Fernet con Greco, vamos de nuevo, preguntas malas y un ritmo bueno Fernet con Greco, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huecos Fernet con Greco Fernet con Greco Fernet con Greco Rada, la idea de hoy, y no lo estoy diciendo en juego, es por la magnífica y maravillosa producción que tenemos acá, es llenarte de sorpresas, y la primera sorpresa va a ser ahora mismo, va a arrancar, en general nosotros en los streams tenemos una picadita, algo para comer, y vos decís, che no lo estoy viendo Greco, queríamos que sea a la altura de esta manera, sabemos que sos fanático de las gomitas y nos pareció empezar de esta manera, me parece espectacular lo que están haciendo, ya me están llenando de mimos y de cosas, viste, acá no venís a paviar, venís a que te mimen, como el artista que sos están vencidas, eh, pero están ricos, no, 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 están vencidas no, están muy bien, vos sabés que me gustan las gomitas, y porque hay un estudio de tu persona, total, y en la producción estuvo, todo de vos saben, y la idea, uh, está un poquito durita, estoy ahí un poco, o son así, no, 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 están muy bien, van así, no como muchas gomitas, bueno, gente, eh, tenés parcial ahora y no tengo ganas de hacerlo, no lo hagas, quedate acá con nosotros, no, andás de parcial, andás de parcial y mirar en YouTube después. Bueno, Rada, bienvenido a Fernet con Grego, la primera pregunta que le hago a todos los invitados para luego empezar, primero es explicarte un poco, por si no viste alguna vez el programa, es muy sencillo, nosotros acá vamos a tocar los grandes temas de la humanidad mediante el Fernet, se termina el vaso, se termina el tema, el mío o el tuyo da lo mismo, yo le voy a blanquear a la gente querrada, no toma alcohol, no toma mucho alcohol, se va a tomar un Fernet porque me dijo, me diviero tomarme un Fernet con vos, Grego, y el programa claramente se puede hacer igual, eh, modificamos el juego de 70-30, que conocen ustedes, con una idea que me parece excelente, casi que me parece más divertida que la idea original, perfecto, y estoy muy contento con eso, y ahora va la primera pregunta, si te acordás de tu primer Fernet, porque lo habrás tomado alguna vez. Sí, eh, fue con, con, ahora no me puedo acordar de mi nombre, ya estoy, pasa que yo no, yo vine muy fumado, muy fumado, no, no, eh, fue con un amigo de Bahía, el router, gran, gran amigo, lo nombro en, en mi, en mi show que va a salir dentro de poco, ¿dónde va a salir dentro de poco? En Netflix, en Netflix. Ah, mirá, 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 mirá dónde va a salir, mirá dónde va a salir. Eh, sale, sale, sale en Netflix. ¿Para eso puede que sea la plataforma de streaming más importante del mundo? Sí, esto, sí, donde estás vos también. Muy bien, el momento de halagos como estuvo. Sí, del, del, del vibombo. Lo hice con el router, eh, gran amigo de toda mi vida, Martín Rutes, frubayense él también, y él hace un Fernet muy venenoso, muy venenoso. O sea, no como para debutar, digamos. No, 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 fue con, nada, debuté con, con mucho. Sí, como los pibes de River Té, jugaron en primera, copa de todo lo que dijeron, yo sé que he hecho un buen puto, pero, pero algo te enteraste. Una onda así. No, 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 pero una onda así, digamos. Ruter, gran apodo, estoy de acuerdo que Ruter, gran apodo. Es su apellido, Rutherford, es el apellido. Mirá qué pelotas, boludo, Rutherford. Rutherford es tremendo, es tremendo. Yo te halagué tu apellido hace poco, pero Rutherford. No podés ser conveniente con Rutherford, tenés que ser CEO de algo, ¿no? Sí, obvio, Martín Rutherford es CEO de algo, boludo. Sí, 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 sí o sí. Con él fue el Fernet. Varias cosas fueron con él. Perfecto, perfecto. Quiero que me digan Ruter ahora, dice, qué dupla, dice la gente, ahí con buena onda. ¿Te acordás si te gustó o en general no gusta? No me gustó. No te gustó. No, es como el cigarrillo. Dice que no gusta la primera vez y después medio que te empieza a gustar. No llegué todavía al momento en que me entante. Me gusta. Perfecto. Fernanda toma mucho Fernet y también muy venenoso, o sea, lo hace fuerte. Antes del señor Jay Mamón, yo pensaba en invitarlos a los dos juntos, pero me pasaba que también me divierte que venga Fernanda ella, está bien, pero no, ¿no? Levanta un melorio. Sí, sí, sí. Levanta el quilombo técnico. Me gusta. Che, fijate atrás del ruta, lo dicen justamente. Claro, lo tocan atrás al amigo y lo resetean. Che, malísimo es el chiste. Vamos con el primer tema que tiene que ver con el amor. Vos hace un ratito, antes de que se corte, me lo adelantaste un poquito. ¿Te acordás? Vamos a hablar de las primeras veces de todo. Si te acordás la primera vez que te enamoraste, puede hacer sido odio. Lucho Mellera habló de Flavia Palmiero, ¿no? Lucas habló de una de las chicas de Bandana. Puede ser real también. Muchos hablaron de un real primer amor. Pero ¿te acordás? Mi primer amor así de enamorarme fuerte fue de Paula, mi maestra a primer grado. Real, boludo. Estaba enamoradísimo. Estabas enamoradísimo. Estaba enamoradísimo de Paula. ¿Primer grado qué son? ¿Ocho años? ¿Cuánto es? Seis. Seis años. Seis años. Ocho en tu caso, que tuviste que empezar después porque hubo una adaptación larga de jardín. Porque te costaba un huevo el color azul, creo. Te costaba mucho, mucho los juegos de encastre. Sí, sí. Bueno, hoy en día todavía me cuesta. Paula, Paula, boludo. Hermosa y era como... ¿Te acordás? Hoy podés cerrar los ojos y ver la cara de Paula o no. Sí. Fuertemente. Porque aparte, la maestra a primer grado, donde uno ya es un poco más consciente de todo. En el jardín, nada. Tenés tus sitios, maestras, bla, bla. Pero en primer grado es como la segunda mamá con la que... No, la segunda mujer con la que interactúas mucho. La primera es la mamá, que uno, bueno, tiene una cuestión ahí edípica. Sí. Y después creo que con... Sí, mi maestra a primer grado... Está bueno porque es fuerte lo que está diciendo. Es lindo. Vienes a correr un poco a tu vieja. Es fuerte, boludo. Obvio. Corre. Si encima pegás onda y escopada y qué sé yo. Yo pegué onda... Si encima pegás onda... No, si pegás onda que es una buena profesora. Una buena maestra y que hay una cosa. ¿Sabés que pegamos onda? Nos pasamos el WhatsApp. Sí. Nos empezamos a seguir en Instagram. Pegamos onda y que ellos nos pasábamos las tizas y esas cosas. Nos toqueteábamos. No, no me toqueteábamos. No, perdón. No, perdón. En el chat que me hace mal, que dicen que se está viendo mal y me liquida, boludo. ¿En serio se está viendo mal? Me liquida. Dicen, qué lástima que se vea tan mal. No, bueno, no sé, gente. No me va a dar mal. ¿Internet anda mal? Puedes hacer internet todo y te vas a andar mal hecho. Nunca hubo problema con internet. Qué pica. Hay, me ha instaurado. ¿Qué es que internet tengo una calentura? Tengo. No pasa una. Ya se arregló, dice. Esto sí no lo ponga, chico, porque hay una persona del otro lado. Pero se escucha bien. Sí, pero no es radio la cosa. Se ve piola. Ya está. Se ve bien. Es la conexión de ellos, claro. No cortemos el flow. No cortemos el flow. Estuve mal yo. Es la última vez que lo voy a hacer. Pero no pongan, pero tú ves. Perdón. Hijos de mierda. Claro. Che, pará, me gusta. Decías recién como esta cosa más allá del chiste de pasar a tiza de onda. ¿De dónde? Si te acordás, porque yo no tengo recuerdos de esa edad, me da mucha envidia. Sí. ¿En dónde pensás que pegaste a otra? ¿Por qué te enamoraste? ¿Te podés recordar eso? Sí. Ella era muy linda. Me hacía acordar mucho a... Como medio flash con Cris Morena. Porque era medio parecida a Cris Morena. Y todos un poco estuvimos enamorados de Cris Morena en algún momento. Sí, sí, sí. Jugate conmigo, bro. Como toda esa onda, ese mundo inico, espectacular, de juego, alegría, que gana de ser huérfano, por otro lado. Sí, sí. Ir al Rincón de Luz, todos queríamos eso. Sí, por cierto. Y no sé. Y era muy agradable, la mina. Dices, ese es mi recuerdo. Tampoco te voy a recordar mucho. Pasó hace 31 años, boludo. No, un montón te acuerdas. No sé cuánto es verdad, cuánto me lo remaste, pero te amo, boludo. Te amo. Me gusta. Pero los recuerdos medio que son todos mentiras. Uno recuerda y arma el recuerdo de lo que pasa. Todo lo que estamos viviendo es un cuento chino. Esto que está pasando es todo mentira, todo. Sí, sí. Yo soy tan dramático que no... No me acuerdo. De mi infancia me acuerdo solo de cosas malas. Medio feo, ¿no? Sí, yo creo que una buena terapia también te haría bien con eso y que vean a ver por qué carajo estás negando todos esos recuerdos. ¿Qué es lo que había? Un tío, algo, no sé qué te hizo. ¿Algo? ¿Puede ser? No, pero te hablo de... No, de mi infancia. Mi infancia me acuerdo de un montón de cosas lindas, pero yo me mudé. Esto es una charla, le cuento a la gente un poco, yo voy a contar cosas mías, no de la caja negra. Entonces me dicen, ¿por qué carajo está hablando? Es una charla. No, está bien. Y yo me mudé a Estados Unidos a los ocho y de Estados Unidos para atrás, mucho no me acuerdo. Y porque la verdad es que la vida en Estados Unidos es más linda. Es lo que se lo bloqueaste. Me he mudado aquí, ¿viste? Claro, bueno, anda a la concha de tu madre, obvio. Iba al colegio a un skate y, claro, entonces es una decisión de... ¿Y de ahí tenés tu inglés perfecto? Que está muy ruso. Hace poco me pasó que cerró una acción que a mí me encantó decirte que está buena, que es una cladroniana, la que metí muy rara, pero es con una tarjeta de Inglaterra y hablo muy seguido con un pie en inglés y me da una pena, me digo, yo la oigo en inglés, loco. No entendés cómo hablo yo. Sí, no, no, pero yo soy un papelón y está buenísimo, ¿no? Yo es algo que detesto. Tengo un instituto de inglés también que me van a regalar el... Nombralo, nombralo, por favor, porque acá no me acuerdo el nombre. ¡Qué peor será la canción que se está mirando en la casa como si está nada! No, no me acuerdo bien, St. Patrick, St. Thomas, Santa Bacar... Algo me había dicho. Lo que me había dicho era que era espectacular. Es espectacular. Y lo tengo ahí y le digo, escríbeme después del estreno de Netflix. Todo lo estoy pateando para después del estreno de Netflix porque realmente estoy hasta las pelotas, pero por otro lado es como que tengo una negación porque admiro mucho a la gente que habla inglés, pero la admiro mucho porque el inglés es tarzánico, boludo. A mí me pasa algo, piola, que si me das un texto o algo, el acento te lo recontra. Tengo que se hace malo con los acentos, pero el acento gringo, se va a ver, ahí lo tengo. Y Bianca habla en inglés de la concha de su madre, boludo. ¿Y cómo aprendió? Mirando series, boludo. Una locura, una locura. ¡Vendés casoreta, boludo! No me copa. Mi... Mi... Chiana... No quería que me veas reírme. No, ¿qué pasó? No, no, nada, nada, no importa. Pero ella, sin importar que sea de mí o no, nada, la cuestión es que... Si una vez ya estaba haciendo una nota, estaba separado. No estoy diciendo que vos estás separado ni nada, pero yo estaba haciendo una nota a Pergolini en Rada House y yo estaba separado de Fernanda. Y me entró un mensaje de Fernanda hablando con Pergolini, que hacía mucho que no hablábamos, y tú dices como... Y me pasó lo mismo, como... El otro día me pasó algo... Y no podía seguir. Esto lo voy a lankear, porque ya fue. Esto lo voy a lankear. Que... Ya está, no importa. Se pararon un tiempo. No lo estoy mirando. No, 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 no. Bueno, pero lo que pasó que estaba hablando con mis amigos y viste una comida y estás vos hablando y subió una cosa que puede pasar. Subió una foto media... Linda. Y yo estaba hablando y me quedé callado. Y me dijeron, ¿qué pasó? Y se dieron cuenta todos los que yo estaba viendo. Porque la habían visto antes. Espectacular. Y fue divertido. Ellos sacaban charlas para que no abres Instagram. Ellos. Claro, claro. Sacale el teléfono, sacale el teléfono. Bueno, el primer amor me gustó. Ahora te voy a hacer una pregunta. La primera vez que te rompieron el corazón. Guau, me rompieron el corazón un montón de veces. Salía con una piba bastante más grande que yo. Y la piba a mí me dio que le da vergüenza salir conmigo. Yo era mucho más chico que yo. Y un día la fui a buscar y me dijo, no, 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 quedate allá que estoy con mis amigos. Y yo la esperé como una hora, tipo a una cuadra y media. No, un bajo homo, no lo conté nunca esto. Y qué pedazo de hija de puta. Qué edad, 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 dame contexto. Y yo tendría 14 años y ella... Y ella era tu novio, su amor. Sí, ella tenía 17. 17. Y vos fuiste a hablarle, estabas con los amigos. Y me dijo, no, 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 esperame un ratito allá. Acá no, nene. Acá no. Y ese día fue como... Me cayó la fila y me dije, también no me quiere. También no me quiere nada de nada. Solamente está conmigo por mis campos. Igual le voy a contar algo de Agus, que a los 14 años ya tenía experiencia de la bola de C9. No, bueno, pero... Y probablemente tenía más ahorro que cualquier pie de 25, Vaya Blanca. Pero pará. Y me dejó, y al rato después de la charla le dije, loca, pero vos qué onda, o sea, no querés que te vean conmigo, somos nubes, somos nubes. Me estás escondiendo. Y me cortó. Me hizo pija, pero pija es llanto descontrolado. Yo me ponía, me acuerdo que... A la piba le escuchaba a Silvio Rodríguez, entonces yo me ponía a Silvio Rodríguez y lloraba una bocha en mi habitación, tipo re novelesco. Y... Una mujer con sombrero. Claro, boludo. Una mujer con sombrero. Y yo llorando como un imbécil. Y... Y... Y coso. Me hiciste acordar de eso. ¿Qué hija? No, y al tiempo me vino a buscar. Cuando yo vivía a Buenos Aires, coincidimos que en la casa que yo vivía, que vivíamos un montón de gente. Al tiempo fue... Eso fue hasta los 18 que viniste por acá o no? 19. 19 años. Vivía en Boedo, en una casa donde vivíamos mucha gente, éramos 8, como 8 personas. Llegamos a vivir. Y un día cae ella. Y al otro día como... Me tiró ahí como... Y anda, ¿cómo nos vemos? Yo no me olvido, hija. Claro. A mí me negaste frente a tus amigos. Bueno, todo bien. Quedamos re buena onda. Claro, quedaste buena onda. Perfecto. A mí me gusta que acá... Digan los primeros nomes. ¿Podés decir el primer nombre de ella? Maite. Maite, porque haciendo que así no lo expones y yo le pongo nombre después. Eso fue a los 14. ¿Tuviste alguna otra rotura más de grande? Sí. ¿La mamá de mi hija? Nosotros nos separamos con la mamá de mi hija dos veces. Una vez estuvimos separados un año. Esa vez me... No es que... Yo la viniste a la mamá de tu hija. Una esposa... Sí, es una mujer... Colosal. ...hermosísima, bellísima. Sí, sí, mortal. Mortal. Yo tengo mi teoría de ser las mujeres que son muy lindas. Pero es para hablar por fuera de chat. Ah, bueno, dale. Nada, a lo mejor... No, 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 lo he hecho. No, no, nos queremos mucho. Somos amigos, yo soy amigo de su marido fuerte. Recién el audio que mandé fue a su marido. Tenemos muy buena relación. Hablamos todo el tiempo por teléfono con él y demás. Juntamos a comer los cuatro. Bueno, eso para Bianca está buenísimo. Increíble. Bianca lo agradece todo el tiempo. Se llama muy bien con Fernando. ¿Está todo bien? Todo bien. Y la primera separación fue bastante dura para mí. Yo estaba atravesando un momento de muchos ataques de pánico. Estaba medicado, una mierda. La estaba pasando muy mal. Y encima nos separamos y ahí me la pegué muy mal. Volvimos y empecé que se estableció la relación súper bien. Y dije, ¿sabes qué? Ahora te lo dijo yo. Y me fui. Claro. No, no fue así. No, no fue así. Pero pasa en esa cosa. A ver si pasa en esa cosa. Tengo una pregunta que me parece linda. En este momento, por ahí ahora, hay bastante gente mirando los ciudadanos. Se arregló. Todo dice el mambo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hiciste? Queremos saber. Me dio un subidón de energía mala. Me dio un subidón de energía mala. Y arrancó. Está hablando, bueno. Está hablando un señor. No, por favor. ¿Qué está hablando? Nadie. Nadie está hablando. Nadie está hablando. ¿Querés que te digamos nosotros el DNU? Te lo digo yo. Te lo digo yo acá. Te quedás acá y yo un rato te digo el DNU. Que lo conozco a... Ahí está. Tirámele un ratito. Cuando Manu al DNU se lo leo a la gente. Ahí me lo mandó ese WhatsApp. Así que no tengo el teléfono acá. Pero bueno. Sigamos. Che. Alguien acá, los que estén mirando y como mil personas mirando y se agradece. Por ahí está con el corazón roto. Tuve un primo que lo nombro todo el tiempo. Me va a matar. Sí. Que estuvo muy mal. De ahora hay otro primo a ver que se ríe porque sabe de quién estoy hablando. Y él también está con el corazón roto. Que llegó, que yo conté que le cayó con un cartel a la casa de la novia. Ya muy separados. Volvamos. ¿No? Le dijo eso. Y ella le dijo, si no íbamos a volver antes. Menos. Mucho menos. Metió ese cartel en el roto. Y está bien que se lo dijo. Sí. Digo, si le podés hablar a alguien que tenga el corazón roto, que las pasaste, te escuché en Cajanera, después quiero hablar de tus santos, que soy de llorar, ahí me identifiqué. ¿Qué le puede decir a ese pibe que está? Ante ayer le hicieron la de, no, nen, acá con mis amigos no. Que miren Serendipia. Que miren Serendipia. Hablo de eso. ¿En serio? Hablo de la separación con la mamá de mi hija. No, pero no que miren Serendipia. Las separaciones son una mierda siempre, para los dos lados. A si uno se quede piola y esté convencido, siempre es una mierda la separación. Pero todas las crisis, todos los bajones, todos los llantos, para mí enseñan mucho más que las alegrías. Entonces hay que transitarla, es una mierda, duele, duele todo, duele el cuerpo, duele el alma, duele el corazón, te querés matar, por qué mierda estuve con esta persona y ahora estoy tan mal. Pero es así, el amor duele, vieja, es así. En el deporte se habla de que los entrenadores dicen que importan más los partidos en los que perdés porque son los que parás la pelota y analizás cómo venís jugando. Cuando ganás no hay ningún tipo de análisis. Es como lo dijiste un poco en la vida, no lo había escuchado nunca eso. Que en la vida también está bueno sufrir, no lo había escuchado nunca. Pero es que el sufrimiento, la tristeza es tan importante como la alegría, porque si no, no hay balance. Si estamos todo el tiempo alegres, entonces también la alegría pierde valor. La película intensamente, tiene que estar así, tiene que haber tristeza, tiene que haber un momento bajo, un momento de introspección, de laburo interno. Porque si no, la alegría, o sea, si vos, son todos goles, bravo, 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 el día que te aguchean, entendés por qué está tan bueno y bravo. Claro, si no, la vida es comparación, me dicen a mí una vez, y es así. Es decir, no te comparé, no está bueno compararse con los demás, pero que dice yo no me comparé es imposible, o sea, los colores existen, y mirá ahí en mi libro filosófico, por comparación, porque si no hay rojo, no hay verde, no hay negro, y siguiendo por esa línea leí, pero pará, y como consejo final, que esto me decías, es que pasa, boludo, la tristeza pasa. Si la laburás, si te pones, si te metés adentro, y tal, yo he llorado mucho en la vida. Yo le decía a mi primo que necesitas tiempo, pero un poco uno decide cuánto dura ese tiempo. Si uno no hace nada, puede durar seis meses, y viste que hay gente que, me ha sucedido, no estoy jugando a nadie, la salud mental no es joda, pero digo, hay gente que se empapa de ese sufrimiento, viste, como que se regocija en ese sufrimiento, y ahí no vas a animar. Y el sufrimiento es un lugar cómodo también, es un lugar de, yo estoy mal, entonces no puedo hacer nada, por eso estoy mal, y entonces estoy mal, y no me levanto, y no me baño, y tengo la pelota porque estoy mal, y no quiero emprender nada porque estoy mal, entonces bueno. Y menos que menos va, digo, hay un lugar, yo he tenido peleas con familiares, que hay una cuota de la víctima muy egoísta también, totalmente, porque como estás muy mal, ni hablar de pensar en el otro, y sí hablar del reproche, no me estás mancando, ahora estoy mal, y es como, bueno negro, pero tiene un tiempo que esté mal, porque es obvio, y después está lo que dijiste vos, las enfermedades mentales o psíquicas, es otro cantar, es otra cosa que, estamos hablando de estar mal, necesita ciencia para decir, así, como, coloquialmente hablando, y después, siguiendo por esta línea, no, no, nunca lo ponemos tan filosóficos, pero ponemos que estamos, pero a mí me gusta, ahora nos vamos acá, pero a mí me está gustando, a mí me encanta, yo me abro, hermano. Veía un videito, creo que lo compartió mi otro primo Lucas, que es el de esta casa, de Will Smith, donde decía, no sé si lo compartió él, ¿viste que Will Smith tiene esta cosa como de tirar postas constantemente, y la verdad que la tiene clara, y él hablaba de, preguntando dónde estaba la felicidad, vos recién hablabas, de los goles, de los no goles, y le decían la paz, la gente piensa que está en el placer, y me gustó esa diferencia, como dice, el placer, digo, como puede ser adictivo, puede, ¿te cuesta encontrar la paz a vos? En tanta, yo te veo que vas, y me impresiona, y lo hemos hablado con los chicos, los tuyos admirables, como cuando estamos hablando de colegas, y sale tu nombre, es como, no, bueno, es otra liga, no, porque sí, va a fondo, realmente, es como, fui a tu casa con Santi, ¿te acordás? En su momento, y me llevé un montón de cosas, que dije, esto tengo que ir por acá, esto, por otro, Twitch fuiste uno de los primeros de los que no somos de los twitcheros, en meterte, pero en ese, en ese caos, en ese, después de que estrene Netflix, ¿dónde encuentra la paz, Agustín? En la falopa, por favor, en la falopa, yo tomo mucha falopa, no, la paz, no, la verdad que está bueno, y yo, a mí me pasa igual, entonces creo que ya está, no, no, yo creo que la, 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 la paz la encuentro también en el hacer, a mí me da paz hacer, hacer cosas, me gusta mucho, lo disfruto mucho, es, es endorfínico hacer cosas, pero sí encuentro paz, tengo muchos momentos de paz, de, de, ahora estoy en un lío de cosas, pero estoy muy tranquilo, o sea, muy tranquilo, en mi casa estoy con el perro, con mi hija, tenemos conversaciones con mi hija, súper profundas y de mucha tranquilidad, con mi novia, disfruto mucho, disfruto, yo disfruto mucho estando también, y en esta, en una conversación, charlando, y esto que hablabas de la felicidad, el otro día yo me puse a pensar, qué es la felicidad, o cómo se llega a la felicidad, para mí la felicidad se encuentra no queriendo ser feliz, mirá, y ahí te la dejo, ahí me la dejas, puedo, no querido, como no, no estando tanto atrás de la, no, boludo, porque cuando vos estás atrás de algo, ese algo no va a pasar, claro, o sea, tenés que hacer un montón de cosas para que eso suceda, pero no estar atrás de, quiero ser feliz, porque yo necesito ser feliz y quiero ser feliz, intentar dejar de serlo, por otro lado, y relajándolo, sí, porque hay una situación donde te estás poniendo presión, querés ser una buena pareja con tu pareja, tenés que intentar dejar de ser el mejor, hace cosas, hace cosas, y probablemente te lleguen a ese destino, será el orden, perfecto, me gusta, me gusta, me encanta, me encanta, ¿te acordás de tu primera vez sexual? Sí, espantosa, horrible, malísima, sí, pues yo tenía mucho cagazo, mucho cagazo, edad, era más grande, yo tenía... 15 años. ¿Se coge con la magia? No, 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 y te voy a decir algo, acá te voy a hablar de Serendipia, porque hablo de eso, exactamente de eso, hay una canción que se llama El Mago No Coge, mentira, yo no sé esto, porque yo he visto tus ojos, Serendipia no lo vi, el Mago No Coge, el Mago No Coge, el Mago No Coge, que ahora sabe la banda de sonido en Spotify unos días, me encanta, y yo en Serendipia miento, yo digo que debuté a los 19, porque me quedaba mejor, pero fue a los 15, y fue bastante hecho de la edad, no tuvo nada que ver con la magia, no era que es el Mago de Vallablanca, porque era el Mago No Coge, no se coge, no se coge en serio, mentira que se coge con la magia, no se coge con la magia, para mí, espantazo, es una mierda, yo estaba hablando de una piba, sacaron una flor de atrás a la vez, que es una porón, ¿qué te pasa a vos? ¿Lo has hecho? ¿Lo hiciste alguna vez esa? ¿Hiciste la de tratar de usar la magia para levantar? Yo lo veo en los bolitos, yo me gusta bastante la noche, me gustaba, cuando digo me gustaba, digo porque no hay más noche, por eso digo me gustaba, porque se canceló, y hasta ahora, ya veo tipo de 30 años, realmente no, pero hasta hace no muy poco, una vez por mes veía a uno de estos muchachos, y los veía a perder, no ganás boludo con la magia, no ganás, es diferente, si le sacás una luca verde, es diferente si esa chica o ese chico que te gusta, te va a ver a un espectáculo, eso es diferente, porque el escenario da un estatus, una cosa, nada, bueno vos lo sabes lo que pasa con el escenario y demás, pero la magia impromptu ahí en el momento, o por ahí si vos le estás haciendo magia a él, y hay una chica viendo de reojo, y hay mucha gente mirando una chica o un chico, es algo un mini escenario, es otra cosa, pero yo ir a interpelarte haciendo un juego de magia, para mí no hay chance, no la pones ni en pedo, perfecto, pará, entonces volvemos, 15 años dijiste, 1500 personas hay? ¿Cómo crees chicos? Suscriptor por dos meses, Juli Bertone, es tu amiga? Juli Bertone, no es la... no, 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 y Ray de Belu de la esquina, en serio? Che, ahí por eso hay 1500 personas. Gracias Belu, escuchame, gracias, 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 gracias Belu, es Bebu, perdón, me vas a mandar a la mierda, Bebu, perdón papá, bueno y que se venga, sí, sí de Belu, me caigo un pedazo de puyllo también, escribiste vos Belu, las producciones están cualquiera, yo la vivo a la mierda, me voy a la mierda, me voy a la mierda, me voy a la mierda, acá está, porque de Nati hablo todas buenas, entonces está bueno una vez, acá dice Belu, pero el chico hace todo bien Nati, una vez le puede errar y yo también debería no equivocarme, el Bebu con Temponi, muchas gracias, estuve con los chicos en la esquina, no pueden ser más buenos el otro día, y me dicen, venite todos los fines, me dicen, no les puedo caer a todos los fines chicos, que bien que la pasan esos fines, sí, la pasan muy bien, ahora, la cantidad de bidones de agua que tienen, porque tienen un curro, yo soy de coca, porque sé que quieres tomar coca, vamos a blanquear todo esto, porque toma mucha agua, no, tienen un curro con algo de unos bidones, y entras a la casa y hay 25 bidones de agua, querés vos con tu mano por el COVID servirte hielo, no, está bien así, está bien de temperatura, vos querías que te pase esto, dale hoyo, pará, mucha agua para la resaca, sí Bebu, porque yo vengo mamándome, literalmente, le voy a contar algo al chat, fue tema de terapia, mía, el tema de lo que me estoy escabeando en esto, ¿en serio? Sí, no, porque el invitado, vos no tomás tanto, está perfecto, otro día viene Robert Galati, que tiene problemas con el alcohol, van como que, van bailando, y yo me adapto al invitado, hoy genial, voy a tomar un poquito menos, y de hecho voy a tomar, porque me gusta, a mí me gusta mucho el Fernet, yo no estoy en una careteada, no es que vino branca y me bajó una guita, yo dije, a mí me gusta el Fernet, quiero hacer un programa tomando Fernet, ¿qué pasa? si vos todos los jueves, hablás 4 o 5 horas tomando Fernet, y tenés 29 años, y un trajín de un hígado que ya está roto, de por sí, me estoy sintiendo mal, todos los viernes y sábados, me estoy cagando mucho, y normalmente cuando me llevo a recomponer, que tiende a ser martes, miércoles, se volvió a hacer jueves, y vuelvo a la caca, y después me pregunto, ¿por qué Branca no pone la guita? Claro, porque estás hablando mal de esto, pero igual está bien porque es digestivo, te limpia el caño. Sí, no, y está bien porque Branca me dice, sí que tomen Fernet, no que tomen 8 como tomás vos en el programa, entonces bueno, toda esa respuesta es a Bebu. Y aparte, lo importante es saber que beber con medoración y ser menor de 18 años, no, no, está bien. Y por eso vino, y por eso vino, y ahora sí, con ese preámbulo, con Belu Bebu de por medio, por Eduardo Alfonso, por los 1500 que estamos felices de esto, gracias por el número crack total, Bebu es 14 años, 16 años, sexo, ¿cómo fue? 14, 15 años fue. Mal, yo estaba nervioso, ella era mucho más grande que yo, era la chica Nola que me rompió corazón, sino la anterior, ella tenía mucha experiencia, yo estaba como nervioso, no sabía cómo se hacían, dónde se ponían, ahora sí sabía dónde se ponían, pero no, nada pasé. La verdad, a mí me gusta como indagar ahí de, ¿te empezó tipo jugador experimentado al pibe nuevo a dar indicaciones? No, fue muy amorosa, fue amorosa, sí, muy amorosa, nos queríamos mucho, era mi noviecita, qué sé yo, tenía tres años más que yo, que en ese momento es mucho la diferencia, fue un montón. En general la parte es al revés, claro, y esa noche, después de ponerla, fue raro, qué sé yo, no me sentí cómodo, qué sé yo, me agarré un pedo, vieja, pero un pedo infernal con grapa, que no se toma la grapa, ya no se toma más. Bueno, me tomé una grapa, dos vasos al lado de un grapa. Como un poco, no voy a usar la palabra trauma, porque es mucho, pero un poco como para bancar una situación que habías vivido, que no sabías, compadre. Claro, claro, sí, obvio, tapé ahí lo que había pasado, no me había gustado. No fue tampoco un desastre, hoy lo pienso y digo, nada, fue mi primera vez. Demasiado bien, sí, fue bien y uno va aprendiendo y sabe cómo es la cuestión. Perfecto, muy bien. Hablamos del primer amor, hablamos de la primera rotura del corazón y hablamos de la primera vez. Y yo encima termine mi vaso, que es un poco, lo hago por el proyecto. Y podemos cambiar de tema, podemos cambiar de tema y vamos a, quiero hablar algunas cosas con Rada antes de ir al juego, porque siento que arrancó hace poco esto, igual Rada me dice, yo un rato me quiero ir a la mierda, pero bueno. Son ricas las coreanas estas, ¿eh? Sí, ¿viste? O sea, no son de marca, está clarísimo. Son genéricas, son famosos, son genéricas. A Rada le encantan las gomitas, y justamente a un tipo que le gustan las gomitas, comprale buenas gomitas. ¿No? Peor que son, caca de paloma, ¿qué es eso? ¿No son los cosos? ¿Qué es esto, boludo? Nunca comí esto, ¿eh? ¿Con mucho menos de eso? No, odio el anís. Gracias por avisarme. No, gomita de media hora. Pero, ¿comés eso en serio? Sí. Y por eso no ves bien, boludo. Tenés que dejar de comer eso. Se rompe el stream, muy bien. Qué locura, boludo. No toma alcohol, no fuma porro y comes a poronga. Claro, por eso no toma alcohol y no fuma por. ¿Sí? ¿Qué tiene alcohol? ¿Gomitas de media hora en serio, boludo? Ya el caramelo de media hora es una mierda, es espantoso. Una gomita, no lo puedo creer, boludo. Yo sigo comiendo acá las coreanas y están bastante... Sí, con mucho menos de eso se agarró el COVID del paciente cero. Claro, boludo. Eso mezclado con murciélago. Quiero hablar con Rada de la siguiente sección, que no la venimos haciendo mucho, pero con Rada la quiero hablar. Que tiene que ver con el éxito, es el siguiente tema que hablamos acá. Y es como media, es media cliché, pero si tenés que decir un... Primero la definición y segundo un instante. Que si esto es lo más parecido a lo que vulgarmente se llama éxito. El éxito no es a dónde llegas, sino es el camino que recorres hacia algo. Hacia dónde vas. Hacia dónde vas. ¿Por qué digo esto? Yo siento que el éxito, por ejemplo, fue cuando tenía 14 años, aprender a hacer el engrudo. Para pegar carteles en la calle para que me vengan a ver a un teatro. No, qué bueno eso. ¿En serio? Sí, boludo. Irreal. Y esto no es que quiera ser una cosa media bucay o hoyo. Aprender a hacer el engrudo era saber que tenía que tener agua, que tenía que tener harina, que tenía que tener soda cáustica. Y saber qué cantidad de soda cáustica, no quemarnos las manos, a ir a pegar unos carteles que no nos iba a ver nadie. Y que no íbamos a meter más gente para eso. Pero todo lo que pasaba esa noche, que íbamos en la camioneta de un amigo que recién tenía el carnet, a pegar carteles haciendo algo, entre comillas, ilegal, para que nos vengan a ver un show que se llamaba Vacaciones Mágicas con Radagas, en un teatro que tenía mucho de la humedad, que no estaba habilitado claramente. ¡No, hombre! Vacaciones Mágicas con Radagas. No me da ganas de ir a verlo. No, obvio, los carteles eran horribles, pero boludo, era tan linda la experiencia. Sí, obvio. Y eso siento que es el éxito. ¿Por qué? Porque cuando hoy, que tengo la suerte de que un montón de gente me venga a ver, o que me pasen cosas increíbles, entiendo que yo también soy parte de un engranaje para que todo eso funcione. Porque también hubo un chabón que estuvo pegando carteles en la calle, porque también hay un sonidista, porque también hay un stage, porque hay otro chabón que viene con el flete a traer la escenografía, porque están los músicos, porque está todo el equipo armado. Y haber hecho eso de tan pendejo, es también entender por qué suceden las cosas que suceden. Entonces, para mí el éxito es haber hecho eso, hacer gorra en la calle, hacer espectáculos infantiles, tener que pedirle, por favor, a mi hija que me deje faltar, porque tenía que contratar un show para el mediodía, hundiendo, si no salía del colegio. Y posta que siento que es eso. Me frasheaste mal, y parece terapia con rada esto que uno puso antes. Yo tuve, después del primer rex, tres meses muy mal, muy triste. No triste, pero con un tema que me agobiaba, que fue que yo me bajé del rex, dije muchas gracias, buenas noches, y me fui. Y nunca me perdoné. Había que agradecerle a 40 personas. Y no agradecí ni a una, pues si agradecés a tres o cuatro, que más o menos cubren un equipo, te cubrís, y agradezco después personalmente. Pero yo me bajé como si fuera Maluma, que también tiene a su gente aparte, como bien dijiste vos, y nunca, no, no... Y en el segundo rex, que para mí actualmente estuve peor, porque armamos un show en ocho meses y lo estrenamos en el rex, que fue un error de timing, pero nadie me quita lo bailado. Yo hacía el show pensando en el final. Yo quería que termine y agradecer. Y me quedé como 20 minutos ahora diciendo. Sí, boludo, pero también... Y lo aprendí, lo aprendí. O sea, no lo hice a propósito, pero de verdad no estuvo bien. O sea, no fui un forro, pero no estuvo bien. Pero también culparte, boludo, por eso... ¿Quién está preparado también para hacer un rex, boludo? No, no, ahí tenía... No te preparaba nadie. Tenía 23 años, era raro. Te preparás después, bueno, pero es tu primera vez, boludo. Y también, qué sé yo. Sí, obvio. Pero es loco, ¿cómo lo entendés vos? ¿Cómo lo entendés desde ese lugar? No se puede hacer ninguna carrera artística, creo, o casi nada, si no tenés muy buena gente alrededor. Vos no podrías estar haciendo esto si no está toda esta gente acá que está laburando para que vos hagas esto. Entonces, boludo, todos somos una partecita de un engranaje. Y también un poco, lo entendí mucho más, laburando en elenco. Nosotros laburamos mucho solos. Entonces, cuando estás en elenco, boludo, si yo no doy bien el pie, lo cago a este. Y si yo no me paro en la luz, la fosa no se puede abrir para que se tire el otro día adentro, qué sé yo. Entonces, somos parte de un engranaje, boludo. Y el equipo es lo fundamental. No ocurre ni idea. Vos vas a volver... Esta pandemia de mierda, quiero que también en algún momento... Rex, ópera, llamá lo que sea. Sé, porque vos lo sabés también que vas a volver a hacer un teatro grande. De hecho, tenés una función, ¿no la tenés pendiente todavía? Dos, nos quedaron pendientes llenas, boludo. Y qué pasa si a esa misma gente, casi que te diría con esa misma camioneta, a modo de promo, no digo que sea realmente, salen con el engrudo a pegar los carteles. Sería buenísimo. Me gusta como también, sí, sí, me gusta. Como video de promo. A nosotros me pasó que una vez yo estaba estresado con el segundo Gran Rex y le escribo un incócter así y me dice, boludo, con eso volanteemos todavía, vamos a volantear. Hice un video volanteando. Claramente no metimos a la gente del Rex con eso, pero era simbólico estar dando de vuelta el papelito. Re boludo, me gusta, me gusta mucho. Así que, nada, si salís, voy a salir, voy con vos. Venís conmigo. Voy a pegar los segundos, me comprometo, el archivo me comprometo a eso. Muy bien, como el Fernet con la Coca, y se te va a entender de las dos cosas. Estamos para, no sé cómo estamos ahí, porque vi que hubo un problema te digo, ¿estamos bien? Vamos a hacer una versión del juego que me maravilla, pero por ahora vamos al separador, si estamos por ahí. Porque tenemos separadores acá, ¿no? No, ¿vos crees? ¿En serio? Sí, dale. 70-30, en su versión especial, versión Radaz. Estamos 10 puntos, ahí está, ahí está viniendo todo. Dejá la cámara, dejá la cámara. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto, che? Chicos, lo que ustedes conocen el programa, lo de hoy es una maravilla. Yo aprendí a no tomarme crédito por nada, que no sea mío. ¿Qué es esto? Correga vos, Manu, a Nati, alguien. Vamos a decir con nombre de pellejo. A vos, vos de vuelta, a los dos, está en la pareja. A los dos juntos, me encanta que hagan las cosas en conjunto. ¿Cómo es esto? El juego de... Hay que devolver cuál tiene éxtasis. ¡Era re picante! Sí, sí, sí. Hay uno que si lo tomás morís, pero después es como un juego normal. No, no toma alcohol rada, dijimos, ¿qué podemos hacer? Le ganaron hielo ahora, no siempre tienen hielo. Lo pasa que lo dejamos a veces como fermentando y llegan sin hielo, pero siempre le ponemos hielo porque se mueren los pibes. En general son distintas variaciones de Fernet con coca y tienen que adivinar cuánto. Ah, más o menos cuál es la relación. Exacto. En esta ocasión dijimos, la gente, hay como todo un... hay toda una cosa alrededor de la Manaos, de la coca, de las distintas cocas. El adivino, pero al toque. Son seis tipos de cocas distintas. Todas de marcas distintas que los chicos recorrieron por todos lados para buscar distintos tipos de colas, sería la palabra exacta. Hay seis tipos de colas. Cuando le pegas, restás menos uno. Cuando le pegas, vas más uno. Si el diferencial es positivo, que yo creo que lo va a ser, podés ponerle puntos a los que quieras de la tabla. Es decir, jugás para la tabla. Al que sea, al que te caiga bien, al que sea. Si restás, qué divertido va a estar esto. Dicen que si estoy muy copado con la idea, estoy muy contado, que producción es una idea genial. Me gustaría adaptarnos al invitado, porque el invitado era un divino, pero jugó igual. No, vamos a hacer algo que te diviertas. O sea, hay una que es coca, otra que es pepsi, bla, bla, bla. Tenemos que ir a las callones. Pepsi, y la mano. Sí. Manaos, Córdoba, y Cunnington. Entonces vamos de vuelta. Manaos, Córdoba, Cunnington, Pepsi, Coca Cero, y Coca Común. Seis. Mirá cómo me acordé de una. Bueno, si va, menos uno, si va negativo, y no tengo ningún problema, si está mirando esto, me la banco de frente mal, no podés elegir a quién le restás. Le restás a Robert Galati. Ok. ¿Por qué? Porque Robert Galati hizo una estampa bárbara, que simplemente porque, la verdad que el programa, creo que sí, ahí está la tabla. Ahí está. Robert está con 25, que son 21. Ok. Juan Carlos López está con 24, Lucho está con 21, Lucas La Oriente con 20, Juan Pico Sáenz con 17, Goncho con 16, y Camilo Nicolás, que se fue con un peor, más de 7, pero está con 15. Vos le vas a poder sumar puntos a cualquiera, le podés hacer entrar en el juego. O sea, el que más puntos tiene es el que peor está. No, no, el que va primero. Ah, ok, ok. Yo le puedo restar puntos a... Solo a Robert. Solo a Robert. Y sumar, si te va bien, al que vos quieras. Ok, perfecto. Nada, eso. Ok, me complicó el tema del puntaje, pero le voy a poner un montón de huevo. Dale. No, no, no. Arranco. No está difícil, arranque nomás. Arranco. Ah, y qué picardía, a ver cuál, ¿no? Tenés la regla, Juan Pico, una vez, que podés comparar dos antes de pegarle. Tiene mucho hielo, ¿eh? Está muy aguada. Está muy naya aguada esta, ¿eh? Está muy aguada. Me parece que está en manados. Me parece. ¿Las has tomado todas, las que pusimos? Yo no tomé ninguna. Manados no probé. Hay un mito, quiero que sepa cuál es, porque cuando sepa, quiero que yo me voy a tomar un vaso de manados también. Pará. ¿Puedo comparar? O ya tengo que decir cuál es esta. En una sola podés comparar. ¿La vos querés usar ahora? Sí. Listo. Está más complicado el juego. Qué difícil, chabón. Porque tiene, tiene mucho hielo. Entonces está muy aguada. Nunca sigues como manados, me ofendo. Está muy naya aguada, ¿eh? Pero no te están todos aguados por igual, a un fin. Me la juego. Esta es Manado o Cunnington. Bueno. Manado. 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 ¡Ay! Mirá qué pelotudo. Mirá qué pelotudo. Era Cunnington. Era Cunnington. Qué cerca estuviste, Agustín. No. Es uno, Agustín. Qué calentura. Ahí va porque me la dijo. Dijo el Manado. Es Manado. Acá somos buenos. Son buenos. ¿Qué me quieren dar? Sí, porque aparte es muy difícil lo que estoy haciendo. Me la quieren dar. Pero son seis. Somos buenos los productores. Dame el punto. La gente lo pide. Le damos el punto o no. Los primeros cuatro comentarios y si se los damos o no. Cuatro comentarios. Cuatro comentarios. Me dan el punto. Los primeros cuatro sis. Hay un no. Ese lo tomo como un no. Dos no. Son todos una mierda. ¡Sí, sí, sí! Hubieron cuatro nos. Una basura. Se los vamos a dar el punto. Gracias. ¿Por qué? Porque en este programa no hay escribano. No hay que ir con Manado o Cunnington. Claro. Manado. Acá con Cunnington. Lo está diciendo la de la escribana. Va a quedar raro. Ahora se me enoja el Manu. Pero son más fáciles. A nivel juego. No, no. Esa cosa caí. Está bien puta. Sí, no seamos oretes. Bueno. Se lo devagar porque me cae. Me deja el punto. Sigo. Está diciendo guay cosa porque si das tres, ¿qué haces vos? No, no. Ahí está. La última. Coca cero. Coca cero, ¿así firme? No. No. Cor. Corvo, galera. Se hizo un experto el hijo de puta. Coca cero. Pasa el que sigue. Qué hijo de puta. Qué verga. Bueno. Pará, igual tenés que decir esta. Ah, esta tengo que decir. Ah, tenés razón. Perdón. F, poné en todo. Esta es Coca cero, pará. Ya con más miedo. Ya con menos confianza que la anterior. No, no es tan cero. No puedo comparar, boludo. Eso es una mierda. Sí, pero es la de... O sea, estamos de acuerdo. Hay diferencias de como... No sé. ¿Cuánto sale la Coca grande? Es una locura. Doscientos y cinta pesos. Doscientos y cinta pesos. La falta sale de cincuenta pesos. ¿Estamos de acuerdo que no hay tanta diferencia en el sabor? Porque no estás pudiendo... No, sí. Ay, boludo. Ya sabés alguna. Ya por descarte podés empezar a jugar el juego. Sí, vos no podés pensar que tengo acá un escribán, un coso, boludo un catador de Coca-Cola. Pero la gran puta, esperá. O sea, Cunnington y Córdoba ya no es. No. Puede ser Manaos, puede ser Pepsi, puede ser Coca Común o Coca cero. Coca. ¿Coca? Coca. Coca Común. ¿Doy vuelta? ¿Quedes dar vuelta a vos? Sí, doy vuelta yo. Bien. Coca-Cola, señores. O sea, está uno arriba, está uno arriba, está uno arriba. Hiciste más uno, después menos uno, uno. Ah, resté. Claro. Qué picardía. Bueno. O lo hacemos sin restar. Ah, no, porque si no, no se puede hacer, no se da lo de robón. Esto es una mierda. Acá está bueno, porque acá sacamos una bocha de España. Pará, ahí. Coca. Manaos, ¿por qué está? Pará. Pará, pará. Es Coca. Coca cero y Pepsi y Manaos. Algunos dicen, puede ser Coca cero. Es Coca cero, señores. Sí. Y estábamos en directiva con Coca. Coca cero. No, no, no. Pero Coca cero. Pará, comengamos. La que sacaron nueva, nueva. La que tiene las letras negras, esta. Bueno. Es buena también esa, ¿eh? Por ahí que tenía mucho hielo. Por ahí que sé que tenía mucho hielo. Juan. Cuando la querés sacar y la dejó. Dale, 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 dale. Hijo de mil. Mierda. Ahora pará. Vos te pensás que Coca, vamos a hacer un programa que ya... Quieres que te la saque con... Te saco por colores. Yo arranco el programa hablando de chupar Coca. Yo te pensé que iba a entrar Coca. No iba a entrar nunca. Regale. ¡Oh! Pará, pará. Es Petrolia. Esto es Manaos. ¡Manaos! ¡Manaos! Y acá tenés la Pesci. Acá tenés la Pesci. Pará que levantó un montón. Se le va a sumar un montón. Pepsi, señor. Pepsi, señores. Che, muy bien, ¿eh? Muy bien. Un aplauso para Agustín Aristarán, que me aprendí su nombre y que está muy bien. La pegó muy bien. Quiero probar... Tengo cinco puntos. ¿Esta es la Manaos? Sí. Pero acabo de tomar yo. No, no es un buen ejemplo. No, no es un buen ejemplo. Quiero probarla. Quiero probarla. Me voy a hacer... Vos, una cosa. Me voy a hacer un farneco Manaos. La OMS, lo último que dijo que no conviene. La... 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 La última. La... Igual Banco Manaos, ¿sí? Me parece espectacular. Marca nacional, loco. La rompe toda. Es para... Perdón. Es una barbaridad, Erud. Fernero. Fernero. Acá, acá. ¿Qué querés? Ahí tenés. No, Erud, está tranquilo. No pasa nada. Después, qué horror. Vomitó dos veces. No, vomitó en vivo. Dos veces. Qué espectacular. Se fue al baño y vomitó en vivo. Yo hice el Drankistody. El... ¿Viste el que chupás? Para contar la historia. ¿Y terminás mamado, mamado? Vieja. No entendés el pedo que me agarré. Pero un pedo violento. Terminó, boludo. La enfermera poniendo oxígeno. Yo, aparte, le dije. Lo voy a actuar, lo voy a actuar. Y venían a producirme y me decían. Boludo, no se te nota el pedo. Vieja, no puedo más. No puedo respirar. Estoy en pedo que no doy más. Claro. Las personas con miel no lo pude tomar más. Ah, sí. El honey. No, nunca más. Mi último gran pedo fue en Drankistody. Está para verlo en Flow. Si lo quieren ver. No, vayan a verlo. Lo voy a ver yo. Ahora no. Ahora quieren sacar. Ahora quieren sacar. No, no. Arrugué. Le voy a hacer un pernet con coca. ¡Ah! Sí, hijo de... No, no voy a hacer un pernet con coca. Con clase, con clase, con clase. Sí, yo. Me estoy pasando bien. No se volvió a cortar el pernet, papá. Qué bien que estuve con esto, boludo. Estuviste muy bien. ¿Qué hago acá? Pará, tengo cinco puntos. ¿Cómo estoy en la tabla? No, traemos uno de los chupitos y hay alguno vacío. ¿Le sumás o le rescas a los demás? No, por eso, le suma. No estás en la tabla. Por no tomar alcohol. Claro, yo no participo en este juego. O sea, yo no estoy... No, pero no te pongas mal. Porque no te puedo hacer competir. Te pusimos de una manera que estás medio de capitán. Boludo, es re difícil. Ya sé que es re difícil, pero no tengo una comparativa con los demás. ¿Cuántos vasos tienen nosotros? ¿Seis también? Ocho. Ocho y... Bueno, pará. Uy, qué caliente. Vamos a meterlo en la tabla. Qué caliente que está. Pará, pará, vamos a meterlo en la tabla. Yo quería que pudieras darle puntos a los demás. Vamos a meter una tabla. Me parece que está bien. Una tabla para que no toman alcohol. No, pará. No hay mucha caliente. Y claro, es que tiene los fondos para sumar un montón. Vamos a hacer cinco por pegue. Cinco por pegue. Cuatro por pegue. Estoy muy arriba, boludo. Cuatro por pegue. ¿Cuánto les pegaste? A cinco. Veinte puntos. Veinte puntos. Está bien. Está tercero una tabla. Si querés ponerle al lado una ojita verde como... Ahí está. Ahí está. ¿Cuál fue? Marado. Vamos a hacer una cosa. Sí. Estás en veinte puntos. Sí. Tenés la posibilidad de ponerle a la unta. Yo voy a... En este vasito... Sí. Voy a mezclar tres colas. No, no. Tres. Y vos lo vas a tomar. ¿Tú querés saber qué colas hay? Sí. No, no, no. No, no. La vas a tener que tomar. La vas a tener que fondear. Ok. ¿Estás? Sí, boludo. Después Mariana me contás cómo te fue. Sí, boludo. Listo. Lo vamos a hacer. Tipo... Vamos a hacer un tipo experimento de geografía. Es más... ¿Esta es la que está abierta? Es más, si vos querés... Andaya, ponés tres colas diferentes y yo te digo qué colas pusiste. Es tu promo de Sofovich. Y yo te meto y te clavo primero en la punta, boludo. Listo, vos tenés eso. Vamos a poner tres colas y él va a decir qué tres colas son. Ya está claro que no es manado porque la tenés abierta y le está diciendo... Ponéle tres colas, poné tres colas. Y si somos los genios de la... Andá y poné tres colas y te salgo los coches y me ponés arriba de Roberto. Lo que hacés la gamba, Nati, está en tus manos. No lo puedo creer, boludo. Y yo no lo voy a saber tampoco. El pis que me hago. El pis que me hago. Sí, ahora el rato todos van a ver. Encima azúcar, con la cola, la gomita. ¿Sabés cómo voy a quedar? Con un pico de azúcar, boludo. Bueno, me gustó. Está en 20. Va por 5 y se pone puntero con... Roberto. No, no, sí, con Roberto. Es un gran juego este, boludo. Sí, está bueno. Es como el desafío a Pepsi. ¿Te acordás que está haciendo supermercados? Sí. Tenías que adivinar. ¿Te acordás? Yo la reventaba, boludo. Iba así, Pepsi, Coca-Cola. Igual no es muy difícil. Pero el desafío a Pepsi. Mirá, le echó la mano. Entonces la chorías. Y el maluguito va a dar la parte. No, pero era con Coca y Pepsi. En el supermercado. Acá hay tres tipos de cola. Perfecto. En partes iguales. Mirá lo que es el color de esto. El rojo, boludo. Sí. Es el mismo color que el orificio del ano de Roberto Galanti. Te lo conozco mucho. Voy. Listo. No, era Pepsi, Pepsi Twist. Tenés razón. Sí. Pepsi, no Pepsi-Cola. Gracias. No, la sufrida es todo. ¿Era Coca y Pepsi? No, no. En la casa era todo. Vos eso lo tenés que tomar entero. Lo sabés eso, ¿no? Sí, pero estoy intentando catar para adivinarte ahí. No sé si hubo manganeta con Panagos o no. No sé si hizo el truquito, si le puso o no le puso. No lo sé. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Me la juega, me tengo que jugar. Hay tres colas. Pará. Coca-0 hay. Pará. Coca-0 hay. ¿Viste? Coca-0 hay. Decime. Pará. No, no, no. Te iba a dar una lluvita, pero te veo bien. Hay Córdoba. ¡Ah! Pará, pará. Tiré la tercera, porque lo vamos a dividir a los puntos, bebé. Eran seis. Ya tenés dos adentro. Hay Pepsi. No eran tres nada más. No hay Pepsi. ¿Y el tercero es la lluvia que te dimos? ¿Era Panagos o no? Yo le vi el programa. Pensé que no. Pensé que no. Y acá somos el truquito. Te dice, no, te hicimos el esa y volvimos a ir. Bueno, me hice el copado, es una verga lo que hice, chicos. Hasta luego. Bueno. Me voy a tomar más, boludo. Pará. Ya que no rankeás en la tabla, ¿te gusta la idea de modificar la tabla? A mí me gusta. Lo que vos quieras, ¿no? No, no. Es tu programa. Sí, pero también quiero que... Yo quiero la tabla con los nombres de todos. No, ponelo ragaz con 20 puntos, te pone el tercero en la tabla y se recibe este aplauso. Muchas gracias. Y es más, porque acá a mí me gustan regalos como la tele de los 90, digo yo siempre. Poneme el separador, Manu, si podés. Estabas ahí, te lo pedí muy de golpe, como si nos paramos. Ah, mirá, está bien, pero no, jodido. Sigamos a comer una empanadita. Va a ir al show que me pare, ¿eh? Dale, volvé, volvé cuando quieras. Volvé, volvé nomás. Muy bien, no. Taca, taca. ¿De verdad, boludo? Y una planta que te ganaste por jugar al juego de los amigos de viveros nadeos. ¿De verdad? Sí, obvio que de verdad. Mirá lo linda que es, una maravilla. Regala, acordate de nosotros cada vez que la ríes. Boludo hermoso, amo las plantas, tengo muchas plantas y me encanta. Estoy como muy metido. Bueno, yo te voy a pedir un favor. Sí. No, no, estoy tranquilo. No, no es eso. Pero sí, de que si querés más plantas, hables con mi amigo Johnny de Nadeos, que va a estar feliz de mandarte, tipo, de ese tamaño, lo que vos quieras. Me encanta. ¿Le podés preguntar después a Nadeos si estás para interior o para exterior? Le voy a preguntar. A veces mira el programa. Johnny, si está mirando el programa, nada, el mes que viene no está bonificado, primero. Primero, ya le bonificamos a este, el otro no. El siguiente, vamos, te vas al CEU. Y siguiente, ¿es de interior o de exterior? ¿Alguien sabe? A esta producción, dice, sí, son 22 puntos, me dice un pelotudo. 22 para rada. 22 para rada, boludo, lo quise cagar, loco, todo bien. Exterior, dice alguien, ¿quién sabe? ¿Qué sabe? No mientas, Jero Almara, ¿qué vas a...? Che, ¿te la querés llevar así? Yo la quiero abrir. A verla, boludo, así, obvio. Porque no se luce, ¿no? Es un palmerín. Ah, ya está. De acá, de acá, de acá. Boludo, hermosa planta. ¡El unboxing! Y qué lindo que... ¡Un paul! Y no solamente me llevo un problema en el hígado, sino que también un regalo. Sí. Espectacular, boludo. Lo bueno es que mañana los dos vamos a cagar raro. Sí, vamos a cagar muy raro. Mirá, queriendo las maderitas, linda maceta. Gracias. Gente, sigan a vivir o nada. Disfrutad, porque hijo de puta le cobro a su indice. ¿Qué hijo? No, porque Juaco me volvió mucho de que se enteró que teníamos un vivero de sponsor. Me volvió mucho lo vi diciéndose... ¿No es espectacular, boludo? Boludo, porque la gente piensa que los que lo venden plata no van a plata. Los que venden plata no van a... Y decime, ¿sabés la cantidad de... Y los que venden porro, la cantidad de plata que ganan? Bueno, acá es el suelo para ahí. Vamos a dejarles tocar el mío que queda lindo. Y encima voy... Y ya me voy morfado de acá. Te vas comiendo, boludo. Esto es un lujo. Yo voy a dar un mordisco. Este... Radajau no tiene otra producción, quiero que sepan. Radajau no tiene otra producción. Yo nunca le regaré una planta a la gente. No. Te vas a dar más regalos. Esto lo sé, empiezo. ¿En serio? Perfecto. ¿De qué son, Che? ¿De qué son? Hay un poquito de todo. Yo ahora es carne suave. Bueno. Sí, ese es carne suave. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Estas son abredoras de pata. Tenés que comerlas así. Ah, es verdad eso. Me gusta. Me gusta. Me gusta esta abredora de pata. Muy bien. Regalabas relojes, Agustín Dicen, tremendo. Es decir, regalábamos cositas que nos daba también un sponsor muy espectacular. No, va. Sigue estando ese sponsor. ¿Tampunk? No. No, Motorola. Motorola es mala palabra para la gente de Motorola que es de Samsung. Esto está grabado. Vamos de vuelta. Voy a decir un sponsor que... Un sponsor espectacular que nos acompaña desde hace mucho tiempo que soy embajador de la marca. La gente de Motorola. Que tiene unos teléfonos... ¡Selomoto! ¡Increíble! Me gusta. Muy bien. Le re, chicos. Le re. Le re, pero si se quedan tranquilos, recuerden que él me anuló con Coca-Cola con el que laburé años y años y me lo tiró por la borda diciendo, de hecho, es una poronga. Después de ti hubo vuelto carne y que decía Coca-Cola. No, te explico. Pensé que pasa que tenía el paladar sensible. Bueno. Lo caliente. ¿Eh? Lo caliente lo empanado. ¡Dios! Yo estoy queriendo hablar y se me quemó toda la lengua. Estoy transpidando de golpe. Venía bien. No, no, no. Venía bien el campo. ¿Se acuerda cuando casi me daba un verneco manado? ¿La manado? No, no la probé, pero pues no... Cuando me lo... Si hay un... La manado de uva no está tan mal. ¿No? No. No, muy bien. Igual te digo, con el precio, chicos, y con lo que me está fundido este programa... ¿Cuánto sale, boludo, una manado? 50 pesos la de 2 litros. No es verdad. 50 pesos de 2 litros. No es verdad. No pagan la tapa ni la etiqueta con 50 de manado. ¿En serio? 50 pesos. 2.50 la coca. Y claro, si te da de 50 a la grande... Estamos de acuerdo... Estamos de acuerdo que... 50 pesos me decían ellos. Que la coca... Ahora, ¿en serio? Ahora, ¿la queda limpia? No, no... Lo voy a probar ahora. Pero es imposible que sea 5 veces más rico. O sea, tenés lo que digo, a 50 mangos. 50. Bien por manado. Sí. Ahí, bueno, bueno, bueno. No, dale, cagón. Dale. Si estoy 3 de la mañana en un boliche, es la mejor coca que tomé en mi vida. Y ahora te digo... No, está bien. Está muy bien. O sea, yo voy a seguir con mi vida tomando coca. Pero aparte, los dueños de los boliches lo que tendrían que hacer es a las 3 de la mañana sacar la botella de coca-cola y poner de manado, boludo, ¿quién te va a decir? No, esto no es coca-cola. Pero te matela. Estúpido. Estás en pedo. Estás en pedo. ¿Tenés la mandíbula acá? Yo trabajaba... Cerré un contrato con coca-cola una vez que fue muy bueno. Yo soy muy fanático de la ginger ale, de la gaseosa de jengibre. Fanático mal. Me gusta mucho. Cada tanto, cuando consigo, me compro muchas y las estoqueo en casa. Me gusta mucho esa gaseosa. ¿Qué es la ginger ale? Gaseosa de jengibre. La ginger ale la conoces porque vos te has viajado. Es muy... Nada. Y cerré un contrato con coca-cola. El día que firmé el contrato, a la noche, puse una foto de una Cunnington diciendo Loco, Cunnington, hagan la ginger ale que en Argentina no la traen. Me escribió nuestro amigo. Me dijo, ¿sos un pelotudo? Acabas de cerrar un contrato con coca-cola. Y no me di cuenta. Y eliminé la historia. Te voy a contar algo. Acá contamos cositas divertidas. Y hasta voy a contar el número porque pasa mucho tiempo. Decirlo. Y ya está. O sea, como que... 2015, lo que yo llamo el mejor chivo de mi vida. ¿Sabes? Nos van a matar acá. Me llaman de coca-cola y me dicen, queremos que das un show de stand-up en el lugar de coca-cola. El line-up es Maluma, Lali. Me gusta. Boss y Belu Lufius. No, Fer Dente, bailando, eran todos número uno. ¿Cómo se te... ¿Estás hablando en serio, Maluma? No, no, Maluma, literalmente. Maluma 2015, no era tan conocido, pero era Maluma ya. Pero era chataba para chaparlo. O sea, chataba para chaparlo. Era tipo line-up el cartelito. No. Y me dicen, lo que tenés que hacer es subir un posteo. Y yo pregunto, ¿el posteo puede ser con Maluma? Con el cual me iría, manejaría cuatro horas, porque me sirve. Sí, lo vas a tener diez minutos para hablar lo que quieras con Maluma. Mentira. De repente te dije que iba a decir el número, no lo voy a decir. No lo digas, no lo digas, porque siempre es abusivo. Así ha llegado en el 2015, es abusivo. A nivel dolor o algo, nunca más en mi vida. Y encima por un posteo, que me acuerdo de subir, a nosotros nos importan los likes y todo eso. De subir el video, me pidieron dos posteos. Uno fue el video con Maluma y el otro la foto con Maluma. La foto tuvo 100.000 me gusta en un ratito. No me pasaba nunca. Y el video, imaginate. Y era como me pagaron, pues el stand-up hice diez minutos, no importaba. Y después lo vi cantar al chabón acá, él estaba ahí. Y era, es virtual, entonces solo van a estar ustedes viéndolo. Y era como que hizo un acústico, yo estaba de novio en ese momento, como que nos hizo un acústico. Para mí y para mi pareja en ese momento, a Maluma. Las cosas. Que ahí, que boludo. Pero, Banco Maná. Ah, esto me pasó. Y que encima te cobraron. Y que encima eso, eso fue una cosa linda que pasó. Te pagaron. Rada, ya contaste a mí varias veces el cuento que lo contaste un poco en Casa Negra, que quiero ir por otro lado. Bané a ese hijo de mierda. ¿A quién, a nosotros? Que estamos pasando la bárbara. No, claro. No, a algún boludo le apareció seguro. Claro, eso, lo que dijo uno, exactamente, y encima te pagaron. Eso es lo que yo no podía creer. A eso digo, chicos, no lo podía creer. Che, Rada, contale lo que dijo Gonzalo, el pelo de Grego. ¿Te conté? Me contó, me contó. Lo voy a ir a ver después. Un forro. La verdad, me recalenté. Y una ternuda Rada, cuando me escribe, me dice, che, un amigo te jodió de pelado en un video. Y yo digo, un amigo tuyo y media argentina hace cuatro años. Ah, bueno, pero medio cosa, porque lo metió tan bien, boludo, el chabón. Porque yo empecé la carpintería. Bienvenido a Carpintería Radio, estoy medio jodido capilarmente. No tanto como Grego, me dijo. Y nada, y nos cagamos de risa, pero nada. Yo sé que Grego se ríe de eso, pero tampoco quería que quede como que estábamos gastando. No, no pasa nada. Me lo metió en un timing perfecto. Pregúntate, Teao. Ya me contaste a mí alguna vez, y la contaste un poco en Caja Negra, si querés la podés contar acá en profundidad. Y si no, otra historia, también me comparía con una otra historia, respecto de eventos bizarros. La de los narcos, me contaste, ese bellísimo, la motocross, todo. También la contaste en la Caja Negra. Sí. Si querés ahondar ahí. O si no, alguna otra de algún evento. No tiene que haber sido estrafalario, pero sí bizarro. Fui a trabajar a Nordelta, a una fiesta familiar. Hice muchos eventos. Muchísimos. Muchos. Cuando Rade dice que hizo muchos eventos, era normal que haga 6-7 fiestas por noche, ¿no? ¿No es así? 6-7 fiestas por fin de semana yo tenía. Una vez hice 8 en una noche. 8 en una noche, es tipo medio banda de cumbia. Increíble. Increíble. Iba yo manejando con mi asistente a lo yo. Y, ¡ah! ¡Bum! Llegábamos. ¡Pla, pla! ¡Pla, pla! Volvía, íbamos por otro lado, por otro lado. Es casi de esquizofrénico. En otra vez en PH yo conté la adicción al trabajo, que esa parte no entró porque era mucho más fuerte contar lo de Andrea Rincón y de Sofía Gala. Pero yo conté en un momento, pero estaba sacado, laburaba patológicamente. Sigo laburando patológicamente, pero con medicación. No, como más. Con un chaleco de tipo de... Con un equipo. Antes yo hacía todo lo que hace el equipo, hacía tus ojos. Bueno, empiezo a trabajar en un evento familiar. Cuando yo llegué, el dueño me recibe y me dice, ¿vos, Tomás? ¿Qué? Fuiste falopa, me dijo. Y me trajo un plato con falopa. Le digo, no, no. No, no, vengo a hacer el show. Y me digo, ah, no, tranquilo, te dejo acá el plato. Pero como que no ofrece empanadas. Sí, sí, pero vieja, un plato con una cantidad de falopa que no se podía entender. Tipo Tony Montana. Sí. Zarpado, bludo. Falopa. Yo había visto falopa en mi vida, vi falopa en mi vida, varias veces, muchas veces, pero nunca he visto esa cantidad. Pero eso no fue lo loco. ¿Cuán de cerca la viste? ¿Eh? ¿Viste cuando dicen eso? ¿Cuán de cerca? ¿Estás viendo de muy cerca? No, 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 la vi. Nunca tomé falopa. No, no, no. Estaba horrible. Porque vi un meme que me hizo rirote. ¿No vieron el meme de Tinelli? ¿Eh? Muy bueno. Lo que ve la vida. Esto es lo que ve tú en línea. Sí. Bueno, bueno, pará. Entonces, cuestión. Falopa, falopa. No, no, vengo a hacer el show. Yo no, me voy a hacer el show. Pero que era una juega tipo medio A, medio Ander, medio cool. Y esta familiar estaba tomando falopa. Pero no, esto no es lo peor. Esto no es lo peor. Eso era mi presente. Era una mega mansión en Nordelta. Me voy a cambiar. Mi asistente era mío. Me dice, boludo, qué sé yo. Vamos adentro. En el salón donde era el show, que era como, era entre, era una parte adentro y otra parte afuera. Como si había una arcada, qué sé yo. Había parte, porque él estaba afuera. Yo estaba como adentro. Adelante mío. Había como un pilarcito, como una mesa así más alta. Con un plató de falopa. Entonces, la gente, mientras que yo hacía el show, se levantaban, se pegaban un virulazo y seguían mirando el show. Pero, boludo, había familia. Había niña. Tipo guandecido. Vieja. Había niña. Me salí de una poquita y te traes un poquito que me va para prepararme. Yo no podía creerlo, boludo. ¿Y cómo hacíamos para seguir haciendo el show? Porque es el de show más gogón al extremo. Porque yo entiendo que se han pasado cosas. Pero eso, boludo, increíble. Increíble. Y no solamente eso, sino que había un chabón que estaba barnizado y mega ultra todo trabado que dijo, a mí los magos me caen como el ojete. Y se dio vuelta adelante mío y se puso de espaldas a mí durante todo el show. Estima como estaba el muchacho que no era para decir nada. No, boludo, te voy a decir, si hice show, hice la cosa, mirá la pelotita, aparece acá, ping, la carta, chau, chau, hasta luego. Estaban todos así. No se reían, no hablaban, no hacían nada, boludo. Yo no quería ni mirarlo de acá a ver si se perseguían y me cagaban matando. No sé, eso, boludo. No comían. Y otra vez me contratan para una, hoy contarlo, y eso es raro porque estamos fuera de época, pero me contratan para una, iba mucho a despedida de solteros. ¿En serio? No lo hubiera esperado, ¿no? En serio. Porque me había puesto medio sin moda entre las despedidas de solteros y me contrataron un montón de despedidas de solteros. En una casa donde había un montón de pibas, que una se casaba y te fijaban en cosas. ¿Siempre de novio esto? Sí. Pues si la verdad, soltero, ¿hay algún desastre o no? No, yo luego cuando, como laburo de tan pendejo, yo cuando laburo, laburo. Obvio que conocí gente, conocí pibas y obvio en eventos y demás, pero volví a hacer un show y terminé garchando, o sea, como es raro. Claro. Si garchaba, garchaba después. Voy al evento, eran todas pibas y cuando entro, una piba tenía un cartel acá que decía chupapija, en la frente, pará, chupapija, pero un cartel que decía chupapija. Bueno, apareció otra, hola, rada, hola, rada, qué sé yo, qué sé yo, tenía acá culo roto. Claro. Otra decía tragaleche, entonces me dicen, tenemos una consigna, no nos puede decir por nuestros nombres, estos son nuestros nombres, entonces yo era, te lo juro, boludo, te lo juro por mi mamá, boludo, chupaverga, vení un segundo. Entonces yo elegí una carta, chupaverga, y entonces era muy gracioso, porque yo les hablaba así. No, imagínate filmado fuera de contexto, estás cancelado ayer. Muerte, boludo. Mago machista, es lo que es el evento. La piba filmada de atrás, esa no se le veía nunca los nombres, era, traigaleche, vení, elegí una carta. Mirá, boludo, fue increíble. Vos, culo roto, dejá de volver a que te estás hablando. Sí, boludo, increíble, increíble. ¿Cómo es tu nombre? Me gusta la verga, me decían, como eso, era impresionante, boludo. Y me pareció muy divertido, fue muy gracioso, muy gracioso, boludo. Y después cogimos. Muy bueno. No, 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 no. Y Rada tenía un cartel que decía, cobro caro. Claro, boludo, sí. Pago a 30 días. Espectacular, boludo. Mirá vos, boludo, que divertido. A mí me pasó que Lucas me dice, no lo cuento, no lo cuento, no sé, porque no quiere que lo cuente, buenísimo, nada malo. Yo era el chepibe de Lucas durante mucho tiempo, agradecidísimo igual. Yo decía que él era pitbull, él pegaba eventos cuando nosotros nos veíamos. Él está hablando de esos eventos y nosotros veníamos un evento por mes y era una locura, éramos pendejos de 19 años que de repente alguien nos daba 2.000 pesos y éramos Mick Jagger, obvio, no lo podíamos creer. Y Lucas, como que no le gustaba abrir, yo iba a abrirle a él y de los 2.000 pesos, por ahí me iba a arreglar, que era el 10, el 20, no me acuerdo, yo tenía 300 pesos, no lo tenía que abrir, iba muy seguido. La primera vez que voy, que se da esto, yo quería ver lo que era un evento. Le dije, ¿te vas a acompañar? Estoy diciendo, es una mierda, por favor. Está ahí, lo veo medio nervioso. Esto nunca había actuado yo, tenía tres funciones encima, pero siempre fui un cambio de casa. Le digo, ¿querés que abra? El lugar era una mierda, era un límite. Me mirá como diciendo, ¿vos sos loco? Dale, dale, yo te abro, le digo, yo te abro. Bueno, me dice él. Más o menos va bien. Se puso medio despido soltero, la chica cumplía 30 y empezaron como a piropearme un poco, yo no estaba acostumbrado. Yo lo jugué un poquito, no tenía ningún problema. Cuestión la historia, Lucas se quería ir y yo no estaba, no estaba, no estaba. Me quedé con la cumpleaños de 30, yo con 19. Me llevó a la casa. Me dijo, en el cuarto no, se ve que había una cosa medio rara con el marido, porque puede llegar mi ex marido y termino en cama cuchita. Vive durmiendo al lado. Yo, como por intimar, no, no, llegó, llegó. ¿Qué? Yo en el medio de un urbano que hizo muy cheto porteño, no sabía dónde estaba. No estaba pata, estaba pata claramente, obviamente. ¿Y el tipo por la ventana? Me dice, no, no, vámonos, vámonos, ella tenía auto, nos subimos al auto medio escapada, 7 de la mañana ya, y me dice, vamos a un telo. Yo ya me quería mi casa. No, yo tenía miedo. Estaba por llorar. Vamos al telo. Me voy a una paja, te lo juro, me voy a una paja, me voy a una paja, me voy a una paja. Dejame, dejame, dejame. Lo juro esto. Vamos al telo, el famoso de General Paz. Yo no sabía que como de famoso es de caro. Entramos. Buen telo. Dos millones de dólares. Y me dice, vos no tenés. Yo vine por el 10% lo que le pagaste a tu amigo, a mi amigo. ¿Cómo voy a tener plata? Y me dice ella, no, yo no llego. Y bueno, ¿qué hacemos? Y yo me tengo que irse, están despertando los nenes. Y se va, y yo quedo parado en la colectora. Con muy poca plata, porque Lucas no me la había ni dado. ¿Cómo no vas a estar pelado? ¿Cómo no vas a estar pelado? Y lo que hice para tratar de coger, por el amor de Dios. Y me acuerdo que empiezo a caminar con las subes. No había Google Maps en esa época. Y con mucho miedo empiezo a comunicar. Para Capital, re obvio, re culiable el tipo. Y un chavo me dice, nene, son 7 y mea la mañana, ¿no está para caminar por acá? Y yo, no tengo otra ya. Para Capital, dame el pan. Y Juan Cuerto volvió en colectivo. Había, sí, ya había, no sé si Black Bear, no me acuerdo qué mierda era. Contándole a Lucas todo esto que no lo podía creer. Lucas sería espiota de la casa. Y yo, vos estás demente. Así que, viva todo lo que hacés bien en laburar cuando tenés que laburar. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Finalmente me agaché un mozo. No. Vamos para duplicar algo. Sí, sí. Qué bien, boludo. Sí, una vez una mina rompió bolsa en un show mío. Y yo, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, José Luis, me parece que rompí bolsa! Y yo digo, no, 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 no. Empiezo a juntar las cosas y me dice, no, quédate acá. Pará, pará un segundo, pará un segundo. Se la llevaban a la piba y yo seguí con el show después. Rompió bolsa en el show. Evento privado, claramente. Evento privado, sí, sí. El living de familia era muy normal. Acá, 20 personas y yo actuando. Tremendo, boludo. Rompió bolsa y como si nada. Sí, como si nada. Y una vez se murió un señor. No, mentira. No, nada. Se murió en un teatro justo antes de que hagan en el telón. Y cayó. Teatro lleno. Teatro Rossini de Bahía Blanca. ¿Cómo le dijo? Y se murió. O sea, se agarró un bobazo, boludo. Y se murió. Viene el productor y me dice, no se cancela, ¿eh? No, ¿qué no se cancela? Yo tenía 17 años. No, no se cancela. ¿Cómo no se cancela? Murió alguien. Cancelé el show. Estábamos con un dúo de humoristas. Me dice, no, no se cancela. Sacamos el cuerpo. Y en un rato ya se le avisa a la gente que tenemos una demora. Pero no, no. Pará un segundo. Hay que cancelar. No hay que cancelar nada. ¿A los 10 minutos? Y, maestro, ¿qué hacemos? Está llegando la policía forense. Se llevan el cuerpo, porque es un lugar público. Hay que hacer un acta, qué sé yo, y arrancamos. Se fue el chabón, boludo, y arrancamos el show. Cualquiera. 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 Una energía hermosa que va a la sala. El show salió bárbaro, pero yo tengo una energía de mierda, boludo. Yo, qué sé yo. No se maneja eso. Hay que hacerlo igual, ya fue. Sí. Pobre pibe. Palmó a Don Julio y le chupó un huevo al resto. Me gusta eso. Y hace poco... Creo que una de las hijas de él me contactó por Instagram y me contó. Yo soy la hija del señor que murió en el recino y bla, bla, bla. Y fue como re loco, boludo, para mí. Porque fue un hecho traumático, boludo, en mi vida. Como si se murió un chabón antes de empezar el show. Fue la emoción a los 17 años de que lo que opera en nuestro ambiente y en todos los ambientes es el dinero. Y es como, nena, hay que seguir. Claro, boludo. Ni una muerte lo frena. Y ella me dijo, le encantaba lo que vos hacías, qué sé yo, y quería venir a verlo. Y nada, el chabón como que se murió con esa ilusión, no sé, boludo. Ojalá que no esté mirando ningún familiar. Hay un montón de gente mirando, boludo, qué barbaridad. Pero te estás riendo vos. ¡Buludo! Lo estoy manejando. ¿Cómo vas a decir que se moría de ganas de ver el show? Me da ganas de decir, boludo. ¡Ah, bueno! No, claro. Hubiera bajado dos horas. Me confundí, me confundí. No quedó bien. Se moría de ganas, ¿no? Bueno, tenía muchas ganas de confundir, perdón. Esto se puede tomar. Abrimos un poquito. Hola. Hola, hola. ¡También me dio la vida por verte, ¿verdad? No me di cuenta. No usó esas palabras, ella. Hablando de la muerte y la risa, hablando de cosas polémicas, le cuento una chiquita, Diego Maggio, lo conocé mucho. Yo, yo. Digo, no hay ninguna data, ¿viste? Y siempre hay alguna data rara. No me pasó una de esas. ¿No hay ninguna data? No, no hay ninguna data. Listo, no hay ninguna data. Yo tenía tres rutinas en ese momento. La de los padres de Brad Pitt, de Bendita, una de Barney, y no pidas más. Había 20 minutos y eran esos 20 minutos, si lo hacía para los camioneros, que me iban a comer los gritos, o para esta Nordelta, una chica de 15 años. No, no, en Instagram, no me conocía absolutamente nadie. De hecho, habían querido otro comediante, no había podido, había caído ahí. Seguro no hay ningún dato, Diego, no hay ninguna. O sea, salí tranquilo. O sea, que llegamos a Nordelta, el auto. Mira, madre, ¿te puedo hablar un segundito? Y sí. Aparte, aparte, aparte de Diego, lo que me llama la bronca, porque me dejó a mí solo con... Hoy es el cumple, o sea, cualquier nombre, de Melina. Anteayer se murió el padre. Yo digo, ¿por qué están petejando? No voy a juzgar la negación de nadie, pero era la definición de negación. Nos pareció que lo mejor era que se festeje igual el cumple. Y yo tenía ganas de decirle, me parece que no es. Así que todo lo que sea madre, padre, feliz no lo hablés. Todas mis rutinas, empiezo el análisis, todas las rutinas eran de madre o padre. Soy hijo de cinco hermanos, mi viejo, no sé cuánto, triste más familia. No, los hijos adoptados de... Increíble. Y yo salgo, digo, hola, y la veo ahí y se me parte el corazón porque tengo sensibilidad. Y hago un chiste y se ríe la chica. Y cuando se ríe la chica dije, listo, mi único objetivo acá, se rió, la pasó bien. ¡Se murió tu papá! Y cuando me estoy siendo en el aplauso final digo, ¿quién tiene papi y quién no? Y me fui. Así que qué datos. O sea, esta, voy a trabajar a Tandil para Bunjibón, una empresa grande. Hace muchos años atrás. ¿Cómo? ¿Por qué tenés que esperar un poquito? Esperá. Me ha levantado. Pará, voy ahí y le digo alguna data al dueño de la fiesta que me había contratado. Me dice, sí, el 90% de la gente que está acá el lunes se queda sin trabajo y lo saben todos. ¿Qué? ¿Cómo? Le digo, pero ¿para qué hacen estas fiestas? Porque las fiestas ya estaban pagas. Cuando entré al salón había una mala onda vieja. Una mala onda que no se podía creer. Nada, así soy yo, bla, bla. Pero te voy a contar una mejor. Fiesta de 15 en La Plata. ¿Qué está? ¿Por qué haces esto? Llego a un evento, fiesta de 15, viene el metri y me dice, siempre maltratándonos, porque los maltratan, quedate en la cocina, toma un pedazo de caca, aunque es untable. Después, ahora vamos de otra manera, te atiendes, te ponen un camarín, te ponen café con leche y con hielo. Y el metri me dice, actúas después del video. Listo, perfecto, era normal. Esa fue la última vez que yo actué después de un video. De cualquier tipo de video. Nunca actué más después de un video. Me asomo a mirar el video, era una fiesta de 15, de mucha guita, el papá de la cumpleañera desde la cárcel. Después me entero que al chabón le habían, tipo, hace un mes le habían, la sentencia que había sido perpetua. El chabón no salía más, porque no sé qué se había mandado, no pregunte más. La fiesta entera, el chabón, se largó a llorar, la piba llorando, y yo te voy a salir después de eso. Hacer reír, ¿no? Vos sos boludo. ¿Cómo vas a poner después de esto? De un padre. Y si no, para que levante, para que levante. ¡Dale, vamos, vamos, vamos! Nada, nunca más. Inlevantable. Inlevantable. Es creo que la peor de todas. ¿Sabés que se lleva a hacer prima la peor de todas? Esa es la peor de todas, boludo. Increíble. No sabés lo que me estoy mirando, Grego. Yo necesito hacer... No, anda, anda, anda. Voy a mirar, el micrófono lo saco, porque soy de chorro de hoy. Perfecto, ahí va. Yo voy a comer un empanadito. ¿Ustedes están comiendo? ¿Estamos bien de parada? ¿Por cuántas pedimos al final? ¿Estamos bien? ¿15 nomás pediste, sí? ¿No hay más o no? ¿Ustedes comieron algo? No, por los chicos, por la gente de afuera. ¿Qué preocupa? ¿Lucas comió o no? Ah, listo. Esto le dejo a estar agarrada. Gente, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí, semana que viene, Nati J. ¿Les gusta? Y tírenme invitadas mujeres, porque necesito que vengan invitadas mujeres al programa. Tírenme que quieren que vengan invitadas mujeres. No estoy estudiando para estar acá. ¿Están pasando bien? Olvido el parcial. ¿Cómo te fue? Sí, me sirve la Tijota. Me gusta. Vicky Aravall, me gusta. Le va a dar un bajón por comer más tarde. Aguante, Nati. ¿Hay helado? No, no hay helado. Tremela al chat. Mañana se sube... Mañana se sube... Lo mejor del de Robert. El de Robert se subió entero. Vamos a subir los 20 minutos donde... Voy a decir la verdad. Donde más mamado está. Es eso. Y después vamos a subir lo mejor del de Juaco, que está subido entero también. Y también vamos a subir lo mejor del de la RAD. More Beltrán me gusta. Le dije a More. A ver. Noticias. No solo el de Tijeres, sino que... Informa. Suponemos toda actividad económica, recreativa o religiosa. ¿Vos estabas pensando en ir a misa? Sí. Afuera. Listo. Estabas pensando en ir a la actividad económica. No sé, que voy a hacer un Excel. Sí. Afuera. No compro Bitcoin. Estabas pensando en recrear. Sí. Podés actividad... Afuera. Listo. Este es ahí, ¿quién es? Alberto. ¿Qué dijo, boludo? ¿Qué pasó? Esto es diciendo. Suponemos toda actividad económica, recreativa o religiosa. Actividad del sábado 22 de mayo hasta el domingo 30 de mayo. Son ocho días. Dato que te tiro. Hay verdades que están por encima de los desacuerdos. A partir del lunes 31 de mayo hasta el 12 de julio. ¿Cuándo arranca esto el lunes? Lunes 31 de mayo. No, a partir de ahora hasta... No sabés leer, Grego. Es impresionante. Desde el sábado 22 de mayo hasta el domingo 30 de mayo. Perfecto. Son estas cosas que no entiendo muy bien. No dice que el 27 de mayo se estrena Serendipia en Netflix. Bueno, Alberto dice acá, para la tranquilidad de las personas que están en la casa, el 27 de mayo, 4 de la mañana, el horario de estreno, de los manijas y si no, la mañana siguiente para nosotros, va a estar Serendipia. Ya te digo, top 5 por lo menos del ranking ese nuevo que hay del país. Te lo tiré acá, te lo dije acá. ¿En serio? Si no sucede, te lo agarré conmigo. Para mí es top 5. Me muero. Tengo la fotito, eh. Me muero. Me muero. Me la mando y diga, tenía razón, Grego. Y haremos lo que podemos desde acá, ¿no? Toda la gente que está en este stream. Porque estas cosas también no es tanto la cantidad de gente, sino es la gente yendo en el momento justo. Yendo en el momento justo. En el primer día, chicos. Estamos de la primera... Vayan a Coisla, me dicen ahí también. Alberto, bigote. Sí, tiene bigote. Justamente. Sí, me viene bien el aislamiento, de alguna manera. Sí, lo pensaste un poco. Sí, sí, un poquito. Sí, sí, obvio, obvio. Yo hablé hoy con Alberto. Yo necesito que ahí, tac, 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 el primer fin de semana que vaya ahí la gente. Perfecto. Victoria Garabal, buena invitada. Sí, sí, me pregunté de mujeres, Flor Casmín, dicen Coisla, invitada a los pimpes. Hasta que yo sé, no tiene concha. Pero obviamente que va a venir Lelu Mendy. Bueno, bien, todas amigas. Sofi Carmona. Bien, Natalie Pérez. Chulla está más difícil. Y aparte está un poquito facha, Chulla. Sí, sí, sí. Sí, me da rara, ¿no? Está como, ¿cómo se llama? La que toma vino y ve las películas que bancó a D'Artes el otro día. Bullrich. No, no. No. La que ve las pelis en TLCV. Lagos. Sí, vos salió a bancar a D'Artes. Hay que salir a bancar a D'Artes. Hay que salir a bancar a D'Artes. Hay que tener ganas de que te puteen. Uy, boludo. Yo le creo. ¿No sentís un poco que... Como si fuera de religión. Hablando de D'Artes, que burlando... Bien, me meto en una, ¿eh? A Tinelli, a Burlando, lo operó el mismo cirujano plástico. Sí. Si lo ves ahora, Tinelli tiene un dejo de Burlando. En el pomulaje, en algún lugar tiene. Yo acá en stream no te lo puedo decir. Después te puedo decir a todas las personas que operó ese mismo cirujano y cuando te las diga, te vas a dar cuenta que tienen toda la misma cara. No. Es un flash. ¿Qué le atasó? ¿Por qué? ¿No lo podés decir en stream? No, no. No, porque tengo que nombrar gente que conozco. No tengo ganas. No tengo ganas. ¿Nos censuramos? No, 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 no. Pero después te lo voy a decir. Tienen toda la misma cara. Es muy loco, boludo. Es como que te haga el mismo artista. Es como que Madison, en sus sillones, tiene una línea en todos, ¿entendés? Yo veo un sillón. Te iba a preguntar qué marca son estos cirujanos porque son muy lindos, boludo. Es Madison. ¿Madison? Es Madison. ¿Y cómo los encuentro en Instagram? Te lo encuentras como Madison... No sé, bien. No, bueno. Las cosas son todos, boludo. Sofá.Madison. Madison.Sofá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Madison Sofás. Gracias. Vayan a buscarlo. Vení, va a comprar tu micrófono. Bueno, este neón, boludo, está re bueno. Gracias, Rada. Justo que me preguntás. Es de los amigos de The New Neon. Ah, los mismos que me hicieron a mí. ¿Sí? El de la cartel de la carpintería de Radis. Exactamente. Viste que tengo un canal de YouTube que hay el contenido. Sí. Me hicieron este. ¿Y cómo es el canal de YouTube? Soy Rada, soy Rada. Soy Rada y ahí hay cosas de la carpintería. Hay cosas de carpintería, está Radahouse. Está muy bien. Bueno, bueno. Vayan a verlo. Un día quiero ir a hacer algo con Rada de la carpintería. ¿Te copás? Sí. ¿Cómo te... ¿Cómo te manejás con la... ¿Cómo te escribo? Como si fuera que... No, imbécil. ¿Con quién hablo conmigo? Pero tú. ¿Cómo... No. Tengo algo para mostrarte. Es que vas a tener que sacarlo es imposible. Para colgar un cartel que tengo en mi casa de Avengers. Es una falta de respeto a toda la gente que se dedica a eso. Mi viejo me dio su taladro. Error enorme. Ay, no te estoy mintiendo, ¿eh? Es un cartel que eran, por ver, dos tarugos. No sé cómo ni por qué. Se quedaba de mal. No entraba el tarugo. La pared tenía justo ahí algo y no podía. Una viga. Hiciste muchos agujeros. Hay siete agujeros así. Que parece que hubieran puesto... Que iban a hacer una parte del edificio que iba a salir para afuera. ¿Y qué pasó? Está el cartel ahora. Yo me mudo. En tres, cuatro meses me tengo que ir ahí. Eso es el portal. ¿Te mudás de casa? Sí, me vence. Me vence y me mudo. Y me mudo a mi departamento. Que estoy contento. Ah, un ludo arriba a la patria. Yo pensé que este era tu departamento. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero ¿por qué tu departamento? El que es tuyo. Está el de Pozo. Es de Pozo. En realidad no es tan chá. En marzo se me vence el contrato y en diciembre termina mi departamento. El edificio termina. No es mío el edificio. Uno de los departamentos es mío. Pero la concha de Dios, qué difícil se me está haciendo. ¿Cuándo se termina el contrato? En marzo. En marzo. Y te mudás en diciembre. Y cuando esté, me voy a querer mudar a donde estoy. Ah, bueno. Dijiste, me mudo en tres meses. Sí. Estoy pagando muy barato. Le quiero agradecer al Papa Calvo. Esto no es el canje. O sea, el Papa Calvo es un jugador de boca que el stat lo debe conocer y es mi inquilino. Y es muy loco porque es bastante conocido. No, vos sos el inquilino de él. Yo soy el inquilino. Exacto. Gracias, gracias. Qué suerte que alguien que está despierto acá, ¿eh? Sí. Y Pavo Barato. Él mi locatario. Pavo Barato. Y el Papa a veces me tira como no se te va a caer. Decirme que hay que subir. No. Estoy en pandemia. Estoy abajo con Fernando Congrego. Y estoy aprovechando que me quedo bien. ¿Cuántas habitaciones tiene el departamento en el que vivís ahora? Dos ambientes. Dos ambientes. ¿Y el que te vas? Dos ambientes también. Mi idea es alquilar ese y mudarme algo a la altura de mi personaje. Un chalet. Me gusta, un chalet. Eso digo ahora. Después veremos cómo estamos parados. Me gusta. Solo una prórroga podés hacer. Bueno, el grande del Pampa. Igual pagás más despensas por las cadascas. Es verdad. Saben todo ya los chicos. Me encanta. Che, vamos a una sesión que nos gusta mucho. Dale. Se llama Explícame Esto. Bueno. ¿Qué tal? A ver. Él es lo que hago. ¿Lo googleó? Ahí está. ¿Lo googleó? Sí, porque además es abogado. Le llamó la atención y lo bufó. Miraste cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera. Si hiciste el culto, aparte... Manila Gisbur, buena invitada. Manila Gisbur, buena invitada. Que se te sienten. Te rema todo. Bueno, vamos. El programa... No sé qué es el color es que gane. Yo tengo una teoría que estoy haciendo lobby. Sí. A que ganemos mejor producción a programa de entrevistas. Es una terna que inventé yo y es muy específica. Mejor producción a programa de entrevistas en los... Coscu Army Awards. Obvio, boludo. Le dije una vez los Coscu Premios y creo que no ayudó. Pero porque me equivoqué y estaba muy mamado. Los Coscu Premios. Lucas se rió mucho. Sí, hay mucha gente, mira. Te felicito. No, esto fue de gracia. De verdad. No, no. Nosotros no son estos números. Esto es gracias a que vos estás acá y hiciste todo lo que hiciste. Así que agradecerlo. Mucha gente mirando. Por eso vamos a seguir con cosas muy divertidas. Explicame esto se llama. Dale. Donde quiero que me expliques esto. A ver el primero. Bueno, quiero contarles que Ploncito vino de una familia muy, muy pobre. Este malo, me indipo. Marihuana se llama. Marihuana, ¿no? Marihuana. Marihuana, juventud. Recién veníamos acá. Eso era una castinera que uno de mis amigos, el que sale volando así y me pega, que es Martín. Hoy el guitarrista de mi banda, Martín Rosa. Martín Rosa, si iba a decir. Claro. ¿No vive con vos, Martín? Vivió, vivió en un rato de la cuarentena. Sí, ahora está en pareja. Y la medicina, no, 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 la recreativa, la recreativa es. Y él tenía la llave y nos íbamos tipo a las 3 de la mañana a grabar cosas, sketch, mierda. Esa era Zarrasqueta en sus comienzos, el personaje que hago. Y el chabón le pintó eso, subirse en Ariana y hacerme recontra mierda cuando yo estaba haciendo eso. Sí, pero marihuana, marihuana. Y no lo pudiste sostener, eso me gusta, es un lindo. No, no se puede, no se puede. Es un lindo. ¿Lo puedo agarrar de vuelta? Quiero agarrar el golpe de vuelta. ¿Lo puedo agarrar de vuelta, Manu? Es muy bien como le entra a la silla, pero muy bien. Porque Manu ya tiene pensado y armado puesto para salir del otro y yo le digo esta pelotudeza. Pero a mí me gustó, yo lo disfruto un poco. Pensá en caserta, lo que se le arma. No, ya igual lo estoy jodiendo. Manu, lo quiero ver ahora y lo quiero ver. Me voy a poner tipo fantástico. Dale, Manu, empieza a pasar. Bueno, quiero contarles que Ploncito vino de una familia muy, muy, muy. ¡Increíble! 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 ¿Te das cuenta? ¿Te ves en esa imagen? Yo siempre digo eso. No digo que uno hoy no disfrute porque hoy disfruta mucho. Pero hay un tipo de disfrute que es, va a quedar medio agrandado, pero anterior a uno haber logrado ciertas cosas, al que no se vuelve, creo yo. Hay una inocencia. Sí, hay una responsabilidad también que está buenísima. Hay una responsabilidad que no jode a nadie. Está re buena, boludo. Ahí era en el 2004. Mi hija no existía. Claro. O sea... Estabas liviano, estabas más liviano, ¿no? No, no, pero estabas más liviano. Hoy estoy súper liviano. Mi hija es súper independiente. Tiene una cabeza gigantesca y demás, pero... Sí, pero está ahí. Yo dejé de ser lo más importante de mi vida. No sé, ya está. Entonces... Pero sí, boludo. Estábamos en esa todo el día. A ver qué se nos ocurría, qué hacíamos, para dónde íbamos. No existían las redes, boludo. No había redes. No había redes. Facebook apareciendo ahí. Sí, tú estás viendo cinco videos. Vamos con uno más, vamos con uno más. Dale. ¡Cámara opción! ¡Chao! Que loco, boludo. Es muy lindo este video. Yo no lo había visto muy bien, chicos. Es muy lindo este video. Sí. La historia fue así. El primer, el video, el que sabemos muchos más jóvenes, los dos, Bianca muy niñita, era cuando yo me separé, esto que te conté de la mamá de Bianca, al principio. Nosotros vivíamos en La Plata, me volvía a Capital, me volvía a Capital. Entonces, Bianca estaba mucho conmigo y yo me levantaba muy temprano para llevarla al jardín a La Plata. La esperaba en La Plata, salía del jardín y me volvía para Capital con Bianca. ¿Todos los días? Todos los días. Sí, o sea, casi todos los días. Estaba la mitad conmigo y la mitad con la mamá. Y nada, y a la noche hacíamos juegos. Bianca se le acababan de separar a los papás, qué sé yo. Entonces hacíamos muchos juegos como también que Bianca... Sí, sí, era antes de levantar un poco... Sí, contenerla y estar en esa, qué sé yo. Y grabábamos esos videos. Esa canción se llama Samurai de Diane World, una banda súper falopa que a Bianca le encantaba de chiquita. La letra es irrepetible. La barbaridad de que hizo esa letra no se puede creer. Y hacíamos ese juego con Bianca todo el tiempo. Años más tarde sale en Instagram, se empiezan a viralizar algunos videos míos. Hicimos como esa comparativa antes de que era chiquita. Es muy tierno el video. Sí, es hermoso. Bianca es una masa. Es una masa. Che, verá. Mirá lo que es Bianca. Una preciosura. Una preciosura. Una preciosura. A mí me cae muy bien Bianca. Yo siento que en un momento hubo algo y ella tuvo que tomar una decisión. Y se fue al otro bando y me dolió. No, boludo. Pero yo creo que con el tiempo se dio cuenta de cuál es el lado bueno. No, no. ¿Con vos? Sí. No, boludo. Bianca te banca. Porque el hecho de hace poquito estuvimos hablando de eso. Yo quiero que sepa que quiero caerle bien. Viste a la gente que le querés caer bien. Sí, sí. Y aparte Bianca tiene... Pero ella en un momento hubo unas cuestiones que no podemos explicar. Pero que vos sabés, me invitaba como yo estoy de este lado. Fue duro. Pero no, se dio cuenta. Y porque las cosas... Se dio cuenta al toque. Al toque se dio cuenta. Ah. Pero no. Y de hecho hace poco hablamos con Bianca de vos y Tebanca. Y Bianca tiene una cosa de que mira a la gente así. Tiene una cosa media forrita. Claro. Sí, obvio. Tiene una cosa media forrita. No, yo no digo así de forrita. Tiene una cosa de personalidad de una persona que yo no tenía esa edad, pero no la tengo hoy. Que es la personalidad que tiene Bianca en su edad, no la tengo yo hoy. Tenemos un tema con Bianca que era de chiquita, la mamá mucho de tenés que saludar, tenés que caer bien, qué sé yo. Y yo por... Era nada, un contradiscurso que era si a vos no te caben, o sea, no tenés que estar... No te caben, no te caben. Tenés que ser respetuosa siempre. No falta ser respeto, pero... Entonces Bianca me dijo que se fue al lado oscuro de no me caes muy bien y nada. Por eso ese día yo lo noté. Claro. Entonces, pero tiene Bianca, tiene como un filtro de soretismo al principio, pero es un... Es una ternura, ya pendejo. No, no, igual ya la última que fui a tu casa yo noté buena onda. Sí, boludo. Yo tengo un problema de querer caerle bien a la gente, de hablar en terapia, pero con cierta gente más todavía. Por eso nos subimos al escenario. Sí, exactamente. Por eso nos subimos al escenario. Todos queríamos caerle bien. Che, hay poco presupuesto y esto, como si fuera una peli, son las últimas dos empanadas. Yo estoy joya. ¿Cómo estás de hambre para que puedas comer una o las dos por lo menos? No, las dos, las dos. No, las dos no. No, yo hubiese seguido comiendo. No, yo hubiese seguido comiendo. Yo limpiaría un poco la mesa porque me está molestando que haya tanto, tanto, tanto... Esto después queda en todo el capítulo de YouTube, cuando me dieron lindo que es la escenografía. Es hermoso todo. Para esto. Gracias. Gracias, de verdad. Che, muy bien. ¿Tenemos algo más? Vamos con algo más. Las adidas que... Ay, mirá lo que es esa mujer. Qué lindo que es honorio y qué feo que es Vicente. Está esa cosa, ¿no? No, la jodo. Lo requiero a Vicente, pero la jodo mucho. Tapen la coca. Hay uno que está diciendo tapen la coca desde hoy. Me tiene las pelotas. Pero si no la vamos, termina tomando todo y entonces no pasa nada. No pasa nada. Dejad ahí. Eso fue en pandemia que convivimos con Fer. Con Fer no convivimos y en pandemia convivimos mucho. ¿Cómo fue la convivencia? Hermosa, boludo. Nos recagamos de risa. Vivía Fer, Bianca, yo y Tincho. Y nos cagamos mucho de risa. O sea, las mayores discusiones eran qué íbamos a ver a la noche. Fue medio al principio. Yo creo que a todos nos pasó un poco. Al principio que era como... Es como medio vacaciones la pandemia. Es como todos. Uy, nos tenemos que quedar en casa. Una cosa de emoción. Después se nos flotaron las pelotas. Pero estuvo lindo. Re lindo. Y de hecho, nada. Estuvo lindo. Contaste en caja negra algo que yo sabía. Lo hablo porque lo contaste que fue esa separación con Fer y después Huelver. Siempre me dio mucha intriga. Podés responder o no a esto, ¿eh? Yo creo que para una pareja huelva y adulta y responsable y madura, como son ustedes dos. Y de hecho, hoy se ve tiempo después que fructifiró. Que anduvo bien. Sí, anduvo bien. ¿Qué hubo en esa charla técnica, si se puede contar? ¿Qué hubo que cambiar? Nosotros nos separamos no porque hubo un tercero en discordia o una tercera en discordia. No, no, no me imaginaba. Porque en algún momento un medio amarillista habían puesto una cosa así al pedo. No, no, no. Yo sabía que no. Me imaginaba que no. No, no, no te pregunto eso. No hubo una diferencia. Nos pasó a los dos que estábamos en veredas muy diferentes en un momento. Los dos muy sacados con el laburo. Y sobre todo yo, como muy en la mía carrera, 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 carrera. Estaba en un momento. Habías esperado toda tu vida un poco. Una atrás de la otra. Y medio que me olvidé, boludo, del vínculo. Y un día Fernanda me dijo, che, flaco, yo así no puedo más. No, no, bueno, pero pará, que ahora lo acomodamos. No, no, no me estás entendiendo. Yo no puedo más. No quiero más. Te amo. Sos el hombre de mi vida, pero yo hasta no lo puedo más. Y yo, boludo, entré así. ¡Para! En un... Yo te vi un varios veces. Sí, boludo. En un pozo de mierda. Pero que yo se lo agradecí siempre a Fernanda, esa patada en el orto. Porque fue la patada en el orto con Fernanda, mi pozo de caca y de angustia y real. De mucho llanto y de mucha introspección y de mucha terapia. Mucha terapia. En un mes clavar 18 sesiones de dos horas por Zoom estaba como muy sacado. Porque eso me abrió como, che, pará, yo no estoy prestando atención, tengo que estar prestando atención. No solamente a Fernanda, otro montón de cosas. ¿Qué iba a decir eso? ¿Hubo otros vínculos que se fortalecieron a partir de eso? Aparte, todos. O sea, cambió toda la dinámica y la química de mi vida. Y también había gente al lado mío que yo digo, ¿por qué esta gente está al lado mío? ¿Quiénes son, boludo? ¿Qué pasa? Toda esta gente acá. Yo no quiero estar acá, en este lugar. Yo quiero estar con otro lugar, con gente buena y con gente que no sea tóxica. Y nada, ahí cambió todo en mi vida. Por completo. Cuando me armé, cuando estaba bien, dije, ok. Fernanda no me quiere más, está claro. Me entró ese mensaje que Fer me invitó a tomar un helado. Y volvimos. Y volvimos con una potencia loco y con un amor completamente diferente a la primera parte. Que fue hermosa también. Por supuesto. La primera temporada fue buenísima. Pero esta segunda temporada es como súper maduro y claro. Va mejor. Algo que no pasa en muchas series, digamos. En este caso pasa, me gusta. ¿Vamos con el siguiente? ¿Tenemos uno más? Bienvenidas y bienvenidos a la carpintería de Rady. Hoy es un capítulo extremadamente especial para mí. Estoy acá en la carpintería de mi abuelo. Para mí, el mejor capítulo de la carpintería de Rady. Gracias abuelo. Gracias. Abuelo Mingo. No sé qué maquillaje. ¿Te gustó abuelo? ¿Lo pasaste bien? Sí. Preparame una guita. Bueno, le separo una guita. Los ojos son los tuyos, boludo. Sí, viejo. Estamos abuelos. Los ojos son los tuyos. Me habías dicho eso ya. ¿En serio? Sí, boludo. En un comentario o en algún lado me pusiste a tener los mismos ojos que tú. Porque hoy lo volví a ver. Mirá vos. Che, vos pasabas mucho tiempo de chico en esta carpintería. Ahí en esa carpintería me crié. Yo vivía a la vuelta. En una casa que habían comprado mis viejos en la época menemista. En un crédito pornográfico. Y nos la remataron. O sea, nos quedamos en la calle. A la calle real. No es que vendimos la casa a la costa. No, no. En la calle. No vivimos en la calle, digo. Pero no. Mis viejos. Vino un día al banco. Pum. Remató a la pija. Y era la casa de mi abuelo que mis viejos habían comprado. Porque mi abuelo se la remató. O sea, fue como un... Viste eso que uno trae. Sí, sí, sí. Que uno tiene que laburar y hacer terapia para no traer cosas de atrás. Bueno, ahí fue súper claro y gráfico. Y me crié en esa carpintería, boludo. Yo estaba todo el tiempo en la carpintería. ¿Te divertía? Digo, cosas que te vivieron ahora o el chico te molaba. El martillo, el clavo. No, boludo. Amaba estar ahí. Amaba ver, aprender, mirar a mi abuelo. Pero los mejores sketch y mis mejores personajes salieron de la carpintería. De los amigos de mi abuelo tomando mate al lado de una salamandra. Estaba mucho ahí. Y mi abuelo, sin duda, es el chabón que formó mi estilo de humor. ¿Era carpintero o tenía una carpintería? Es carpintero. Es carpintero. Tiene 92 años, no ejerce, pero él está esperando a que pase la pandemia para abrir de vuelta la carpintería. Es carpintero, abuelo carpintero, nieto artista. ¿Qué pasaba con eso? ¿Te bancaba? ¿Era raro para él? Sí, no. ¿Era raro, no? No, era increíble. No, no, no. Mi familia me bancó siempre. Siempre. Zarpadamente me bancó. Mi gusto musical también lo formó este chabón, mi abuelo Mingo. Porque yo me sentaba en el auto de él, que tenía un auto gigante, un Dodge Polara, y me ponía cassette de jazz. A mí y a mi hermano. Pero no, no. Por eso, vos tuviste una banda de jazz a los 7 años. A los 7 años tocaba la batería. A una banda de jazz, sí. ¿Cómo? Porque vos lo contás en todos lados de esto. Y ahí estuvimos viendo notas con otro. Creo yo, por ahí me equivoco, que en ningún lado contás cómo mierda arrancás a estar chico. Porque el dato raro es que tenés una banda de jazz a los 7 años. Pero está como mierda de decir un día, che, ¿sabés que yo me salí a laburar? ¿Cómo por qué? Estaban complicados, había una necesidad económica, era bueno lo que hacías, como pasaría hacerlo profesionalmente. Porque la palabra es esa, era profesional. En el momento de Tampagando era profesional. Sí, era muy profesional de pendejo y realmente me gustaba mucho. Y era una necesidad interna de tener que hacerlo. O sea, a mí me gustaba, mirá cómo chorreaste todos los Dickinson, ¿no? Dickinson, no. Madison, Madison, Madison. No, boludo, lo se va a pasar. Esto sí, un pelotudo. No, ahí sí. Me da la sensación que sí. ¿Sí, no? Sí, un poco sí. La lengua estaba re buena, esto es poco serio. No, no, pero está bien, boludo. Imagínate, no parece lo hablando y se cae medio, no, no pasa. No parece o no come, porque son de la tele, la gente de la tele no come, boludo. Son todos de mentira. No, 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 eso le pones un poquito de sal, ahora si tenés sal, y mañana le pasás un cepillo y está igual. La mancha queda igual, igual, igual. Sí, pero está... Tardé un montón de tenerlo, pero si queda igual, no me sirve. No, no queda igual, igual, queda igual. Era un chiste, no. No, es verdad, es verdad, igual le chupa un poco de grasa, un poco de grasa le chupa. No, no sirve para nada. No, ¿cómo que no sirve? La grasa te chupa la grasa. Ah, me está boludeando, voy a quedar todo guasqueado. No, boludo, ponelo un poco de sal. ¿Qué queda de eso? Le entra uno al estima y se agrega el lechor recién en el sillón. No, no, no. ¿Vos esto, esto es porque vos pensás que ese elemento es el que fuiste, querés un poquito? No, boludo, ponelo un poquito de sal. No, es un montón de falo para que estás tirando. Echa un poquito de sal ahí. Me gusta. Y ahí es. Y esparcido. Bueno, ahora pasame la tarjeta de crédito. No, eso con un buen parche ahora, tipo de, no sé, de, uno de Go Vegan o algo. ¿Sabés qué va? Es una buena teoría empezar a embarazarlo que parezca el medio palermitano, carchero, porque se va a manchar después. Se va a manchar todo. Sobre todo ese que te sentás vos. El que está el más pelotudo. Sí, eso es. Sí, ahora es pirar, chicos. Faren, que vamos a tener que cortar un poquito un problema técnico. Volvías todo así. ¡No, no, no, no! Así como... ¡Aplicame esto, rara! Bueno, pará. Ahí está. Che, qué cosa rara pasa en este rumbo. Estamos hablando de algo de re lindo, boludo. Abuelo. Ah, no, iba. ¿Por qué empezás tan chico? Tenías la expresión de hacerlo. Tenías necesidad de hacerlo. Tenías necesidad de... Yo sabía hacer cuatro trucos de magia, boludo. Y quería ser mago yo. Y ya fue. Y quiero hacer mago. Quiero hacer mago. Quiero hacer mago. Quiero hacer mago, quiero hacer mago, quiero hacer mago, y empecé a ser mago, boludo. Empecé a laburar y llevaba tarjetas a los jardines, a la escuela, a los lugares para que me contraten y cuando no me contrataban iba a hacer semáforo o un espectáculo en la calle. En mi casa nunca... La cuestión económica siempre fue complicada. No éramos pobres. O sea, tenías hambre en el buen sentido de la palabra, ¿viste? Muchísima hambre. ¿Para qué es clave? Es clave de actuar. Y en un momento cuando mis hijos se funden ahí fuerte, yo tuve una necesidad interna de che, yo no quiero ser un quilombo para mis hijos. Tengo que pensar, che, hay que alimentar a Aus. Pero no solamente alimentar. O sea, yo me quería comprar trucos de magia, libros, cosas que eran muy caras, estudiar y demás. Y mi viejo no lo podía bancar, boludo. No lo podía bancar. Nunca nos faltó nada, pero son laburantes. De grande a mi papá le empezó a ir mejor y se pudo acomodar y demás, pero nada, son laburantes. O sea, mi viejo si no labura, no morfa. Bueno, hablaste en Filo News de la culpa de estar ganando más que tu viejo. A mi viejo siempre le fue muy bien, pero en algún momento me pasó eso, de que mis viejos impresiones con los que yo ganaba, y más siendo que mi viejo era como algo que tenía. Mi viejo era el que le ha vivido bien. Y hablar de compararse con otros familiares o lo que sea, también me jugó mucho. ¿Cómo sentís que en terapia saliste de esa culpa? Yo venía, yo le decía siempre al terapeuta, che, loco, yo tengo mucha culpa porque yo gano a veces en un show lo que una persona gana por ahí en un mes laburando. O me acercaba mucho a un sueldo por show o cada dos shows, no importa el valor. Y el chabón me escuchaba y me escuchaba y en una sesión me dijo, ¿y quién es esa persona que está pensando? ¿Qué te pasa con eso? Claro, hay alguien que te está. ¿Quién es? No, boludo. Eso está por el tipo, le dio en el buen sentido. No sé quién es. No sé quién es. Papá. Claro. Y me quedé, tipo, claro, mi viejo, estoy ganando más que mi viejo. Y a mí me costaba un huevo eso en ese momento, porque aparte en un momento que mi viejo estaba jodido de guita, boludo, muy jodido. Jodido era, nada, boludo, remantado en la casa. Punto. No pudieron pagar más un crédito. Y nada, pero si algo que admiro de mi papá y de mi vieja, son lo apasionados que son. Hacen también. O sea, hacen. De eso lo aprendimos. O sea, lo aprendí de ellos. Lo sacaste de ellos. Hacer. Vamos a hacer. Si tenés ganas de hacer algo, hacerlo. A mí me pasó acá en la charla, porque yo no puedo contar porque tampoco es una 5, pero yo soy bastante choto manejando y me joven de chano. No salí de muchos lados, pero yo manejé, choqué, todos choques boludos, tipo, saliendo de un estacionamiento. O sea, choque es que, si lo analizás inconscientemente, yo estaba chocando el auto. No es que chocaba. Choqué contra 3 columnas de estacionamiento donde dice mierda el auto. ¿Dónde hacer esto? Es un tipo que, si, yo no soy tonto, puedo manejar medio chotón. Y choqué 6, 7, tuve un año, me compré una 1 y el primer año lo tuve siempre en el taller. Nunca lo pude usar. Tenía tipo 200 kilómetros en 6 meses. Y me llegó ahora un día y me dijo, o resolvés el tema de la culpa con ese autito o vendelo mañana. Así me dijo, chequeé y no lo quiero vender. Dijo, lo vendés mañana. Porque en alguno se choque, boludo, te vas a joder a vos. No choqué nunca más. Pero no, o sea, remufa, poco madera. Pero no choqué nunca más. Pasaron dos años de esa charla. Claro, resolver el quilomito no es culpa, papá. Y a mí me pasaba la boludez de que, yo no es que siempre jugué el pibe humilde en la red, pero porque considero que lo soy. Nunca fui como, tenía que mostrar el K de sport, me daba cosas. Digo, no muestro nunca. Vivo en la torre con pileta a los 7 meses. Nunca me daba como esta cosa de, al revés, de no mostré la casa de mi viejo de fin de semana durante años. Recién ahora lo visité. La mostré ahora. Siempre que iba decía que era un tío. Una estupidez. Después no me quedó otra. Y lo hablé de eso también. Pero, boludo, hay una mierda con eso. De que tiene que dar vergüenza ganar guita. ¿Por qué, boludo? Está bien ganar guita. Para mí hay una diferencia entre, es un país en el que, en Estados Unidos es el otro extremo y para mí ya pasa al lado de no tener empatía. Para mí hay que tener empatía. Completamente. Pero no tener que tener vergüenza. Eso no está distinto. A mí el trapero, por decir el trapero, el trapero que mete dos hits y está en un Lamborghini con coso de oro, con dólares, mostrando guita. No, no seas pelotudo. Porque la gente está cagando mucho de hambre. Mucho de hambre. Sí, pero de última, en general, ese trapero viene del polvo. No estoy hablando de ese. De ese trapero no estoy hablando. Claro, bueno. Pero hablando del otro. Sí, sí, sí. Bien, si sos un pibe que está bien económicamente, no tenés que empijar a la gente con la plata. Pero no está mal ganar guita, boludo. Está mal que te guste ganar guita. Y siendo artista, todavía más, cuando sos artista, está mal que ganen guita. ¿Por qué, boludo? El abogado juega y vos sos un forro porque si no sos tan artista si te gusta. No, boludo. Tengo una empresa, tengo empleado. O sea, pago los aportes de todo mi empleado en la productividad. ¿Por qué está mal, boludo, que yo? Pero bueno, nada. Yo laburé mucho el tema de la culpa, ¿sí? No, y yo, terminando la historia esa, me pasaba que la boludez de... Pasó dos veces, no es que pasó 20 veces, pero pasó dos veces. Que en un peaje, bajo de coso, creo, no te hacían ese auto. Me tiraron eso dos veces y me liquidaron. Fue como, ¿por qué pará? Te fallé. ¿Qué hice? ¿En qué auto tengo que estar? No sé, perdón. Me gusta este. Tiene la caja Sporty y sale. Me divierte. Y fue eso. Así que cuando te escuchaba la entrevista, me... Y laburé, y laburé mucho. De verdad que tenemos una vida privilegiada fuera de la guita. Olvídate de la guita. Tenemos una vida privilegiada porque vivimos de lo que nos gusta. Pero vivir de lo que nos gusta no significa que no laburamos. Laburamos una banda, loco. Una banda. Entonces, nada. Lo que pasa que es eso. Te ven atrás del teléfono y decís, chico de puta, boludo, haciendo... Se levanta a las 11 de la mañana. Haciendo así. Y nada. Sí, sí, yo te he dado un pie en el stream porque ahora se está dando vuelta. Hay muchos haters que están con buena onda a partir de Twitch y está buenísimo. Pero pretenden que yo reniegue cosas mías. Un pie hoy me pone. Y le contesté. Che, Grego, te re banco. Me encanta hacerme con Grego. No sé por qué te juzgaba. Igual re malardo la milanesa me pone. Y le contesto. Yo amo la milanesa. La milanesa me dio la posibilidad de vivir mis sueños. Te voy respondiendo desde este mensaje. Si no fuera por la milanesa... Claro, no te estoy contando de este mensaje. Entonces, no voy a renegar de algo porque a vos no te gusta. Porque vos tenés ganas de pensar que tiene menos valor. Pero bueno. Vamos a... ¿Tenemos más videos? Tenemos más. Perdón, me colgué yo. ¿En serio? Sí, por la ramasía y más. Si te dedicas a lo que amás por completo, no quiere decir que un día no te vaya mal. Mil veces te va a ir mal. Y eso tiene que pasar para vos poder aprender y seguir dándole para adelante. De hecho, en un festival hace un montón de tiempo, me putearon 150 colombianos. Porque yo hice un chiste muy desatinado y me declararon persona no grata en el mundo de la magia. Yo tengo ese título, señores. Me encanta porque pensaba un par de remates a partir de persona no grata a partir de la magia. ¿Y qué quiere decir? Hay un show de magia y no podés entrar. Es muy específico, ¿me entiendes lo que digo? No, claro. Persona no grata en la magia en Colombia. Encima es como muy... Tenés que estar en un show de magia en Colombia para que te genere un... Quería hacer un show de magia. No fue en Colombia, fue en Perú ese chiste. Lo que pasa es que la asociación colombiana de magos me hicieron una carta, bla, bla, persona no grata. No pasa nada. A los dos minutos yo pedí disculpas públicamente, bajaron esa cosa, pero había todos los foros de magia del planeta que estaban hablando del argentino que se le salió la cadena en un show. Para hacer un chiste que fue una boludez, un chiste ultra boludez que lo conté mil veces. Que se me ocurrió en el momento, o se me ocurrió y lo dije, en un festival muy importante de magia. Yo estaba representando a la Argentina en el festival latinoamericano de magia en Perú y bueno, hice un chiste que satinaba. Me perdí la posibilidad de ir a China porque había un jurado que llevaba artistas para China, pero nada, gané otro montón de cosas. Gané un montón de contratos en Latinoamérica. Es gracioso ese chiste. ¿Te pasó algo que tiene que ver con Perú y un baño? ¿Perú y un baño? ¿Un baño? En la habitación. Ah, sí, se me metió un chabón, boludo. Yo había ido con Noe, la mamá de Bianca y Bianca, y yo fui a Perú, no en ese viaje, porque había sido en otra anterior, ya a Perú fui mucho, mucho a laburar. Llegué a ir a Perú, ir por el día. Llegar un lunes acá, viajar el miércoles de vuelta, hacer un show, subirme al avión y volverme en el día. ¿En el día, boludo? En la semana ir dos veces a Perú. Claro, dos veces. Una locura. Es muy lindo, Lima. Yo fui tanto de eso como vos, tuve el abuso cuatro veces y buenísimo. Habíamos ido a Lima, estábamos en una habitación muy linda, y Noelia baja y me dice, boludo, hay un chabón bañándose en el baño. ¿Cómo? Yo me cagué todo, Bianca era chiquita, Noelia, estaban ahí, se estaban a punto de bañar, había tenido un jacuzzi gigante y en la ducha había un chabón bañándose. Lo puso a llenar y escuchó que estaba la canilla abierta, fue, había un cristiano bañándose. No, un chabón que estaba re psicótico, re loco, un mago que estaba en ese festival también, y nada, le pintó meterse ahí, qué sé yo. Y llamé al botón. A lo que dijiste, hay un tipo en bolas, la historia es que hay un tipo en bolas, y tú vas a bañándose, boludo, ahí sí, cualquiera, cualquiera. ¿Y qué, dónde dejaron los que se termine de bañar? No, no, entró un botón y se lo sacó a patada en el orto. ¿Y qué botón le gritó? ¿Y el botón? Mirá, sí, pasan cosas raras, pueden pasar esas cosas en Perú, creo. Muy bien, ¿tenemos uno más? El último, me gusta. Mirá qué hijos de puta que son, mirá la foto que me pusiste. Qué flasher, contame esa foto para... Ay, boludo, mi abuela Nedia, qué flasher. La esposa de Mingo, el carpintero, que se fue hace un tiempo ya, tuve la suerte de conocer a mis cuatro abuelos y disfrutarlos un montón, tengo dos vivos, Bianca conoció a sus cuatro bisabuelos del lado mío y los curtió un montón, o sea, tuvo mucho con ellos. Y ahí, en esa, mi abuela tenía una... hacía una tortilla de la concha de la lora, era tipo como la tortilla de la abuela Nedia. Era lo que había que comer. Mi hermano, yo yendo a comer, y mi abuela hacía una tortilla para cada uno porque terminaba con las piñas siempre, siempre terminaba con las piñas. ¿Pero quién comía más de la tortilla? No, no, porque hacía una... ¿Babé? Claro, sí, obvio, babé, espectacular, una tortilla que cortaba las papas todas diferentes tamaños, entonces unas quedaban un poco más crudas, otras más crocantes, un flash, la vieja esa hacía unas tortillas bárbaras. Y esa noche... ¿Cuán fumados has comido esas tortillas? No, no, nunca, porque siempre... No, no, nunca iba fumado. Cuando iba mi abuela a fumar, terminábamos siempre en cualquiera, con mi abuela teníamos chapando, cualquiera. O sea, pasó una vez y dijiste nunca más. Ah, pasó una vez, me tanteó la verga, no, 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 no. Y... Bueno, salió un poco la cuestión emotiva porque me estaba haciendo pija eso. Queríamos que vayas ese cuento, porque eso fue la posibilidad del tanteo de verga. Claro, la muy buena tanteora de pijas, sobre todo de los nietos. Y esa noche, boludo, fue como... ¿Viste que cuando te enseñan a curar el empacho tiene que ser en una fecha exacta del año? Creo que es en Pascua o en Navidad, no sé qué. Bueno. Este fue como el día que mi abuela me bajó la data de cómo hacía su tortilla. Ah, mirá. Esa foto, boludo. Era tipo el Breaking Bad, la primera vez que iban a la... No vi Breaking Bad. Bueno, yo tampoco igualé la tira. No, ah, qué bueno, pensé que eras reo defensor de Breaking Bad. No, vi una temporada, vi dos temporales, cuando se pone buena, su mente la esqué de verdad. ¡Me re emboló, Breaking Bad! ¡Me re emboló! No, lo digo acá y van a salir a putearme de vuelta. No, yo la he quedado en la segunda temporada. Estoy armando un pucho, eh. Porque está ahí, armate uno, armate uno. Ya expliqué que no fumo marihuana en stream y nunca fumaría ahora porque me gusta y la estoy disfrutando. Y si estaría fumada estaría... Sí, sí, no, no. Me encanta que la estoy disfrutando y me hace feliz eso. Igual ya me voy. Teníamos también... No, no, no te vayas. También teníamos el video porque quería hablar de la cuestión del video aquel. ¿Lo tenemos? A ver. Porque yo quería contar una historia a partir de eso y porque me gusta como la cara. Yo siempre quiero ganar. Este video me gusta mucho. Ganarme la risa del público, ganar amigos, experiencia, ganarle a mis miedos, a mis nervios, a mi ansiedad y a mis resistencias. Pero lo que me define no aparece en las victorias, ni en las ovaciones, ni en las palabras de admiración. Aparece con fuerza en el fallo. ¿Qué pasó? En el sabor amargo de... Podría haberlo hecho mejor. En repetir una y mil veces en la cabeza la experiencia, tratando de encontrar el porqué. El error no es fracaso. Es la puerta que se le abre al eterno aprendiz. Al que prueba, combina, cambia de estrategia, pero no permite que el juicio demoledor del relato exitista lo venza. Se perdona y avanza. Porque en el fondo sabe que el verdadero gran fracaso es dejar de intentarlo. Me encanta este video. Me encanta este video. Primero porque voy a ir a arrancar un halago. Comerse un pijón en un festival así es de Luis Miguel. No le pasa a los mortales. A mí no me pasó nunca. ¿Sabes lo que te digo? Es cierto level poder comerte un pijón. Porque decir, ah, me fue mal en un bar. Es como para mortales. Eso ya es un nivel más. Primero. Segundo, cómo lo encaraste. Y tercero, cómo lo diste vuelta. Primero voy a hablar del lugar más superficial. Desde el marketing. Después podemos ver qué te sucedió a vos como persona. Pero eso como pieza de marketing. Ya puedo. Aplauso. ¿Entendés lo que digo? Como agarro de algo que podría estar pegándome y te lo doy vuelta en el acto. Y después porque te creo además. Y porque te escribí en su momento. Y porque lo vi. Nada. Fue Chile a un festival. Chiflaron. Un festival que chifla mucho. Eso es la pota. Y fue en el momento en el que yo te conté antes. Que Fernando me acababa de pagar una patada en el orto. Yo estaba explotado de laburo. Ese fin de semana yo hice. Jueves serendipia en el Metropolitan. Viernes serendipia en el Metropolitan. Talca. El sábado. El domingo cosquín rock. El lunes mar del plata. ¿Escuchaste el raíz? Era una locura. En ese fin de semana que hacíamos seis funciones. En las otras puntas del planeta. Y en una tenía que ir mal. Primero eso. Tuviste la suerte. Cuando empezaste a ver. Dije que paja fue en la última. Tuviste revancha al toque. Clave. Al otro día fue lo de cosquín rock. Vieja. Y teníamos una carpa de cuatro mil personas haciendo. Bailando mi música. Ni siquiera mi comedia. Es algo que a mí todavía estoy ahí con la música. No. Arremando un cambio de carrera. Muy difícil. Fuimos a Chile a un festival para 150 mil personas. Muy difícil el festival. El festival de Talca. Me lo habían dicho todos los comediantes chilenos. Me dijeron no vayas. No vayas. No vayas. Mi manager de allá me dijo. ¿Está esta posibilidad? ¿Querés hacerlo? Le dije sí. Obvio. 150 mil personas. Vamos. Vamos. Voy a intentar de ir, qué sé yo. No iría de vuelta. No sé, boludo. ¿Lo sabes? No sé si me iría de vuelta. Porque lo divertido de esos festivales es que te puedan putear. Pero chupame la pija. ¿Qué son? ¿Le lutean los que están ahí abajo? Sí. Hay una cuestión cultural un poco en Chile. Twitter es así hoy en día. Digo, Twitter es de esos festivales. Yo puedo, nos podemos poner de acuerdo y divertirnos porque nos sentimos menos fracasados. ¿Por qué esa es la palabra? Porque entre todos estamos decidiendo sobre la vida. Porque hoy vos te podés reír, podés haber hecho el video, podés no arrepentir. Fue una pasate como una mierda seguramente. No, no, boludo. Fue tremendo. Hay una cuestión cultural en Chile. Que lo planteó Viña. Que es que la gente le hace esta o le hacen pre, boludo. Tipo el Coliseo Romano. No está buena, pero hay mucha gente en Chile que ya entiende que eso está como el orco. Claro. Esto era un festival muy grande, muy popular. Ahora ahí cuento que están preguntando qué pasó. Muy popular. Fue un show en Chile y lo chiflaron, chicos. Muy popular quiero decir que es gratuito y estaba explotado de gente. Es el festival más grande de Chile. Yo ya había estado en otro. Muy difícil también. Pero habíamos clavado pico de rating. 22 puntos de rating a la una de la mañana. Fue muy bien. Estaban todos muy felices. Yo estaba muy feliz. Fue un momento bisagra de mi carrera. Ese festival en Olmue. Y este, yo actuaba entre dos bandas. De cumbia. La gente ahí va a bailar. No va a haber un comediante. Y menos a un comediante argentino. Claro. Cuando salgo a actuar, la gente me recibió medianamente bien. Y al toque se empezó a pudrir de una manera... Había 20.000 que me bancaban. Pero 20.000 y 150.000 no es nada. Sí, sí, sí. 20.000 o 10.000. No sé. Había mucha gente que me había ido a ver. Pero todo ese público no me había ido a ver a mí. Me había ido a un festival. Claro. Y se pudrió, boludo. Se recontrapudió. Yo tenía la cucaracha que los me decían. Bajá del escenario. Entran los conductores. Bajá del escenario. Yo dije, de ninguna manera me iba a bajar de acá, boludo. Yo estaba con la banda. Le dije, vamos a hacer música. Pusimos a hacer canciones. Un poquito monólogo. Canciones, música, monólogo. Lo empezamos a acomodar. Miro el reloj. 40 minutos. Ese era mi contrato. Yo soy un profesional. Terminé el show ahí. Me fui con dignidad. Cuando pasó todo eso, el Twitter me explotó de puteadas. Pero el nivel de bronca que tenía la gente. Eso yo no lo podía entender. ¿Cómo me puteadas? Yo pensaba, yo no soy un casco blanco. No estoy salvando al planeta. Me estoy yendo a combatir contra los ovnis y extraterrestres y me confundí. Boludo, soy un comediante. Soy un payaso. Chúpame la pica. No te gustó seguir con tu día. Claro, boludo. ¿Qué sé yo? A la noche fuimos a tomar una birra. Automáticamente en el camarín, cuando me estoy cambiando, le dije a Luisina, a mi manager, productora y ángel de la guarda y cuñada y hermana, le digo, Lu, necesito que pases en texto esto que te voy a mandar. Le mandé un audio que fue de ese video, que no es ese mismo audio. Le dije, acomodame este texto. Yo había llevado un equipo de filmación para hacer un video y le dije, yo necesito contar todo lo que me está pasando ahora a mí. Entonces le mandé el audio a eso. Y armamos ese video. El otro día salió el video. Ahí la prensa resignificó ese fracaso en Chile y para mí fue una gran movida la que pasó. Que me haya pegado una piña en el ego y en toda la situación que había pasado. La noche vieja esa, la noche en la que me fui a la habitación solo, nunca sentí tanta soledad como ese día. Como desamparo total que fue, boludo. Me acaban de putear 150.000 personas. Y ahí me di cuenta que el aplauso y el abucheo duran lo mismo, el mismo tiempo. Si yo me quedo en el aplauso, paso a ser un forro. Un sorete, como la gente me aplaude, soy un rey. Y si me quedo en el, ay, me abuchearon yo que soy bueno, termino haciendo un forro también. Yo soy el mismo forro. Y entonces, boludo lo mismo. Muy loco. Es un ratito, un orgasmo. Hoy con los chicos lo hablábamos y le quiero contar a Rado una historia que yo venía de la que fue la peor gira mía. Estaba bastante deprimido, la gente se enteró después, no estaba haciendo videos en Instagram. Que Mendoza, donde solíamos hacer doble función, o por lo menos una ahí en ese electro. Un segundo, leí justo de Pedro a lo que me decían, ¿te putearon por ser argentino? No. No, no, no. Porque no le gustó lo que yo estaba haciendo. No querían eso, querían música, querían otra cosa. Perdón. Y tenía una gira muy mala. Primero digo, qué boludo, tengo que dejar el estándar, muy poca gente. No entendía por qué, no sé qué. Me llaman y me dicen de Perú que querían invitarme a un festival a 4.000 personas. Yo les soy sincero, es un amigo mío que me da negro. Estoy metiendo 150 Mendoza, que me conocen bastante. No puedo ir a un festival de 4.000 personas que era, yo era headliner con un pibe más. Y dos de Perú. Se tienen la obligación y digo, no te quiero que hagan el negocio. No, vení, confiate, te quieren en Perú. Pasan cinco días, se agota el festival. Imagínate para mí, como venía, subidón. Mucha gente preguntando por vos. Yo encima he ido para la final de la Copa Libertadores de River, era como que todo cerraba, yo me volvía a sentir como ahí arriba. Estoy ahí, 4.000 personas, llego al lugar, me piden un par de fotos. Ahí va todo más o menos bien. El presentador dice mi nombre. Digo, eh, pero muy tranquilo. Digo, qué raro. O sea, supone que yo convoqué algo de la gente, ¿no? Nombra al pibe este, que ahora no me gusta, Loquillo Flores, creo que es. Y se cae el lugar entero abajo. Y ahí me doy cuenta que toda la gente la había convocado él. Fue como, me desplomé en el acto. Digo, no, no de nuevo. No de nuevo, decía. Y toda la gente lo vio ir a ver. Y encima no tenía nada que ver con mi público. El loco la había pegado muy fuerte en la clase muy trabajadora peruana. Digo, tenía que hacer 40 minutos, Rada. Digo, me voy a comer un chotazo. Hay 4.000 cocinero, carpintero, peruanos, que no sé nada. En el apuro yo tenía armado algunas cosas de fútbol, armo algunas cosas con no sé qué. Peor, salgo y hago 5 minutos que boom, boom, boom. Y digo, ¿esto se terminó? ¿Y ahora cómo voy con mi material? Ah, la invocaste. Gol, 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 gol. Salgo 5 minutos que lo otro pide un boludo. Y empiezo con mi material y cambio un remate con un equipo de allá. Y quiero decir que el estadio, en vez de lejos tiro chico y queda como que el estadio del equipo donde era media ciudad, como que diga, la bombonera es una mierda. La meta se dice, no, eh, eh. Que venga, Flo. Y yo me acuerdo, porque la gente piensa que somos unos vagos, que nunca sentí tanto, tú te vas a decir vago por esto, la sensación de trabajar. Estaba chivado entero. Iban 25 minutos, sabía que si no hacía 15 más me reputeaban. Pensando, sacalo de tus padres, hace esto, volvé a lo de lo otro. Viste que nosotros pensamos, estamos hablando, que eso es increíble, no sé cómo está pasando. Y en mi cabeza había todo otro coso. Después de esto, no hagas lo aquello. Probaba con impro, me puteaban. Vrum, vrum. Y hago, cambio todo el material y hago otros 20 minutos. Bastante, no sé qué. Y salgo parado a nivel, hasta me pasé un poquito de tiempo. Pero ese día dije, nadie entiende lo que nos pasa por el cuerpo y por la cabeza. Si no lo viviste nunca. Y yo nunca traspiré la camiseta tanto. Y no me arrepiento ni pedo, pero fue una piña porque yo necesitaba que ese show salga bien. Realmente lo necesitaba. Y no salió bien. Y es muy loco. Y es como, vamos, vamos la semana que viene con 50, con 40, con los que sean. Y cuando vuelvo, un año después, esto fue 2018, estoy en el 2019. Si bien la entrada fue gratis, llenando a las 11 de la noche y la otra empezó como a las 12 y media. Un martes, 2.500 personas para la firmación de Netflix que confiaban. Decís, es esperar que en algún momento vuelve. Sí, boludo, y también es importante saber que hay que disfrutar todas, boludo. Las de 50 personas, las de 10, las de 2.000, las de 14.000. Hay que disfrutarlas todas, boludo, porque no se sabe. Porque tampoco se sabe si salgo de acá ahora y me cago muriendo, boludo. Me dicen que estoy muy en terapia. Creo que reidió Robert, puede ser. Qué grande, Robert. Un saludo. Es un tema muy importante para este proyecto. Así que agradecerle la coca al lado de la liquida. Me voy a servir ahora un par de más por Robert. Nada, eso. Bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Tenemos uno más? No, ya estamos. Vamos a ir a una sección ahí con la gente nueva que se vino. Yo no tengo mi celu. ¿Está mi celu por ahí? Ah, qué boludo. Ahí estamos. Vamos a ir a una sección que a mí me gusta mucho. Vamos para el segundo. Vamos a ir a Entre 2. Me gusta. Sí, sí. ¿Tenés el celu y celuito ese? No, acá, acá es el último. Ya fue. ¿Fumó acá Roberto? ¿Roberto fumó acá? No sé. No, pero casi vomita el piso. Si no fumó Roberto. Claro, como si Roberto no lo hizo con el pedo que tenía. No lo voy a hacer yo. Agua, sí, tiene el humo, por ejemplo. Bueno, tranquilo, tranquilo. Si estás bien, Duca no tiene problema. Yo sé lo que pasó acá la semana pasada. No lo puedo decir. ¿A ustedes les molesta? ¿A ustedes, chicos? La última clandestina que se hizo grande en Capital fue en este departamento. No, por favor, no voy a decir eso. Pero... Ahí está. Uno y uno, ¿cómo se llama? No, uno más uno. No, entre dos. Entre dos. Entre dos. Pero está bien, no pasa nada. ¿Igual tiraste entre dos? Sí, sí, entre dos. Porque iba antes la otra sección, pero ya fue. Lo que yo pido... Bueno, vamos a hacer una cosa. Mandame 11 Preguntas Chotas. Mandame 11 Preguntas Chotas. ¿11 Preguntas Chotas? Sí, la otra sección. 11 Preguntas Chotas. A toda la gente que... Ah, acá no me están escuchando. No, acá no me están escuchando. ¿Sí? Ah, a toda la gente que acaba de entrar, recuerden que el jueves que viene estrena Serendipia en Netflix, mi segundo especial en Netflix. Necesito que lo vean y lo compartan en sus redes. En sus redes. Por favor. El primer fin de semana es fundamental. Fundamental. Es como el cine. Que se coloca ahí arriba y como se coloca ahí arriba puede haber mucha más gente. Así que... Por favor. Vayan a hacerlo. Es más, pueden entrar ahora a Netflix, ponen Serendipia y ponen el Avisame. Avisame. Y te habéis hecho ese día. Le das play. Mirá, además, entre nosotros, si no lo querés ver, no lo mire. Pero dejálo en play. Dejálo en play. Dejálo en play. No te jodes. Porro, dale. Dejálo en play. Nada más. Para sentir que no pagás Netflix al pedo. O tu amigo que te presta Netflix no lo paga el pedo. Así que nada. El primero fue Bernardo. No sabés lo que es el segundo, vieja. No entendés lo que es el segundo. Se cicatriza el ojete. Se cicatriza el ojete. Vamos. Once preguntas chotas. ¿Qué tiene que ver esto? El tele hacen preguntas que para mí no es tan buena. La voy a hacer también porque un poco vengo a la tele. Lo que pueden es... La gente que viene en general, si no quiere responder, toma. Dale. Como vos no tenés cosas, tenés que responder todo. Todo voy a responder. La última vez que te pajeaste. Antes de ayer. Muy bien. ¿Te acordás con qué? Con el Oculus. Me puse el Oculus y vi... No, mentira. Me estás jodiendo. No. No, necesito hacer eso. Yo me regalás eso y no saco más de mi casa. Es increíble. Pero increíble. Pero no salgo más en serio. Tenía una pija así de larga aparte. Impresionante. Claro, mirás por abajo y tenés la verga que vos quieras. Abdominales, marcado. Catorce mujeres. Impresionante. No, pero yo te juro que todo lo que hago es para eso yo. Con el Oculus. Me regalan el Oculus y se termina el pernés con Gregor. Lo tenés a Manu. Te compras dos bolsas de arroz. Una Coca-Cola, un pernés y el Oculus. No salí nunca más. No voy a decir más nada, chicos, porque es una barbaridad. Claro, lo que acabo de decir es una barbaridad, pero sí, señor. Pará, ¿y qué viste? ¿En serio? Sí. Me estás jodiendo vos, de verdad. No, boludo, te estoy hablando en serio. Para mí es increíble lo que estás diciendo. O sea, yo estoy quedando repajero. Yo lo único que... Yo rezo para no morirme en esa paja. Porque imagínate que me encuentra todo pajeado con el casco puesto. Imagínate que entra, suponete... Mi madre que está de visita ahora en mi casa. Pero no fue justo como estaba mi madre porque llegó... Mirá, mirá cómo te quiero que llegó mi madre de visita que está en mi casa con mi sobrino y mi cuñada. Y yo no lo recibí. ¿No lo recibiste? No lo recibí porque estaba acá. Pero ve la planta que te llevaste. Ve la planta que me llevo, boludo. Y te acabo de abrirle al país que me hice una paja con el óculo. Impresionante lo que dije. Voy a contar cortito una cuenta de paja. Una, un cuento de paja. ¿Cómo? Cortito un cuento de paja. Que no sé si acá lo recontente mi hermano y los auriculares. Me gusta. Se me fue con el fuego, Alfredo. Se me fue con el fuego, estoy con la cuenta. Se me fue con el fuego. Porque es como el óculo de los pobres, estoy pensando. Te voy a contar el óculo de los pobres. Porque el óculo te pueden agarrar entre la paja, pero no ves. Pero el óculo de los pobres, ¿cuál era? Los auriculares. Me gusta. Vos te ponés auriculares y estabas en la tuya mal. Y yo me acuerdo una vez, mis viejos iban a Zara de todos los fines de semana. En general yo iba con ellos, mi hermano se quedaba, hacía tremenda fiesta, se terminó peleando con mi viejo. Tremenda fiesta, ese hijo de puta. Muy de vez en cuando se iba mi hermano con... No, yo me quedaba con mi hermano, se iba a mis viejos y después mi hermano se iba a hacer algo. Nosotros vivíamos el piso de arriba, era un piso chiquito, donde vivíamos mi hermano y yo. Era un apacio que mi viejo, contra la ley, lo cerró y lo hizo cuarto. Perfecto. Se iba mi hermano y yo hago algo que es como muy común, creo, que es desnudarte por completo para la paja. Que era como... Una paja de luxo sería. Una paja de lujo, claro. Por eso después de un montón de enfermedad de venería, pero eso para el otro día, digamos que con eso siempre tuvo un problema. Y le... Estoy ahí en la mía, siete, ocho pestañas abiertas, un buen laburo antes de esto. Me pongo auriculares y esto era un cuarto que era muy largo. No era tan grande, pero era muy largo, porque no era un cuarto, era un patio. Era un patio como de toda la torre. Torre, un edificio viejo. Y yo estoy ahí, 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 y no sé qué es, pero siento una energía y miro así y veo, claro, como con el fondo, veo a mi hermano llorando de risa al perverso que me estaba viendo y no me avisó. ¿Entendés? Como que no podía creer y a lo cual, yo me acuerdo, flaquito, yo era muy flaquito, skinny bones me decían en Estados Unidos cuando vivía allá. La torre a los 14 años, salgo corriendo tipo maratonista, que no me olvido más, a esconderme, que no terminaba esa media cuadra de cuarto, que me acuerdo que el péndulo me hacía así. Y mi hermano me dice que hasta el día de hoy nada le hizo reír tanto jugarme a mí corriendo. En pija. En pija. Con el muñeco parado. Qué locura, boludo. Ese era el óculo de los pobres. Espectacular. Pero lo feo que fue sentirme tan vulnerable por decir, hijo de puta, yo no había chance. Salvo que virara, porque te das cuenta cuando hay algo al lado. ¿No tenían cerradura la llave como con una llave? No, nunca hubo. A mi casa nunca había disfrutado. No, la paga se hace con llave, aunque esté solo. Nunca había cerradura, nunca había cerradura. Sí, horrible, horrible. Y la otra así cortita, vamos a contar que hay gente que ahí está allá al lado. Los chicos la escucharon muchas veces, me da miedo por Nati. Es que mi hermano mayor, cuando dormimos en camas cuchetas, es un hombre que se queda dormido con los ojos abiertos. ¿Vos? Mi hermano mayor. Yo también. ¿Vos también? O sea, la gente en general puede no saber si está durmiendo o no. Se te cierran un poquito. Se me cierran un poco, pero me quedan un poco abiertos. Un poco abiertos. Es algo rarísimo. ¿Cuánta gente conoces que durma así? Bianca. ¿En serio? Bianca un poco también. ¿Vos? Mi primo. ¿Tu primo? ¿Vos alguien? Gente en el chat, yo no conozco tanta gente. Es la primera vez que alguien me dice... Es lo mismo igual, si es cierro rojo o no. Se saca los lentes y listo. Más de uno ve. ¿Y yo qué hacía? Bastante pajeto, que me acenderezca mucho al parado esto. De grande, yo relogeaba a ver si mi hermano se dormía para arrancar con mi acto. ¿Por qué ahí? No sé. ¿Por qué te gustaba pajear tan lado de tu hermano? No sé. Increíble. No, para mí no era el hermano de mi hermano. No me gustaba pajear mi fin. No me importaba, ¿entendés? Del uno al diez, ¿cuántos pajeros sos? No, es un problema de... No, ocho. ¡Oh! Ok. Después de grande, me partió la cabeza ver un documental y dejé la pornografía mucho tiempo. Ajá. Ahora, por motivos que ya sabés vos, un poco estoy recurriendo a eso. Pero en general la dejé porque la industria, dónde ponen la sexualidad del hombre, de que me cagó la cabeza en un montón de cosas que después me doy cuenta. Aparte es extremadamente machista. Es machista, es mentira. Después la fama me cagó mal la cabeza porque de repente podía hacer las cosas que... ¿Entendés lo que digo? Era como con todo un círculo, pero más complejo. Pero este cuento... Bueno, cuando agachaste con Moria Kazan. Exactamente, lo que te conté esa vez. Y yo miraba, y el cuento que es para hacer un stand-up, porque el remate es fantástico. Yo miraba y seguía la mía pensando que estaba... Y en un tipo de remate de sketch... ¡Cacá, acá, acá, acá! No, no, voy a mirar ahí. Mi hermano ahí dice... ¡Estoy despierto, pajero! ¡Qué lástima, boludo! ¿Cuántas veces te voy haciendo la paja a tu hermano? Es un montón. Es un montón. Es un montón. Pobre tipo. O por ahí tenía algo, ¿eh? No sé. Sí, por ahí tenía algo el chabón que si quería... No sé. Tremendo, boludo. Me gustó esa pregunta igual, ¿eh? Seguimos. 11 preguntas chotas. 11 preguntas chotas. Vamos con la siguiente. La 1 era la última vez, que fue el jueves. Sí, creo que sí. Con el óculus. Con el óculus. Y te cerrás con llave con el óculus. Estaba solo. No es como tomar esa... Yo nunca me drogué con cosas así, tipo, medio hongo y eso. Hay que tener una zona segura. Te podés llegar a golpear. Claro. Sí, sí. Te podés golpear con el óculus. No te moves vos con el óculus. Te moves. Para jugar, sí. Para hacerme la paja, no. La verdad es que no voy caminando a hacerme la paja por mi casa, no. Pero para jugar, sí. Es una zona segura. Sí, pero según vos, es una porno, no es que vivís la experiencia. No, no, no es que vos podés interactuar, me tocó una teta, agarró unas pelotas. Si pasa eso, la gente deja de recrearse para siempre, vos lo sabés eso. Obvio, boludo, se acaba la vida. Se acaba la vida, no hay más. Vos te levantás un cartucho mientras que ves una porno en 360. Onda, girás ahí y está pasando algo atrás. De hecho, algunas y son muy malas. No sé si me estás boleando y yo me te quedé. No, boludo. Algunas son muy malas, te das vuelta y ves a todo el set de filmación. Te lo juro, me está boleando. Por mi mamá. Me voy, ya me estás jodiendo. Te lo juro, chabón. Está el continuista, no hay continuista en cosas, pero ahora no se entiende. Continuista no hay, en las películas porno no hay continuista. Si lo único que no hay es continuista. Ahí es donde ganan los recursos de vida. Pero si vos... Mirá, acá tenías la pija más, ¿te dices la foto? No, claro, claro. Acá gustaba más el panel, que está un poco más venosa. Pégate un cachetazo. Perdóname, es una barbaridad lo que estamos diciendo. Te pido mil disculpas, una señorita. Y, uy, el micrófono, pará. Y... Estás encontrando a Mercado Libre a buscar el parecido del óculo. Sí, sí, sí. Es que es muy buena. No, no, yo eso no lo voy a buscar. Es muy buena compra, pero para jugar, sobre todo. Sí. El porno está muy bien, pero vos ves una película. Pero vos pensá, si te pones a pensar cómo fue grabado eso, es un chabón con un casco y una cámara 360K. O sea, es una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, eso. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Algo más? ¿Querés preguntarme? ¿Querés preguntarme? ¿Cómo te metiste un bate en el ojete? Te dije que eran chotas. ¿La última vez que tuviste sexo? Esto cuando están en pareja no tiene sentido esta pregunta. Tengo que cambiar. Sí. Un día antes de la paja, creo. El miércoles. Ok, perfecto. O sea, si por los jugadores se mueve la paja. ¿Con quién es...? Ya sabemos. No, no. Es con las chicas. Qué bueno blanquearla así. El tipo que... Con Carmen Barbieri, yo sí. Sí, sabíamos eso. Me lo contó Fedeval, de hecho. Me lo contó Fedeval. Te la voy a cambiar a la doble a tres por una pregunta que hace mucho estoy queriendo que cambiemos en Excel y me olvido, porque los buenos puntuales son ellos y no soy yo. Que me gusta porque es una buena pregunta, Chota. Que la puede contestar o no. Que es el mejor acuerdo, y acá sí hay que decir cifra, relación trabajo-dinero. ¿Se entiende? Puede haber sido que era un montón de trabajo y un montón de dinero, o que realmente era una boludez por una buena suma de dinero. ¿Puedo ir o contestar? Un terreno. ¿Un terreno? La mentira. La mentira. Un terreno. ¿Por qué un terreno? Un terreno. Me pagaron un terreno por hacer una campaña publicitaria. ¿Dónde está tu casa ahora? No. ¿O tu terreno? No, no. Pará, no. Yo puedo repreguntar vos por no contestarme. Una hectárea. Una hectárea. Es un montón una hectárea. Una hectárea son 10.000 metros, ¿no? Una manzana. Una manzana, por eso. ¿En dónde se puede saber? En un lugar cerca de Bahía. Ok, perfecto. ¿Un campo sería lo que te diría? ¿No es un terreno? Sí, sí es un terreno. Es un terreno, ¿no? No, no es un campo. No, no se va a hacer. No, son varias hectáreas. ¿Y ahí vas a hacer algo por ese terreno? Voy a ver. No sé, por ahora hay ahí. No, no lo tengo pensado. ¿Y cómo llegó al terreno? Vos lo ofreciste, che, tenemos esto. Yo tengo una productora, se llama Juegue. Es una empresa que hay gente que trabaja en la productora. Se contactaron que querían que yo sea la imagen de un proyecto inmobiliario muy hermoso. Ah, claro. Entonces ellos tenían eso a disposición. Un canje, por decirlo de una manera. Canje hermoso. No, porque yo lo llamo canje a me mandan algo y yo lo agradezco. Yo no laburo por canje. Ah, bien, bien, bien. No, eso. Yo no te armo una campaña publicitaria con la productora por un canje. A mí me dicen, eh, mirá qué buen canje con Chevrolet. No, no, yo laburo para que Chevrolet me paga para hacer cosas porque es una campaña que se le arma anual. Perfecto. Como una agencia de publicidad. Perfecto. Esto fue lo mismo, solo que en vez de pagarme me dieron lo que ellos comercializan. Lo que ellos comercializan. Un terrorismo. Muy buena respuesta. Y me gusta la pregunta. Lo voy a autofelicitar. Ahí ahora sí se pone un poco más picante. Situación asquerosa en la intimidad. Y me parece que Amerita es un clásico ya de este programa. ¿Amerita qué? Y es probablemente el motivo por el cual Branca no termina de bajar la plata. Que es que a todos los invitados hasta ahora, y me va a matar Juanpi, cuento lo que contó Juanpi, porque es... Juanpi es tremendo, boludo. Y la pregunta es situaciones que le hacen en la intimidad, imagínate. Es tope de gama. La gente ya sabe. A ver, quiero ver cuánta gente contada, dicen. ¿Cuánta gente sabe de lo que estamos hablando? A mí lo que me encanta de esta historia es como el arranque, que para Juanpi es normal. Ya para mí era motivo de una historia. Y después viene el gran final de esta historia. Poner en la expectativa que vos quieras, porque yo estoy seguro que la vas a superar. Juanpi estaba con una chica, y él te cuenta cuando estaba en la humanidad, y en un momento, bueno, ella estaba encima mío, y yo tenía dos dedos por un lugar y dos por el otro. Ya para mí eso es un montón. Sí, a mí ella se me quedaron los dedos, la chica me putea, le hice mal algo, le hice mal seguro. Pelado forro, me quiero ir de acá. Pero él lo cuenta con una tonalidad digno del actor de Brassers. Bueno, entonces tenía los dedos acá y estos dedos ahí. Y si viste, es como todo normal. Bueno, lo saca los de la primera vía bien. Y lo del otro lado, él lo explica, y está muy bien, cuando están en la humanidad, salen sucios. Porque si vos metés la mano en un tarro de ucero... No, no, no está clarísimo, hasta ahí está bien, porque si no ya es demasiado gráfico. Ya está bien, sale los dedos sucios. Qué bueno el tipo que... Aquí explica, si es tremendo, ya la imagen es tremenda. Qué bueno el tipo que sale a hacer analogías. Porque si vos metes los dedos en un culo, salen con caca. Salen con caca, claro, sí, salen con caca. Me están fóricamente hablando. Cuando Juapi saca los dedos embarados, le dice a la chica, dame un segundito que voy al baño. Y la chica dice, no, 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 no pasa nada. Le agarra el brazo y se mete lo del otro lado. ¡No, no, 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 boludo! ¿Eso lo contó acá? ¿Por qué contó eso, boludo? Y está arrepentido, y yo encima lo cuento en todos los programas. Es una barbaridad. Es lo más fuerte que escuché en mi vida, yo. Yo, si me decís, nadie me contó una historia más fuerte. No, boludo, no lo puedo creer. Sobre el cuento de este cuento es que yo llego a mi casa ese día, y tengo un onda con los Seguridad y mi edificio. ¿Y cuál película? No, boludo, que una mina le chupó la peja de honorio para que sea que era chiquito ya entonces. Fuiste al baño y un toque, boludo. Y está, ¡oh! Chupando la peja de honorio, boludo, cualquiera. Eso se queda milísimo, mucho. Y llego a mi casa, sube de la que la torre increíble en la que yo vivo, empiezo a abrirse la puerta, paso con el auto, y yo siempre bajo el vidrio, saludo, por ahí me quedo charlando con los chicos. Bajo el vidrio y no llega el vidrio a bajar. Y el tipo, mira acá, me dice, ¿en serio le comió la caca? ¡No, boludo, espectacular, boludo, espectacular! Me dio un arcade, dice, sí. Es que sí, no sé. Lo increíble de esa historia es que... Ya lo clipearon, ¿eh? Lo increíble de esa historia es que... Que la cita siguió después, exactamente. O sea, ¿cómo haces? Tuvo que seguir charlando, tuvo que chapar, o sea... Yo le doy la llave de mi casa, que otro le da a la casa. ¡El terreno! ¡El terreno! El terreno, todo. De hecho, la mina va a venir a invitar y decir, tú mejor un terreno. No, yo no tengo, no, no, una vez... No, lo malo de eso es que después me dicen, no tengo nada. Yo eso no lo cuento para que le ganen. Lo cuento para que sepan que... Y me voy a contar después, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, vos le decís, ah, mirá, pero yo tengo una... No, porque te pijío después, ¿no? Te pijío después, ¿no? Acá es, abrite que no pasa nada. No, 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 no. A mí me gusta hacer algo con los invitados. Dame tu brazo, dame tu brazo. ¿Qué? ¿Te gusta la idea de que te agarren el brazo y te agarren eso? Nada más para que lo sientas en... No, 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 no. Algo que haya pasado de... Voy a contar una amiga chiquita, no la conté nunca. Estaba con una chica y me terminé yo agabando el ojo de a mí mismo. Era un montón, ¿no? La conté como leve y era un montón. Estábamos ahí, soltó, frum, frum. Yo le digo, ¡ah, ah, ah! O tenés la pija muy larga... No, 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 una potencia. Venía de muchos días y no sale el óculos. Boludo, es impresionante. Y la chica... ¿Es un montón, boludo? ¿Va a cavarse el ojo? Es una barbaridad. Y fue el karma porque me había pasado una vez... Ya me había pasado con una piba... Es un mic de errada. Sí, perfecto. Es un mic de errada. Me había pasado... Decía que tenía una pija hidravadora, ¿no? Eso, que se escuche. Un arremate. No, dos semanas antes, o no me importa, antes con otra piba había pasado la inversa que le había pasado a ella y fue gracioso porque fuimos a... Obviamente no fue intencional, ni pego, a mí todas esas cosas raras, no me caben. Fue desafortunado también. Y me acuerdo de ir acompañando a la chica a la farmacia, estaba con mucha luz y me dice, ¿podés ir vos? Porque le dolía. Le digo, hay que hacer algo. No, no, hagamos nada. Yo vuelvo a mi casa. Y me digo, no, boludo, hay que hacer algo. No sé qué mierda puede pasar. La que está esto, ojo. Y le digo, vamos a la farmacia y me dice, no, entra a vos, me da vergüenza. Me dice, le sí que es para una basurita. Entonces yo voy y le digo al médico. Esto es clave porque más allá de esto es un poco de si de educación sexual, yo al tipo le digo, estoy con una chica, hoy me da la mañana, se le metió una basurita en el ojo. El farmacéutico se me acerque y me dice, si es una basurita en el ojo, es una cosa. Y si es otra cosa, es otra porque es líquido. Si vos no me decís, si vos no me decís lo que pasó, yo te voy a dar mal coso y le vas a dar mal el ojo a la piba. Entonces le digo, bueno, entonces él hace una opción que usted ha adivinado, le digo. Y me dijo que era lo más normal del mundo. ¿En serio? Que pasaba mucho. Así que hay varias hidrolavadoras. ¿Ves que Fernet Congrego también enseña y educa, boludo? Y le dije a la piba, mirá, le tuve que decir, me pute un poco y le digo, pero si no. Y ella a las 3 horas, me mandó una casa, ya estoy joya. Y en la vez mía, igual, y yo me la hago a lo macho. ¿Cómo llamaba las gotas? Sacaleche. Se llamaba. Sacaleche 2000. No. Ahora me hiciste acordar de una cosa desafortunada, pero que no fue sexual. J.P. Un día me agarró infección urinaria. Uf, dolor, ¿no? Dolor tremendo. Es muy poco común en los hombres, pero tuve una infección urinaria. ¿Por qué sucede? ¿No lavarte el pito? No, no. Porque no tiene que ver solamente con la pija, sino que no sé qué pasó. Bueno, no me acuerdo en realidad, de verdad, no me acuerdo. Entonces, el chabón, boludo, el médico que fui, un médico medio falopa, qué sé yo, digo, che, ¿me pasa esto? Y me dice, digo, ¿no será infección urinaria? Porque me duele acá atrás, estoy con un poco de fiebre, bla, bla, bla. Y me dice, no, acepto un análisis, pero es imposible que tengas infección urinaria, por lo que me contás. Bueno, me hago, le llevo los análisis, infección urinaria. Me dice, bueno, ¿me vas a contar lo que estuviste haciendo? No, 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 me dice, me lo puede decir, soy un profesional. No sé qué decirle, maestro, la verdad es que no sé qué tengo, por ahí tengo algo, me dice, mirá, le voy a decir yo, contame si esta semana te viste haciendo un ojete por ahí. No, le digo, doctor, me hizo esa, boludo, me tiró esta como, me hizo un ojete, me dijo, ¿me dijo un taxista? Sí, boludo, pero aparte se me aprontó, ¿no? En el coso, y me dijo, un ojetito, una cosa así, boludo. Digo, no, maestro, no, 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 le juro que no. O sea, bueno, tomate esto, tomate esto y se te va a pasar. Y me fui, boludo, como el chabón, pensando que yo no había mentido, boludo. O sea, vos saldaste la puerta y el flaco dijo, este se piensa que me van a ganar a mí. Claro, boludo, a mí yo como, me va a decir, es un ojetito, boludo, boludo. No, no, señor, le juro que no. Bueno, eso fue, pero no tuvo nada. Eso lo tenés que contar en el escenario. Es espectacular. Eso, con ese tono, con ese acting, lo tenés que contar en el escenario. Es verdad, boludo, lo que anotaron. Anotaron, boludo, te sigo, te sigo, te sigo en el escenario. Y me sale ya, pensando de stand-up, este mismo tipo teniendo esa abstención en otros lados. Sí, boludo, esa época no. Sí, sí, lleva un cumpleaños, ¿entendés? ¿Sabés qué? Bueno, me va a decir a mí, boludo, este pelotudo. Nah, real. Cualquier cosa que le preguntan. ¿Vos estoy quedando con un tiro en la pierna? Estuvieras siendo un ojetito. Sí, boludo, ¿qué pasa? ¿Y el ojetito? No. Se lo juro que no. Es un esguince. ¿Estás tan en pedo? No, 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 no. Estamos divirtiendo. Yo tampoco estoy en pedo. Otra pregunta, vos tenés otras preguntas, ¿eh? Sí, 11 preguntas. Vamos a la siguiente. Me gustó, igual me gustó eso que contaste. Situación penosa en la intimidad. Y acá hablamos de la rama de... Se recalmeó. Esa población precoz alguna vez he tenido y es muy traumante para el hombre. Pero es una cuestión pelotuda del ego también, boludo. Como que no se te pare una vez. No tengo recuerdos que me haya pasado eso, pero sí alguna vez. Acabar antes, porque estás muy excitado, que la mujer. Y me ha pasado alguna vez. Era joven, te pegó. Sí, sí. Me pegó como lorto porque mucha culpa de perdonar. Me creyó que no hay que perdonar, nada. Pero sí eso. Más que eso, no. La verdad que no. No, y está bueno sacarle el tabú. Yo con estas cosas, nada. La gente cuenta las buenas. Entonces esto parte de contar un poco las malas y reírnos también. Pregunta número 8 de las 11 que estamos haciendo. ¿Peor borrachera? No sos muy de mamarte. ¿Te has mamado así fuerte? Bueno, la de la grapa esa que te conté, que es un pedo tremendo. En Rosario, cada vez que voy a Rosario me pongo en pedo de una manera que no se puede entender. No sé por qué en Rosario, no tomo mucho alcohol. Pero siempre, no sé. Ninguna fue robertesca, robercalaitesca, ninguna. Bueno, cuando estaba en Rosario, una de las últimas veces que fue, no, anteúltima vez o hace tiempo atrás, haciendo gira, estábamos en un hotel muy lindo y había una reunión de diplomáticos en ese hotel. Yo llegué muy en pedo, había mucha policía tipo G.I. Show en la puerta porque estaban todos los diplomáticos y yo estaban saliendo ellos a las 7 de la mañana y yo llegando, quebrando así. Mientras que un montón de gente llena de granadero, no sé qué había y fue divertido. Fue un lindo, el contraste fue lindo. Espectacular. Me encanta. Vamos con la 9. ¿A quién le mentiste por última vez? A vos. ¿Qué? Nada, nada. ¿A quién le mentí por última vez? Dije que iba a venir y no quería venir. No. Sí, mucha gente. Nos gritan como si es una locura, de verdad. 2.300 personas y hace un rato que está en ese número. Así que, buenas esperanzas a Robert y gracias a los que se quedan y se divierten. Y a todos los bots que pusimos hoy para que haya muchos números. Sí, sí, el número es totalmente mentira. Yo en mi casa dejé 7 dispositivos prendidos. 7. Bueno, sí, sí, perfecto. Y yo tengo unos amigos que minan Bitcoin. Perfecto. Estás leyendo carísimo esto porque pararon de minar. Están minando viewers. Minando viewers. Me estoy riendo mucho. Me alegro, esa es un poco la idea. Creo que a Fer. ¿A Fer? A Fer la última vez. Con alguna gilada. Sí, sí. Estoy saliendo. Y todavía me estaba por bañar. Estás por duchada. Es normal. ¿Soy de llegar tarde? No. Estoy muy puntual. Qué bronca. Yo soy de los chicos. Nunca llegué todavía. Muy, muy puntual. Igual esta vez me lo cambiaron. Pero también mentiré. Dije 4 y media. Hice todo lo posible. No puedo. No puedo. No puedo. Pero bueno, estamos hablando de vos. Bueno, sigamos. Díaz, ¿alguna vez te cagaron plata? Sí. Sí. Sí, un montón. Un montón de plata. ¿Conozco a alguna persona? Sí. ¿Sabes que viene alguien y cuenta que le cagaron plata? Conozco a la persona. Sí, sí la conocí. Y casi siempre también me cagaron a mí también. Puede ser. Pero en este caso no estoy seguro. Así que no quiero juzgar. Pero... ¿Y lo resolviste? Sí, sí, lo resolví. Eso te iba a decir ahora. Lo resolví. Fuiste descagado, digamos. Sí, fui descagado. Perfecto. Como la amiga de Juan P. Claro, tal cual. Muy bien. Y la buceaba. Esta es fuerte. Es una punta de mierda. ¿Metiste los cuernos? ¿Metí los cuernos? Sí. ¿Lo podemos dejar ahí? Sí, sí. A Fernanda no. No. A Fernanda no. Pero si he sido infiel, soy muy poco infiel. ¿Tenés pinta de poco infiel? Sí, sí, muy poco infiel. No. Si estoy en pareja, creo mucho en el amor. Soy monógamo. Yo todavía no tengo la cabeza para la relación abierta. Y mi pareja, por suerte, tampoco. Porque eso sería un problema. Sería causal de separación. Sí, sí, sí. Vango a los que lo pueden hacer. Yo no lo puedo hacer. Una cuestión cultural o porque vayas a saber qué cosa. Creo mucho en el amor. Creo mucho en la pareja y en la confianza. Y nada, boludo. ¿Y tenés pinta de cuando lo has hecho, no sé, de pido o lo que sea? ¿Fuiste culposo? ¿Después la pasaste mal? Claro. Una de las veces se lo dije. Directamente porque no aguantaba con la culpa. No aguantaba con la culpa. Y también entiendo a las personas que les puede pasar, boludo. Y puede pasar. Y todo bien, boludo. No es que me ponga a juzgar eso. No se hace. Cada uno hace lo que quiere y lo que puede. Pero sí, sí. Me gustó. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, vamos. Ahora sí. Ahora sí. A entre dos. La última sección del programa. Qué lindo programa. Sí. ¿Estás contento? Yo también. ¿Qué pasa? Que en este momento no hay. ¿Querés cuca? No. Agua. Sí puede ser. Agua, sí hay agua. Obvio. Está el guión ahí de... Un poquito de agua. Gracias. Gracias. Perfecto. ¿Te está pasando bien la gente? ¿Te está pasando bien? Loco, cuéntenos. Recién Rada dijo que lo está pasando muy bien y a mí me pone muy contento que los invitó. Bauti, ¿le está pasando bien? ¿Te está riendo? ¿Sí? Está mi primo, tiene un lomo bárbaro, tiene unas pachas. Boludo, tremendo. No, las pachas. Abogado. Se levanta cita entero. Yo, dame cinco años que estoy empezando. Empecé a entrenar hace tres semanas. Hace tres semanas. No me puedo mover, boludo. Te lo juro, mirá. De hecho, todavía... No me puedo mover, boludo. Se cambió de silla y le duele. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Mirá, me paro, señor director. Discúlpeme. Mirá. Este brazo se ve que lo estuve trabajando más este último tiempo porque no lo puedo estirar del todo, boludo. Impresionante. Tengo que hacer... ¡Claro! Y ahí me duele que no entendés lo que me duele, boludo. ¡Ay, las piernitas! Porque ayer hizo piernas, Raddy. Muy bien. Hizo piernas. Es paja hacer piernas. Es difícil. Qué feo que es, boludo. No sirve para nada las piernas, boludo. ¿Para qué querés? Yo quiero tener un poquito de gana, cosita. Voy a sentirme bien. Para mí yo siempre digo, el objetivo es una foto en cuero en Instagram. No quiero subir 20 después. Quiero poder subir una. Yo quiero sacarme la remera de no tener vergüenza cuando estoy solo. Eso es lo que quiero, boludo. Conmigo mismo. Qué tremendo. Conmigo mismo. Hoy es muy penoso lo que voy a decir. Pero estaba de buen humor. Y cuando estoy de buen humor, yo bailo muy mal. Y tengo muy reprimido. El baile tiene mucho a ver con la represión, el machismo. Cuando estoy solo y de buen humor, hoy estaba bailando una canción de ti en mi casa. Que si alguien me hubiera visto, no cogía nunca más en mi vida. Y en un momento me encuentro con esa imagen en el espejo. Y digo, qué mal bailás, hijo de puta. Me empecé a liquidar y no me gusta tu cuerpo. Era como al espejo. ¿Sabés por qué, boludo? Porque bailamos. No bailamos porque bailamos. Bailamos para que nos vean bailar. Cuando vos te relajás y bailás, boludo, bailás re bien. Porque no estás pensando en eso. A ver si es correcto o no es correcto. Yo bailo bailar, boludo. Yo bailo como el orto. Y cuando bailo, bailo. Para pasar bien. Es que viste que el baile... No el baile de... Pero el baile de lo social... Yo en un momento de tanto salir de juego, ¿verdad? Yo de noche soy piquín. Pero porque es algo que agarré práctica, agarré ruedo. Y tenés tus coreos, ¿no? Sí. Sí, me quedo en mi lugar. No me la juego muchísimo, estoy de acuerdo. Viene una piba, tengo siete vueltitas. Me sacás de ahí, me fui a la B. Estoy totalmente de acuerdo. Pero iba a contar algo chiquito, porque Raza me quiere ir. Estamos en horario todavía. Te quiero... Te voy a escuchar, ¿no? Te voy a escuchar. Yo tengo permiso para circular. Perfecto. Que tiene que ver con... Que yo quería entrar y una... Ahora se llama una, un instituto nacional del arte. Y yo era el cheto, y una... Un profesor de rítmica, rítmica yo. Yo soy el tipo con menos ritmo, ¿verdad? No te tengo que decirte, no hace falta. Del mundo. Del mundo. Iba lo de una chica, Flor Piturro y amiga de Darío, que todavía nos acordamos a la casa. Quería entrar a la facultad, necesitaba entrar a esa facultad. Y me decía Hollister. Porque una vez fui a una remera Hollister, un error. Profesor de la izquierda, y yo era Hollister. Encima Hollister y era amarilla la remera. Era palmatrista y ¿te la acordás la remera? Sí. Yo también. Y Hollister, Hollister. Pero hubo una onda en que estaba decidido a no dejármela pasar. Yo me ponía último en la fila. Y el día que rendíamos, yo siempre digo que es el video que más quiero tener en mi vida. Y luego me dice, Hollister, si no te soltás, no vas a entrar a esta facultad. Yo voy a poner música y no me importa lo que hagas. Rara bien, 45 personas. Yo cerré los ojos y durante como 5 minutos... ¡Qué bajón! Pero no sé lo que dicen, ¿entendés lo que digo? ¿Entraste? ¿Qué? ¿Entraste? ¡Entré! Bien. Terminé y medio a nivel de parodia aplaudieron todos, como diciendo, se la jugó mal. O sea, hizo un papelón, pero dejó todo. Nunca abrí los ojos, porque si abrí los ojos no había chance de que lo pudiera hacer. Y el flaco me vino y dijo, muy bien, pero yo me acuerdo de estar girando, porque la represión seguía. Si bien un poco les duré, decían, ¿qué pija estás haciendo, bro? No, no es tristeza, boludo. Es triste. Es triste, porque es bailar delante de la gente. A mí en cast me pasó, en el cast del teléfono. Claro. Sabía que bailar y también bailaba como el orte, pero bueno, ya fue. No, pero vos sos músico también. Sí, yo tengo buena corporalidad. O sea, yo sé mover el cuerpo, pero me cuesta esta cuestión de la coreografía, de hacer esto. El cierre de El show anterior, sí El show anterior es una fotografía imposible Sí, sí, sé mover el cuerpo Pero bailando me cuesta Que yo me da vergüenza, entonces ahí Me cago Olvídate del concepto del show en sí mismo Si no de la competencia realmente Como si fuera un masterchef, más cuidado ¿Harías una competencia de baile en televisión? ¿Cómo desafío? Sí, reo, me cago La incomodidad me copa Seguimos con Uno y uno Entre dos Me gusta, uno más uno Y ahora quiero una sección y llame uno más uno ¿Con quién tomarías un Fernet o en qué contexto Lo disfrutarías más? Si no te trataste del Fernet, elegí la vida vos, no pasa nada Con cualquier persona, puedo decir No, no, ahora te voy a decir entre dos Perfecto el nombre, dale ¿Con Jorge Ginsburg o con René Labán? René, boludo, quiero ir a ver de vuelta Hablar con él, fui muy amigo de René Sí, 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 compartí mucho con él Y sí, con René de vuelta Me encantaría Me pasa algo que te lo quiero Que vos estuvieras nombrando gente acá Pero me impresiona Que Trataste mucho En muchos casos De también de amigo Con el payaso Chacobachi Chacobachi Lo dije mal Chacobachi, Chacobachi Ah, perfecto Que obviamente lo conozco A René Labán también Pero digo Te hiciste muy amigo de muchos ídolos tuyos ¿Qué onda eso? Re loco Ginsburg te contrató Nunca los vi como ídolos O sea, yo no soy fanático de nadie Pero tampoco los veía como un par Hasta que en un momento Ellos se abrieron como par Tampoco me sentí nunca par de René Labán René Labán es mi institución René Labán O sea, René Labán te lo añó a los Beatles A ese nivel, boludo O sea, otro level, boludo Y un chabón único En el mundo del arte Y de la teatralidad Pero sí, qué sé yo Como flashero Nunca lo había pensado así Pero como que terminé pegando Yo iba muy bueno Yo te lo viste y digo Ahora tal, ahora el otro Tal el otro Yo con Ginóbili Y cada tanto mandarnos mensajes Bueno, es la siguiente Porque hay uno de los dos Que creo que no tenés tanta buena onda Pero como sos vos Por el semana que viene Tenés muy buena onda Tomarte un Fernet con Ginóbili O lo que sea O con Messi Ginóbili Con Ginóbili Por lo que ha hecho por vos Sí, con lo que ha hecho con mí Porque creo que tengo más cosas En común No, en común y en pedo Para hablar Qué sé yo Con Messi Yo no sé dónde juega Messi Ese es mi nivel de fútbol Claro, no, ni idea A mí no me emociona Verlo jugar a Messi Claro Y con el básquet ¿Te gusta un poco más? Sí, el básquet no Esa es mi pregunta Porque yo el que quería Hablarte de Ginóbili Le dije a los chicos Yo soy más fanático del básquet Que del fútbol La gente que me conoce lo sabe Y Ginóbili a mí me dio la posibilidad De no ser un boludo En Estados Unidos A ese nivel Yo llego a Estados Unidos Viví cinco años Con Ginóbili Vistiendo dos puntos por partido Diciéndole a mis amigos No lo sabía No sabía mucho Este va a ser un crack Uy, mi primo Que yo iba a decir Este es un crack Ginóbili se convierte en un crack Y a mí me cambia La adolescencia A ese nivel Y digo Guau A Rada le fue una entrevista Tiene buena onda Tengo entendido Que por Bahía es esto Sí, sí, por Bahía Yo trabajé En un par de cumpleaños de él Digo No soy amigo No, se me iba a chapiar acá Porque soy amigo de Ginóbili Pero cada tanto nos mandamos ¿Vos poneme de gracia Para el video de YouTube? Soy amigo de Ginóbili Cada tanto nos mandamos mensajes Qué sé yo Es un chabón muy buena onda Y con Messi O sea Sé lo magnífico que es Messi Me encantaría algún día Tener una charla con él Tupo en Rada House Con Messi Pero no lo haría nunca de fútbol Claro Porque no tengo de qué hablar Porque no sé nada Nada es nada Y no es una postura Él idolatra mucho El amigo tuyo De Deber Maray Ah, sí, a Mariano Sí, sí Eso también Él abrió su show del Soleil Una canción de Mariano A mí Messi me manda un saludo Por mi cumpleaños Y de fondo se escucha a Deber Maray Es una idea Una locura Una locura Bueno, seguimos Seguimos Me gustó Yo con Ginóbili tengo una cosa de loco Pero bueno Con Tito Piqué O con Michel Curte Mancho Gracias Con Tito Piqué Me muero por verlo de vuelta al viejo Tito Piqué Es ¿Cómo estudió la producción? Gracias Tito Piqué Fue el instructor El profesor De esa banda De esa banda Ya esperábamos antes Sí, Tito Un viejo increíble Me cambió la vida La infancia Fue un flash Ir a la casa de Tito Yo pensaba esto No iba a jugar a la pelota O sea, a mi viejo No me mandaban a fútbol O a básquet Tu abuela Me mandaban a un viejo Que nos enseñaba a tocar jazz Es como Increíble Y era una casa tipo Rincón de luz Una mansión que tenía el viejo Porque había le dado mucha guita Y le daba clases de jazz De la década del 20 Pendejos Y tocábamos en festivales Y nos contaba historias De fantasmas Que había en esa casa Y mientras que nos enseñaba La vida de Louis Armstrong O Jerry Roll Morton Que fue un pianista Del carajo Del jazz tradicional Fue una locura eso Volverlo a ver al viejo Para solamente agradecerle Todo lo que hoy soy También es porque yo iba A la casa del viejo Ese a jugar Y a tocar la batería Me gustas Me copa Me copa Sin duda Siguiente Diciéndote dos cosas Y te la improviso acá Porque quiero hablar del tema Hoy ¿La magia o el estándar? No, la comedia La comedia Yo la magia la dejé Colgué la galera hace tiempo ya Sigo siendo mago Tengo En mi caja de herramientas Está la magia Pero sí, sin duda La comedia A mí también Me abrió otra cosa Yo fui mago 20 años Y lo reagradezco Y lo despido Ya está Yo ya Me aburrí de eso Y tuve que pegar un volantazo ¿Qué pasó algo con el estándar? Porque yo me acuerdo Hoy le he contado a los chicos Me acuerdo Patente Ir a Jack Flash Lo actuábamos con Fer Vos manejabas Primero le he contado a los chicos Se ríearon Y me fallaba la idea De un artista Que tuviera auto Ya eso Era contar a mis papás Que por ahí No dudaban Porque se me mancaron Pero tenía algún miedo Se puede Y un chabón Me acuerdo del auto Si no me equivoco Era un Ford Fiesta Un Ford Focus Medio azul Un azulado medio claro Bueno viste O sea La imagen Y después me acuerdo Que no discutimos Pero que se chivó un poco La charla Porque yo soy Y era en ese momento También más joven Y más apasionado del estándar Que yo me acuerdo Que Fernanda me dijo Porque yo me calenté Y yo sentía Que vos En el afán De hacerme entender Que yo después Con el tiempo Lo entendí El respeto Y lo importante De los capocómicos argentinos Que el argentino El estandapero joven Siempre está con esto viejo Que no tiene ni idea Pero también notaba De tu lado Como un leve Como desprecio al estandap Y después me sentías al estandap Y yo dije Hijo de puta Si no estandap No 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 Yo no es que un leve Fue como Detestaba al estandap Ah bueno eso Y cuando te dijeron al estandap No boludo Me parecía una verga Al estandap Pero porque era un ignorante Y fue Fernanda boludo La que me dijo Chabón Dejá de hablar así al estandap Primero porque tu novia Es estandapera No yo me acuerdo Que nos chivamos Porque yo en ese momento Yo siempre fui Yo de muy pocas cosas Yo tampoco soy fanático De nada Pero de muy pocas cosas Siento que sé Y le dice tanto Ni cuesta así Sabe más Pero yo Digo Me formé lo que me puedo formar Y tú Estuvé tres o cuatro cursos Después fui a estudiar Juan Barraza gratis Porque quería ser asistente de él Entonces te escuchó Y era como No loco Pero fue lindo Porque nos permitimos Ese cruce Yo me acuerdo también Sí fuerte boludo Y fue con respeto Obvio Sí sí Pero el estandap A mi me parecía una verga Pero porque no había visto estandap Había visto a alguien Que creía que era estandap Y Fernanda me dijo Tenés que estudiar estandap Porque aparte el estandap Te va a dar una herramienta más No 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 Anotate en el curso de Fernando Lo hice Y me cambió la vida Porque me permitió decir Che pará Yo puedo salir así Hacer comedia Hablar de mí Sin tener la excusa De tener que hacer un truco Para hacer comedia Claro Sí boludo Ni hablar Y si me hagan los lugares No tengo ni idea acá Por ahí leerlo Así que corregime Porque deben haber algunos Que son los grosos Pero hay en También lo puedo ver en estandap Pero en la magia Veo muchos lugares comunes En la comedia Entonces te dio más herramientas A la hora de ser Mucho Hago comediante Yo siempre intenté salirme De ese lugar común Porque la magia Tiene como recetas De este chiste Va con este truco Sí sí boludo El viejo de la cuarta fila Claro exacto Y nada Y se potenció Todo lo que yo venía haciendo Obvio me abrió Boludo Instagram Y el estandap Aparte fue de la mano Fue en el mismo momento Me permitió hacer Todas las boludeces Que a mí me gustan hacer Y todas las cosas Que me gustan hacer Sin el traje del mago Y con el estandap La herramienta Para poder hacer comedia Concreta y directa A mí me da risa Porque sin darnos cuenta Porque nosotros Cada uno sabe su tiempo Pero lo que viene Huaco acá Y nos nombró los dos Viste muchas veces Como la primer camada Incluso antes que Lucas Y Robert De videos Y fue Piola Ah nosotros La primera camada Ah claro Sí Exacto Y fue loco Y vos chabón Fuiste el que nos abrió La puerta a todos Eso es un montón Lo dije Muchas veces Pero eso sí Muchas veces Y como dice El sticker Me sirve que lo diga Porque es lindo que lo diga Pero No boludo Yo te miraba en Instagram Y me decía Ah boludo Cuando a mí Fede Se dio un leak Me dijo Tenés que meterte en Instagram Instagram estaba naciendo O sea fuerte O sea ya venía hace un tiempo Yo tenía mi Instagram Le sacaba fotos Unos ravioles Una caga de un perro Le ponía un filtro Y estaba lindo Y Fede me dijo Tenés que hacer esto Boludo Mirá Grego ¿Quién es Grego? Claro Y ahí cuando lo veo Ah el chabón Que discutí en el auto Que me lo encontré En el aeropuerto Yendo a Perú Qué sé yo No me acuerdo Que una vez en la costa Me dijiste un día Che qué onda con vos Que te creció la pija por acá Me dijiste Me acuerdo que me hizo reír En un restaurante Yo ni entendí la analogía Porque yo ese verano No podía creer nada De lo que estaba pasando Y aparte nunca tuve la pija grande La verdad Les tiro el dato Por eso cuando hoy dijiste Dije no Y fue como Ah Ahí entendí Creo que la primera vez Que me habían hecho Una analogía de ese estilo Fue como gracioso Y fue Mirá puede ser Gracias Y nada boludo Y yo te veo Ah boludo Este chabón claro Está haciendo lo que Se le cantan los dos huevos Y lo está mirando Miles de personas Y sí boludo Sin duda Fuiste el primero Bueno gracias No no De lo que sí me abocaron Es que yo no tenía No tenía nadie Para mirar para atrás ¿No ves? Yo era creer que eso Estaba Santi Maratega Pero no hacía stand-up Estaba Santi Vázquez Pero no tenía las intenciones Teatrales ni nada Pero sí me acuerdo De Creo que esto puede funcionar Que vosotros por ahí Tenían una Una persona Para decir Bueno a este Ladri le funcionó Así que bueno Gracias por eso No era tampoco la idea Pero sí me divirtió Que nosotros somos Están en nuestro micromundo Y para otros pibes Muchos más jóvenes Es como Rada y Grego Era como bueno Y un poco más Era Luca y Robert también Estamos viejos A eso voy Yo más que él Pero vos parecés más joven Tenés onda Yo no tengo Rada tiene onda Yo no tengo onda Yo no tengo onda Yo no me lo digo Tiene onda Es como que Yo le pongo ese bus A la tortura Y dice ¿Qué hace el pelotudo Con este gozo? ¿Con Stevie Wonder O con George Carlin? Wonder Es de mis artistas favoritos Stevie Wonder Sin duda Me encantaría también Si tengo que elegir Qué cagada Tener que elegir entre esos dos Pero Wonder Sí, sin duda Es mi artista favorito Fuera de que es El músico que más me gusta Además es de los artistas Que más me gusta Me encanta Me gusta desarmar Stevie Wonder Yo no sé Tipo que la rompe Y que ciego Es como los dos datos Que tengo Escuchalo Nada más Lo voy a escuchar Lo voy a hacer Es escuchar Mételo de fondo Todos los temas Te van a gustar Lo voy a escuchar Sí, boludo Voy a dejar de escuchar Siempre las mismas seis canciones Dejar de escuchar el trap Claro Me encanta el trap Sí, pero entiendo Lo que decís Me gusta Las tortugas ninjas O con Batman Un fernet, eh Las tortugas ninjas Pero Batman Un fernet con Batman Sí, recontra Me gustaría Me encantaría ver su mansión Me muestra todo eso Hola Me encantaría Todos los que imitamos a Batman Hacemos esto No sé por qué Y él no hace esto No No, no hace esto Las tortugas ninjas Por lo que significaron En ese momento Sí, fue re loco ¿Por qué tenés tanta pasión Por las tortugas ninjas? Me gusta mucho La estética urbana New Yorkina Sí Y lo que significó En ese momento Las tortugas ninjas Explotó todo Las tortugas cuando salieron Explotaron Y cuando yo era pendejo Y consumía eso Vos no consumiste las tortugas ninjas Es que yo me acuerdo De Dije no tenía mucho recuerdo De mi infancia Y me ve como Me desbloqueaste Estar mucho tiempo Disfrazado de las tortugas ninjas Claramente me gustaba mucho Pero no me acuerdo De que me gusten Claro Yo las miraba Estaba siempre disfrazado De las tortugas ninjas Era un flash Las películas tortugas Boludo eran un flash Cuando aparecieron Unas tortugas ninjas Que comían mutantes Boludo y adolescentes Eran como nada Boludo Tienen onda Y tiene onda La estética tortuga ninja Tiene onda Me gusta No sé nada tampoco Las tortugas Me gustan las tortugas Ah ok No es que te pones a ver Las películas Esas cosas que salen No No sé ni quién Los nombres de los creadores Este domingo sale un video Y un youtuber Juanito del Carajo TV Que está buenísimo Lo que hace el chabón En Youtube Y me pidió Que yo explique Un poco de las tortugas Le digo Mandame el guion O sea Me tengo que poner Googlear No sé nada Tengo un original Hecho por el chabón Que me mandaron De regalo Y qué sé yo Pero no sé nada De las tortugas Me gusta que digan La gente dice Yo en un momento Usaba mucha remera de banda No tenía ni pute Y lo decían Todos lados Me puteaban Me gusta la estética Sí Y cada tanto Me ponían una de Justin Bieber Tengo un fanatismo Con Justin Bieber Yo me hago cargo Y me decían ¿Cómo vas a tener una remera de Justin Bieber? Y le decían Esa es toda la canción Esa es hermosa No me rompa la bola Es hermosa Vamos con la siguiente Con el casero Alfredo Casero Estamos hablando De Cha 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 No puede Está con la S Pensé que la sonaba este O con Nico de Tassi Lo quiero mucho a Nico Pero ¿Qué estamos hablando chicos? Ahí la producción de Ross Con Casero Es obvio Pobre Nico Lo estamos poniendo No Lo hago a Nico Lo estamos ideando Él muere con esto Aparte es facilísimo Lo estamos poniendo Nico Vamos a tomar internet Sí Tratá No boludo Casero Y aparte ese Casero No el Casero Ahora que No el Casero de ahora Es para No no Yo tengo la esperanza De que todo lo que está haciendo Que Alfredo Casero ahora Sea una gran performance Que dentro de un tiempo Lo explique Y digamos Sí Sos un capo Al final Porque la verdad Lo escucho y digo Alfredo Porque ¿Vola? No ¿Vola una película? Claro Que haya hecho una película Para ver la reacción De la gente Y digan Porque boludo Yo me crié real Viendo a ese chabón Ese chabón Formó Mi forma de hacer humor Me explotó la cabeza Casero Era increíble Lo que hacía Alfredo Casero Alfredo Casero Tenían un departamento así Y hacían un programa Porque el dueño del canal De América Creo que era Urnequian Le dijo Ah me gusta lo que hacen ustedes Tengo un espacio de televisión Y lo hicieron boludo Y esos pibes Sí eran revolucionarios Fueron hacer algo Que no entendía nadie nada Pero ellos les divertían Y lo mantuvieron Boludo A capa y espada Unos genios Unos genios Lo que fue El Chachachá De los 90 Increíble ¿Él está también En todo por dos pesos? No Todo por dos pesos Fue Alberti Capusotto Que fue después De Chachachá El Chachachá Empieza de la cabeza Y después se transforma En Chachachá Perfecto Me gusta Me gusta Que me cuentes Yo de mirar en YouTube No más la verdad Está perfecto Con Broncoespasmo O con Cristóbal Joropo Los amo a los dos Boludo Pero creo que la oscuridad Que tiene Broncoespasmo Me dan más ganas De tomar un pernet con él Sí Me gusta Broncoespasmo Más a mí Más a los dos me gustan Más a los dos Más a los dos Cristóbal Joropo Verga Es que el tipo Es muy sufrido Me gusta Cristóbal Joropo Me divierte mucho Me pasa con Cristóbal Joropo ¿Qué pasa con tus fanáticos Que debes tener latinoamericanos Con Los revancan Los revancan Los revancan fuerte Yo fui mucho a Venezuela A laburar Mucho, mucho Y tengo público en Venezuela Y Y los revancan O sea, como el escabe Me dicen Tenés mezcla de varias Zonas de Venezuela Debería ser más maracucho Porque en realidad Se supone que es maracucho Maracucho son los de Maracaibo Pero Pero sí, ahí está No, no es difícil igual No, es re difícil Es bien que me sale ahí El chileno Pero estoy peleando todavía Pero me gusta Me gusta, perfecto Le hicimos Le hicimos el culo a Boca Decime si no No, increíble Lo matamos a Boca Increíble No, no, no Increíble Qué lindo público que tenés Increíble A este me gusta Escuchando Hakuna Matata O El Ciclo de la Vida ¿De vuelta? Escuchando Hakuna Matata O El Ciclo de la Vida El Ciclo de la Vida El Ciclo de la Vida Radagast Uff Tremendo No, es cual ya está Ya estoy 200 lucas abajo Bueno, nosotros estamos Bueno, estamos 17 Y hay que cambiar los mix todavía La concha de la lora Soy Rada Agustín Alistarán Hizo la voz de una de las hienas En El Rey León Y vos decís Eso es increíble Sí Vamos a aplaudir también Sí Pero qué es lo mejor de eso Yo venía remando un montón A una pibita Que veníamos saliendo Y yo quería curar Quería Estoy muy sincero Y no se daba Y vamos a ver El Rey León Y en un momento Está hablando la hiena Y yo la miro así Y le digo Ese es mi amigo Y la amiga vino Un poco de cara Me echó un móvil Un poco de cara No entiendo lo que está diciendo Porque estamos en el cine Es mi amigo Y salvo te juro Toda una discusión Una charla Como Gente La voz doblada Que está Errada Y toda una explicación Yo sacando el texto Este Era genial Porque para mí No era lo importante Y la amiga no entendía Por qué para mí Le dije Creo que es más Lo que me cae bien Errada Que lo que me importa La primera No estaría insistiendo Tanto con la idea Y ahí me di cuenta de eso Que a mí no es amigo De una hiena Y ahí me di cuenta Que me parecía muy groso eso Como Yo te lo había felicitado Lo había visto Me lo había contado Cuando Fue uno de los que tuiteé Para que Repiteabas Sí Y compartí las historias Para que Pero verlo Fue muy loco Sí Yo flasché Boludo Flasché Nosotros vimos la película En el cine que tiene Disney El privado Viste el chiquito Ahí Con Bianca Y con Fer Y fue como A mí significó mucho El Rey León Cuando la vi A la edad de Bianca Cuando vio La remake Que su papá Trabajaba Entonces Fue boludo Fue como Verla Bianca Flasheando Bianca me decía Papá ¿Te das cuenta Que tu voz Está en una película De Disney? Y decía Bianca Como no lo podía entender Y al final Los títulos Uno de los primeros títulos Que aparece del cast Es el mío Por mi apellido Aristarán Y ríe loco Pum Agustín Aristarán Y digo Weee Boludo Que es loco Y hace poco la vi De vuelta Que el No sé Creo que está En Amazon No en Disney Plus Disney Plus Y flasheé Boludo Si es una locura Y de hecho Cuando escucho la voz Digo Que es loco Boludo Estoy hablando yo Si a mi me pasaba Que no me Me iba Me iba de la peli Debe pasar mismo Si boludo Porque era En un momento Ya está Entendimos Pero para mi Era eso Era que aparezcan Las guinas todo el tiempo Que vuelvan Si que vuelvan Es poquito Lo que hago Son unas líneas Pero fue una experiencia Re loca Re loca Re buena Un flash No y fue una película Que se hace algún Por tu personaje En que vos te representaba mucho Y que así como en otras cosas Te dije que no A mi el rey león Fue todo O sea yo Yo tenía una obsesión Mi viejo era como que pesado Era que me traigan el peluche Y es de los pocos recuerdos Familiales que tengo De Albir H. Recoleta En ese momento De Albir H. Recoleta De ir todos juntos De que fuimos el día De mi cumpleaños O sea Que bueno Entonces Es como de repente Un amigo ahí Dije Guau que loco Te felicito Bueno Y respondiste la película La historia Uf La pregunta La película La historia La pregunta El ciclo de la vida Perfecto Rimpió no Se rimpió Si 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 Hacé la rada por favor Es verdad Ah eso Si si Quieren quitarse a comer Ay boludo No me acuerdo Del texto ahora Bueno Presuponente Que decía Uy Me olvidé Decime un texto Decía que Que iban a ir Detrás del padre ¿Cómo llamaba el padre? Mufasa Es el papá Pero Bueno No me acuerdo Pero cualquier texto Que lindos gatitos ¿Quieren quedarse Para la cena? Algo así Algo así Si muy bien Me gusta Está buenísimo Está buenísimo Lo usas en la intimidad Es la voz esa Si si Yo le digo a Fernanda ¿Quieres comerte Esta pierda? Si Le digo a Fernanda Y Fernanda Se va Se va Se va en el acto Yo del todo Pasando la aspiradora O cortando el pasto Pasando la aspiradora Señor Tengo un fetiche Zarpado con las aspiradoras ¿Tenés la Ferrari Y las aspiradoras? Si si tengo Tengo la Ferrari Y las aspiradoras Creo que salvamos La pobreza del noroeste De la provincia de Buenos Aires ¿En serio? Con esa aspiradora ¿Y esa taca taca? Si Un mango arriba del otro ¿En cuotas? ¿Afuera? Afuera señor No traje una Traje afuera Una traje la otra Afuera La valija ¿Quién lo hemos parado? ¿La pared y de vuelta Para que entre? No No Porque no saben Lo que estaba trayendo Claro ¿Quién va a saber El valor de una aspiradora? Claro ¿Qué es esto? Una aspiradora Va a pasar Es más Si te repreguntaba Mole Eso es una aspiradora Una aspiradora No se echar las pelotas Hay uno ahí con un iPhone Una vez me traje Un sistema de sonido Muy caro de Chile Y una barra de sonido Bosé Con el coso Una pelota de guita Me la traigo Y yo me dice ¿Y eso qué es? Una barrita de sonido Una barrita La barrita de sonido Y bueno va a fertilizar Una barrita Una barrita de sonido Ah, pasá, pasá ¿El diminutivo todo? ¿Este? ¿Eso qué? Es un maletincito con falopa Una barrita Una casita Una falopita Falopita Es falopita No me deja pasar Es un poquito Ah, perdón Disculpe Si no lo quise molestar Una bombita Una bombita Una bombita Una bombita Un pan de trotil Mirando el milagro De Petinto O leyendo En búsqueda Del pez dorado Qué lindo Cómo sabe la producción No digas la producción Está claro Yo lo sé Si no sabía ni leerlo El milagro de Petinto El milagro de Petinto Que recomiendo ¿Vos la viste? No Tenés que verla Sos conveniente Tenés que ver esa película Es la película Es una película De culto ya Muy interesante ¿Hay alguna guiana En la que vos hagas la voz? No No me interesa Perfecto Pero vas a Boludo Es una película increíble El milagro de Petinto El milagro de Petinto Es española Es española Muy bien Un delirio La vas a ver Va a empezar la película Y decís ¿Qué es esta verga? Y después va a empezar A pasar todo La vas a terminar de vez Y decís Wow, boludo Qué buena peli Y cuando la vuelvas a ver Vas a encontrar 20.000 chistes más Y cuando la vuelvas a ver Vas a encontrar Más chistes Y la vas a ver Con amigos Y se van a repetir Mirala con tu primo El que está bueno El que es abogado La vas a ver Y se van a empezar A hacer chistes internos De la película Y eso pasó En mi adolescencia De verla tantas veces Esa puta película Fumado No fumado Borracho Seco Careta De todo Boludo Y es increíble El milagro de Petinto Es mi película Favorita de comer Me diste mucha gana De verla Boludo Sí Estamos hablando De milagro de Petinto Señor Claro que sí Y es más Te voy a decir Juan y Ponche Ponche Tengo las cartas Originales del milagro de Petinto Cuando dicen Full de negro chino Chino, chino Negro, negrito Tengo las cartas Originales cerradas En casa El milagro de Petinto Menos mal que no fumaba Ya vienes Todas frases de ahí Mariconazo Mirá boludo Ahí está La gente lo vio Los amo Mariconazo Ahí está Igual Tiararí Tiararí Bárbaro La vieron Por ahora es la misma persona ¿Quieres decir algo? Todas las frases son la misma persona Puede ser Bueno Pero es un capo Pero es un capo Sí Es una chica creo de hecho O no Un chico No sea burroso La vi Es muy mal Errada No se entiende nada Quizás no la entendiste Vos Me hiciste Verdad La mira Tiene Tiene un Vendiste más esta película Que tu especial Pero ahora lo voy a vender mucho Tiene un gallego Muy profundo El texto Si la llegas a encontrar Subtitulada Mucho mejor Ok Listo Perfecto Si no la tenés que ver Un par de veces Porque si tiene un gallego Eso que dice No se entiende nada Puede ser que sea el diálogo Al principio Si huy huy No entiendo No entiendo Pero sí Pero yo invento La gaseosa Macho Dice en un momento Son unos extraterrestres Que vienen al planeta Tierra Y acá está mucho mejor Que en su planeta todo Entonces se sorprenden Hasta por la almohada Es un flash Es muy loca la peli Tiene muchas historias Adentro de la historia Me gusta Perfecto Hay dos fanáticos Me gusta ¿Qué pasó te la del litro? Ahí está Muy bien Comiendo la tortilla De tu abuela O el arroz quemado De tu viejo Uy Es de mi abuela La tortilla de mi abuela ¿Qué pasa con el arroz de tu viejo? Hay una receta familiar Que es un arroz quemado Que se quema todo Se cocina sin agua Sin nada Y se quema Y después se hace Como una especie de risotto Que es como una receta familiar Que lo hacemos todos ¿Está bueno? Sí, riquísimo Y es muy fácil de hacer Y es muy rico Muy sabroso Y la tortilla de tu abuela Que ya no está más Sí, no está más ¿Alguien la sabe hacer Lo más parecido a ella? Yo ¿Vos? Hago una gran tortilla ¿Y cuándo voy a comer esa tortilla? Cuando quiera Semana que viene Nosotros tuvimos una planta Y venís a ver Serendipia a mi casa Y voy a ver Serendipia a tu casa Y también tengo que Hacer carpintería Me voy a estresar ¿Puedo grabar eso, boludo? ¿Te quedás a dormir? Bueno, perfecto Ahí está Y quien te dice No sabe una paja con óculo, eh Cuidado No sé No te quiero decir nada ¿Eh? Por ahí podemos hacer Total, tenemos el óculo puesto Yo te streameo Vos te hacés la paja con el óculo Y yo streameo Me voy a ir cosco Che, estaría bueno que Me... O sea, con el óculo expuesto Me podés pajear vos Eso es lo bueno Eso también está bueno Eso fue bueno Vos ponés de una manera Que sea otra brazo No quiero de tu brazo O Honorio Como la chica esa con Honorio Que la agarraste Qué locura, qué chancha Eh... ¿Haciendo malabares O de payaso? Payaso Sigo siendo payaso Estoy siendo payaso ¿En Japón o en New York? Uy, boludo New York Eh, pará Japón no conozco Vos tenés que responderme la pregunta ¿En Japón o Nueva York? Me hace recalentar, boludo La segunda favorita que conozco hasta ahora Es Nueva York Yo también quiero vivirme a vivir ahí Yo me voy a vivir a vivir ahí, eh Seis meses en mi vida Puedo irme ahí un año Me voy a vivir a un hoy Es una maravilla Tuve con Gonzo Con dos mangos Nos fuimos un mes y medio En su momento ¿Te acuerdas ese viaje? Que hablamos con Luis y Kay Antes de que Luis y Kay También se pajearan Más de la paz Sin óculos Sin óculos Sí Porque con óculos Tenía una excusa La última Fue como Fue como un óculos orgánico O sea, real Analógico Fue un óculos acá analógico Ni auriculares tenía Porque vos ya podíamos agarrar lo mío No, 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 no Ni auriculares Que la caída de un hígado Yo encima lo amo Pero bueno En el patio de tus viejos La última O en la carpintería de tu abuelo Y en la carpintería de mi abuelo Porque a mis viejos Todavía le quedan más balas En el cargador Así que sí La carpintería de mi abuelo Mi abuelo es muy grande De hecho después de grabar La carpintería con mi abuelo A los dos días ¿Estaba vacunado? ¿Eh? ¿Estaba vacunado? Mi abuelo Sí Una dosis No lo conté en ningún lado Y nada Pero tuve una semana Bastante complicada yo Porque mi abuelo Al otro día De grabar ese capítulo Lo internaron con neumonía Si zarpada ¿Eso vos lo contagiaste a COVID? No No, no, no No tuvo COVID Ah Pero yo también Tuve Yo me fui sopado A Bahía Cada vez que voy a Bahía O veo a mis viejos Yo me isopo Y Nada Me isopo muy seguido Por nada Viste Vas a la tele Te isopan O si no Yo me isopo Bastante seguido Porque estoy en contacto Con gente Y no quiero guardearla Soy muy cuidadoso Con el tema del COVID Pero al otro día Lo internaron a mi abuelo Entonces Yo Flasheando Digo Tal vez tuve un falso negativo Y sobre todo Porque mi abuelo Lo internaron No importaba Quien lo había contagiado Pero bueno El día que grabamos Fue un acontecimiento Porque fuimos todos Pero Nada La verdad es que no tuvo COVID Nadie tuvo COVID En la familia Y mi abuelo El segundo día De estar en el hospital Se recagó a putear Con el médico Porque no lo dejaba fumar Y ahí El médico dijo Este señor se va a salvar Claramente Está en la casa Viviendo Si tienes fuerza Va a putearme Porque no se puede prender Un Lucky Strike Es porque está para Muy bien Perfecto Tenemos unos regalitos Más regalos Chicos Pero la gran puta Ni en PH No eran tantos regalos Nada por eso Y tenemos bastante menos presupuesto Que PH Ah si perfecto Es un regalo Agarra desafío En el que yo puedo estar O no Porque yo tengo una agenda Viste como es mi agenda Estoy en casa Meta Oculus Viste Me fui de América En un momento que después Lo único que se hacía En la tele Yo tengo muy buenas decisiones Muy bien Esto es un Te lo iba a sacar yo Pero más vale que lo abres vos Mirá que es una bolsita Me gusta Para Rady Me gusta No Boludo Hermoso regalo Si Tenemos bajo presupuesto Para la feria Obvio No 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 Es un libro usado No Y tiene un sticker adentro Un paquete De De Estribulitas Para que lo abras O no De los Teenage Mutant Turtles No Primero tremendo Me regaló Un libro De juguetes de madera A donde Perdón Boludo Y las Ay la concha De la lora Y cual es el desafío Mirá Cual es el desafío Vos tenés la carpintería De Rady Que hagas alguno de estos Y nada Y cuentes Que te lo regalamos acá Y nada Y mandes gente A mi canal Y digo Aparte no sabes la data Que me acabas de dar Che tremendo Son unos genios Viste Vos en tu canal de YouTube De carpintería Me bardeaste Nosotros como ponemos La otra mejilla Con un libro Para Lo que quería Muy bueno Y un Un sobre de figuritas Me pegaban Me pegaban en el alma Así zarpado Porque aparte yo tenía Esta figura No lo llené Porque no llené Ningún álbum Yo siempre contaba Que me regalaban El álbum Solo me dieron Y me daban curitas Para pegarlo Porque no tenían plata Para las cosas Que flash No lo sé Si lo quiero abrir Nosotros no sabíamos De tu uso Por ahí Mirá Para mi Tiene que ser Vos viste la película Vos viste Naufrago Si Viste ese paquete de FedEx Que no abre Porque es su esperanza Para mi lo tenés Y en algún momento Todavía que sientas Que es el momento Lo abrís Pudo haber sido Algo muy grosso O algo medio boludo Te regalaron Un óculos nuevo Que se ve 360 Te miraste una pajota Y decís Es ahora Y por ahí es ahí Por ahí es un festival En Chile Que fue bárbaro ¿Dónde consiguieron esto? Urgando Urgando Acá nos vamos a decir Todas las cosas Está cerrado Está cerrado No, no, no Esto va Ey Y no te quiero decir Lo que vale Para no te sientas mal No, no, no Pero te acordás La barrita Hay una barrita Hay una barrita No quiero saberlo Una barbaridad Lo que hicieron Me vendieron dos aspiradoras Porsche Compraron ese paquetito Tremendo, loco Gracias Me voy feliz Tremendo, eh Está contento Re contra, boludo Re Y mirá que Fernanda Me dijo No vaya Porque Grego es un pelotudo Pero no, boludo Ya sé No, pero la producción Es buena Por eso vamos a ganar El poscompremio Gracias, loco Tremendo Tremendo Bueno Y mirá la cantidad De gente que hay Gracias por estar ahí Obviamente Más regalos Me voy por una planta Los amigos de Branca Con estas bolsitas En la preciosura La bolsa tengo que dejar No, no, la bolsa Todo es tuyo Me llevo también un Branca Te lo llevas un Branca Qué suerte Porque esto Es un Hay que tenerlo en tu casa Siempre Porque Fernanda trae un Branca Y por ahí viene un amigo Y se lo chupa Y luego Fernanda dice Yo me voy a tomar un fermecito Y no hay No hay Ahora tenés el tuyo Para tus amigos Lo voy a etiquetar Gracias Y tenés la etiqueta Bueno Llegamos al final del programa Yo soy partidario Cuando algo sale bueno Puedes tirarlo Puedes tirarlo Tremendo La pasé muy bien Y nos clavamos ¿Cuánto? Tres horas y media No No Yo no sé el tiempo Tres horas Son once y veinte Tres horas Ah Yo no sé sumar No sé sumar O sea hoy me di cuenta Que no sé sumar Siempre las once Para mí eran dos horas Entonces yo decía Al momento cuando arrancamos Yo hablo todo Por demás Si no me gusta Cuando estamos por empezar Las dos secciones Digo Pucha se me hizo corto No boludo De ocho a diez Son dos Claro Y la siguiente La tercera Así que Mejor Más todavía De buena nota Si lo van a subir A algún lado Directo Sí Va a ir a YouTube Probablemente Ahora tenemos que sacar Dos tres videos más Porque ahora No sé chico Ciento veinte Ahora la reporte en YouTube Y yo Olvidate Porque encima Que lo tenemos que Divide con los chicos No O sea El gasto El a uno A cinco Así De una De una a cinco Dejame hablarle a tu gente Banquen este proyecto Por favor les pido Banquenlo Cada vez que prenda Grego Con Fernández con Grego Véanlo Porque es muy importante Loco Para los que estamos Haciendo cosas Que haya gente Del otro lado Síganlo en el canal Y cuando estén En YouTube Vayan a verlo No para vernos a nosotros No para verme a mí Vean todos los contenidos Chabón Porque de verdad Es muy buena gente Tiene un equipazo Acá atrás Y posta Hacen cosas de calidad Bueno te agradezco Igual ahora te voy a Para ese juego Pero ahora te voy a dar La palabra a vos Antes Me voy a ir diciendo Una cosa Meramente chivial Que es Ya que lo dijo Rafa Voy a ver lo que dijo Vayan a Suscríbanse al canal de YouTube Que somos poquitos Y es re importante para mí Así que ahí lo van a decir Aparte para ustedes Es un click Si ustedes Hoy lo que están acá Que son dos mil cien Se suscriben todos Ya tienen dos mil cien No me cambio un montón Un montón Estamos en 18 mil Cuando estamos por ahí Acá te llevo a 20 mil Y hoy pudimos haber llegado Los 30 mil ciengres en Twitch Y te digo algo Antes de 10 años Te dan la placa de YouTube Ya te lo digo ¿Me dan la placa? ¿Se seguís con esto? ¿Un buen achoreo? No te la van a traer A 100 mil ¿Vos decís? Sí volante Me gusta Ojalá Sería relieve Me muero la placa Bueno Si no te la hago yo Una carpintería De madera Te hago una de madera Que bueno Hay uno que es Placa de YouTube Perfecto En el libro En uno de los jugos Está al lado de Metegol Entre Metegol y Jenga Hay placa de YouTube Ya somos 30 Acá en Twitch No te voy a festejar Me voy a ir Era solo eso Y quiero antes agradecerle A Agustín Aristarán A Rada Decirles que vean El especial de Netflix Pero lo puede decir ahora él Así lo vende bien Y nada Agradecerte Rada Porque viniste Yo me voy a ir Y este programa Cierra siempre a esa cámara Donde le invito Puedes decir lo que quiere De un chiste y putearme O Robert se emocionó Juanjo también No sé lo que te canta Una vez de esto yo Hablar al programa Decir lo que quieras Yo solo quiero agradecer Gracias Muchas gracias por venir De verdad Insisto En bancar Los proyectos independientes Que se Nada Que dejan el alma El corazón La dedicación Que tiene este chabón Y todo su equipo Es zarpada Banquen Movidas independientes Porque acá está la aposta En lo independiente Que no dependés de nadie Más que sí Que venga una marca Y te tire un hueso Para poder morfar Pagar a la gente Y demás Nos vemos En todos lados Pero lo que más me importa Es que el 27 de mayo Se estrena mi segundo especial En Netflix Que se llama Serendipia Que es un show Con un montonazo De amor Puesto al servicio Al entretenimiento Véanlo Véanlo en el primer Fin de semana Porque es importante Para nosotros Si no tenés ganas de verlo Pone play Haceme la gamba Pone play Nada más Dejalo ahí corriendo Eso hace que la gente De Netflix Me pague Por cada play 250 dólares Por lo tanto No, mentira No me pagan nada Ya pagaron Me tienen que pagar Les mando un beso Grande Gracias por este espacio Gracias por ver tanta gente acá Nos vemos la próxima Hasta luego Ferme con Greco Vamos de nuevo Preguntas malas Sin ritmo bueno Ferme con Greco Vamos de nuevo Tomar Ferme Y romper los huecos Ferme con Greco Ferme con Greco Ferme con Greco